Roberto Bolaño, la literatura nace en América. Cuando el río es lento y se cuenta con una buena bicicleta o caballo, si es posible bañarse dos y hasta tres de acuerdo con las necesidades higiénicas de cada quien, veces en el mismo río. Augusto Monterroso, Los Mendiluce, Edelmira Thompson de Mendiluce, Buenos Aires, 1894, Buenos Aires, 1993. A los 15 años publicó su primer libro de poemas, Apapá, que consiguió introducirla en una discreta posición de la inmensa galería de las poetisas de la alta sociedad bonaerense. A partir de entonces fue asidua de los salones de Jimena de San Diego y de Susana Lescano la finur, dictadoras de la lírica, y del buen gusto de ambas márgenes del plata en los albores del siglo XX. Sus primeros poemas, como es lógico suponer, hablan de sentimientos filiales, pensamientos religiosos y jardines. Entonces, coqueteó con la idea de hacerse monja. Aprendió a montar a caballo. En 1917 conoce al ganadero e industrial Sebastián Mendiluce, 20 años mayor que ella. Todo el mundo quedó sorprendido cuando al cabo de pocos meses se casaron. Según los testimonios de la época, Mendiluce despreciaba la literatura en general y la poesía en particular. Carecía de sensibilidad artística, aunque de tanto en tanto acudía a la ópera, y su conversación estaba al mismo nivel que la de sus peones y obreros. Era alto y enérgico, pero distaba mucho de ser guapo. Su única cualidad reconocida era su inagotable fortuna. Las amigas de El Demira Thompson dijeron que había sido un matrimonio de conveniencia, pero la verdad es que se casó por amor. Un amor que ni ella ni Mendiluce supieron jamás explicar, y que se mantuvo impertérrito hasta la muerte. El matrimonio que acaba con la carrera de tantas escritoras en Ciernes dio nuevos bríos en la pluma de El Demira Thompson. Abrió su propio salón en Buenos Aires, que rivalizó con el de La San Diego y el de la lescano La Finur. Protegió a jóvenes pintores argentinos, a quienes no solo compraba obra. En 1950, su Pinacoteca de Plástica Argentina era no la mejor, pero sí una de las más numerosas y extravagantes de la República. Sino que solía llevarlos a su estancia de azul, para que pintaran lejos del mundanal ruido y con todas las necesidades cubiertas. Fundó la editorial Candil Sureño, en donde publicó más de 50 libros de poesía, muchos de los cuales están dedicados a ella, el Hada Buena de las Letras Criollas. En 1921 publica su primer libro en prosa, Toda mi vida, autobiografía idílica. Cuando no plana, exenta de chismorreos y llena de descripciones paisajísticas y de consideraciones poéticas, que contra lo que la autora esperaba, pasa sin pena ni gloria por los escaparates de las librerías de Buenos Aires. Decepcionada y en compañía de sus dos hijos pequeños, dos sirvientas y más de 20 maletas, el de mira parte para Europa. En 1922 publica en París un librito de poemas infantiles en francés y otro en español. Luego vuelve a la Argentina. Pero las cosas han cambiado y el de mira ya no se siente a gusto en su país. En un periodo reciben la aparición de su nuevo libro de poesía, Horas de Europa, 1923, tildándola de Curzi. El crítico literario más influyente de la prensa nacional, el doctor Luis Enrique Belmar, la juzga la juzga dama infantil y desocupada que haría mejor dedicando su esfuerzo a la beneficencia y a la educación de tanto pillete desarrapado que corre por los espacios sin límites de la patria. Edelmiro responde con elegancia invitando al doctor Belnar y a otros críticos a su salón. Sólo acuden cuatro periodistas muertos de hambre que atienden páginas de sucesos. Edelmira, desairada, se recluye en la estancia de Azul a donde la siguen unos pocos incondicionales. En La Paz de los Campos, escuchando las conversaciones de la gente trabajadora y humilde, prepara un nuevo libro de poesía que arrojará a la cara de sus detractores. Horas Argentinas 1925 El poemario esperado provoca el escándalo y la controversia desde el mismo día de su publicación. En él, Edelmiro abandona la visión contemplativa y pasa al ataque. Arremete contra los críticos, contra las literatas, contra la decadencia que envuelve la vida cultural. Propugna un regreso a las orígenes. Las labores del campo La frontera sur siempre abierta Atrás quedan los requiebros y los reliquios amorosos El Edelmiro adquiere una literatura épica Epopeica A la que no le tiemble el pulso a la hora de cantarle a la patria, A su manera el libro es todo un éxito y en un acto de humildad, apenas con tiempo para saborear las mieles del trabajo reconocido, el Edelmiro parte otra vez para Europa. La acompañan sus hijos, sus sirvientas y el filósofo bonaerense Aldo Carrossone, que hace las veces de secretario ju-particular. El año 1926 lo pasa viajando con su numeroso séquito por Italia. En 1927 se le une Mendiluce. En 1928 nace en Berlín su primera hija, Luz Mendiluce, una resogante niña de 4 kilos y medio. El filósofo alemán Haushofer oficiará de padrino de bautizo en una ceremonia en donde se dará cita a la crema de la intelectualidad argentina y alemana y que al cabo de tres días de fiesta ininterrumpida terminará en un bosquecillo cercano a Rathenau, en donde los Mendiluce obsequian a Haushofer con un solo de timbales, compuesto y ejecutado por el maestro Tito Vásquez, que causará sensación en la época. En 1929, mientras el crack mundial obliga a Sebastián Mendiluce a retornar a la Argentina, el de Mira y sus hijos son presentados a Adolfo Hitler, quien cogerá la pequeña Luz y dirá, es sin duda una niña maravillosa. Se hacen fotos. El futuro Führer del Reich causa en la poesía poetisa argentina una gran impresión. Antes de despedirse le regala alguno de sus libros y un ejemplar de lujo de Martín Fierro. Obsequios que Hitler agradece calurosamente, obsequiándola a improvisar una traducción a la alemana allí mismo. Una cosa que no sin dificultad consiguen entre Edelmira y K. Rossone. Hitler se muestra complacido. Son versos rotundos y que apuntan al futuro. Edelmira feliz le pide consejos sobre la escuela más apropiada para sus dos hijos mayores. Hitler sugiere un internado suizo, aunque apostilla que la mejor escuela es la vida. Al terminar la entrevista, tanto Edelmira como Karossone, se confesarán y hitlerianos convencidos. Es 1930, un año de viajes y de aventuras. En compañía de Karossone, de su hija pequeña, los niños han quedado internos en un selecto colegio de Berna y de sus dos sirvientas Pampas. Edelmira recorre el Nilo, visita Jerusalén, en donde sufre una crisis mística o nerviosa que la mantiene tres días postrada en la habitación de su hotel, Damasco, Bagdad. Su cabeza bulla de proyectos. Planea fundar una nueva editorial a su regreso a Buenos Aires, en donde traducirá a pensadores y novelistas europeos. Sueña con estudiar arquitectura y diseñar macroescuelas, que edificará en los territorios argentinos, en donde la civilización aún no ha llegado. Desea crear una fundación que lleve el nombre de su madre para jovencitas de escasos recursos y de inquietudes artísticas. Poco a poco, un nuevo libro empieza a tomar forma en su espíritu. En 1931, vuelve a Buenos Aires y empieza a dar cuerpo a sus proyectos. Funda una revista, La Argentina Moderna, que dirigirá Karossone y que publicará lo último de la poesía y prosa sin desdeñar los artículos políticos, el ensayo filosófico, la reseña cinematográfica y la actualidad social. La salida de la revista coincide con la aparición de su libro El Nuevo Manantial, al que la Argentina Moderna dedicará la mitad de sus páginas. El Nuevo Manantial, a mitad de camino entre la crónica de viaje y las memorias filosóficas, constituye una reflexión sobre el mundo contemporáneo, sobre el destino del continente europeo y el continente americano al tiempo que avisora y advierte sobre la amenaza que para la civilización cristiana representa el comunismo. Los años siguientes son pródigos en nuevos libros, nuevas amistades, nuevos viajes. Recorre el norte de Argentina y cruza la frontera boliviana montada a caballo. Nuevas aventuras editoriales y nuevas experiencias artísticas se la llevarán a escribir el libreto de una ópera. Ana, la campesina redimida, 1935, estrenada en el Colón con división de opiniones y enfrentamientos verbales y físicos, a pintar una serie de paisajes de la provincia de Buenos Aires y a colaborar en el montaje de tres piezas del dramaturgo uruguayo Wensenlao Hassel. En 1940, muere Sebastián Mandiluce y la guerra le impide viajar a Europa como hubiera sido su deseo. Loca de dolor, relacta ella misma la nota necrológica que aparece ocupando de una página a dos columnas en los principales periódicos del país. Lo filma el de Mira, viuda de Mandiluce. El texto causa sin duda el extravío mental en que se encuentra, con cita burlas, bullas, el desprecio de gran parte de la intelectualidad argentina. Una vez más, se refugia en la estancia de Azul con la única compañía de su hija menor, del inseparable Carrosone y del joven pintor Atilio Franchetti. Por las mañanas escribe o pinta, por las tardes da largos paseos solitarios o dedica las horas a la lectura. Fruto de estas lecturas y de su manifiesta vocación de diseñadora de interiores, es su obra mejor, La habitación de Poe, 1944, que prefigurará el Novo Romain y muchas de las vanguardias posteriores y que gana para la viuda de Mandiluce un lugar al sol en la literatura argentina e hispanoamericana. La historia es la siguiente, El Demiralee, El Demiralee, Filosofía del Moblaje, de Edgar Allan Poe, El ensayo le entusiasma. Encuentra en Poe un alma gemela en lo decorativo y discute el alma ampliamente con Carrosone y Atilio Franchetti. Este último pinta un cuadro siguiendo fielmente las instrucciones de Poe. Una cámara oblonga de unos 30 pies de largo por 25 de ancho, un pie equivalente aproximadamente a 28 centímetros, con una puerta y dos ventanas colocadas en el extremo opuesto. Los muebles, el empapelado, las cortinas son reproducidas con el máximo de exactitud por Franchetti. Tal exactitud, sin embargo, le parece poca cosa a El Demiralee que opta por reproducir al natural la habitación de Poe. A tal efecto, manda construir en el jardín de la hacienda una habitación con las mismas medidas que la descrita por Poe y luego lanza a sus agentes, anticuarios, muevilistas y carpinteros a la pesquisa de los enseres descritos en el ensayo. El resultado buscado y conseguido solo a medidas era el siguiente, solo a medias era el siguiente. Las ventanas son amplias, bajan hasta el suelo y se hayan montadas en los profundos nichos. Los cristales de las ventanas son de color carmesí, los marcos de palo rosa más gruesos que los usuales. del lado interior del nicho tienen por cortinas un espejo tejido de plata adaptado a la forma de la ventana que cuelga suelto en menudos pliegues. Fuera del nicho se ven cortinas de una riquísima seda carmesí, horlada con una brillante red de oro y forrada con el tejido de plata que forma la cortina exterior. Los pliegues de las cortinas surgen de debajo de un ancho cornizamento dorado que recorre la habitación en la línea de contacto de las paredes con el techo. El cortinado se abre o cierra por medio de un ancho cordón de oro que lo sostiene flojamente y termina en un sencillo nudo. No se ven navajillas ni otros dispositivos semejantes. Los colores de las cortinas y de sus orlas es decir el carmesí y el oro aparecen profusamente en todas partes determinando el carácter de la habitación. La alfombra tejida de Sajonia tiene media pulgada de espesor y su fondo es también carmesí simplemente realzado por un cordoncillo de oro análogo al que festonea las cortinas que se levanta apenas sobre el fondo hallándose dispuesto de manera tal que constituye una serie de curvas breves e irregulares las cuales se entrecruzan una y otra vez. Las paredes están revestidas de un papel satinado de una totalidad plateada grisácea en la que figuran menudos diseños arabescos del tono carmesí dominante pero de un matiz más suave numerosos cuadros predominan los paisajes de estilo imaginativo tales como las grutas de las hadas de Stanfield o el lago melancólico de Chapman vence sin embargo tres o cuatro cabezas femeninas de etérea belleza con retratos de a la manera de Zully la tonalidad de todos los cuadros es cálida pero sombría no hay ningún pequeño tamaño las pinturas diminutas dan a un cuarto ese aire manchado que constituye la falla de tantas hermosas obras de arte excesivamente retocadas los marcos son anchos pero no profundos están ricamente labrados sin ser opacos ni afiligranados las pinturas están bien adosadas a las paredes sin colgar de cordones un espejo no muy grande casi circular cuelga de manera que no se refleje en él nadie que se encuentre ubicado en los sitios donde hay asientos estos están constituidos por dos amplios sofás de palo rosa y seda carmesí con flores de oro y con sillas livianas igualmente de palo rosa de esta madera es también el piano que no tiene funda y está abierto cerca de un sofá se ve una mesa octogonal del más hermoso mármol incrustado de oro la mesa no tiene tapete alguno cuatro grandes y espléndidos vasos de cebres de donde asoma una profusión de hermosas y brillantes flores ocupan los ángulos ligeramente redondeados de la estancia un alto calde labro que contiene una lamparilla antigua llena de aceite perfumado se levanta cerca de uno de los sillones aquel en donde duerme el amigo de Po el poseedor de esta habitación ideal algunos livianos y graciosos anaqueles de dorados bordes suspendidos de cordeles de seda carmesí con bórdalas de oro soportan 200 o 300 volúmenes magníficamente encuadernados fuera de ello no hay otros muebles excepto una lámpara de argan con su pantalla de vidrio transparente de color carmesí suspendida del alto y abovedado techo por una fina cadena de oro y que vierte su resplandor sereno y mágico sobre todas las cosas la lámpara de argan no fue extremamente difícil de conseguir tampoco las cortinas la alfombra o los sillones con el empapelado hubo problemas que la viuda de Mendiluce solucionó encargándolo directamente a la fábrica con un modelo diseñado especialmente por Franchetti las pinturas de Stanfield o de Chapman Fronin y Ne Inencontrables pero el pintor y su amigo Arturo Velasco un joven y prometedor artista realizaron unos lienzos que acabaron por satisfacer el deseo de Adelmira el piano de Palo Rosa también planteó algunos problemas pero a la larga todos fueron superados con la habitación reconstruida Adelmira creyó llegado el momento de escribir la primera parte de la habitación de Po es una descripción al detalle de esta la segunda parte es un breviario sobre el buen gusto en el diseño de interiores tomando como punto de partida algunos de los preceptos de Po la tercera parte es la construcción propiamente dicha de la habitación en un prado del jardín de la estancia de Azul la cuarta parte es una descripción prolija de la búsqueda de los muebles la quinta parte es otra es otra vez una descripción de la habitación reconstruida similar pero distinta de la habitación descrita por Po con particular énfasis en la luz en el color carmesí en la procedencia y en el estado de conservación de algunos muebles en la calidad de las pinturas todas una por una son descritas por el de Mira sin ahorrarle al lector ni un solo detalle la sexta y última parte acaso la más breve es el relato del amigo de Po el hombre que dormita algunos críticos tal vez demasiado perspicaces quisieron ver en él al recientemente fallecido Sebastián Mendiluce la obra se publica sin pena ni gloria esta vez sin embargo el de Mira está tan segura de lo que ha escrito que la incomprensión apenas le afecta durante 1945 y 1946 según sus enemigos es asido visitante de playas abandonadas y calas secretas en donde la bienvenida a la Argentina viajeros clandestinos que arriban en los restos de la flota de submarinos del almirante Doenitz se comenta a sí mismo que su dinero el que está detrás de la revista El Cuarto Reiche argentino y posteriormente de la editorial del mismo nombre en 1947 aparece una segunda edición corregida y aumentada de la habitación de Po esta vez se incluye una reproducción de la pintura de Francketti en esta se puede apreciar la habitación desde la perspectiva de la puerta del durmiente solo es posible vislumbrar media cara en efecto podría ser Sebastián Mendiluce o tal vez solo un hombre corpulento en 1948 sin deshacerse de la Argentina moderna funda una nueva revista Letras Criollas cuya dirección deja en manos de sus hijos Juan y Luz poco después parte para Europa de donde no volverá hasta 1955 como motivo de este largo exilio se cita su irreconciliable enemistad con Eva Perón en muchas fotos de la época sin embargo Evita y el de Mira aparecen juntas ya sea en cócteles recepciones fiestas de cumpleaños estrenos teatrales y gestas deportivas Evita probablemente no pudo llenar jamás a la página de 10 de la no pudo llegar jamás a la página 10 de la habitación de Po y el de Mira seguramente no aprobaba la procedencia social de la primera dama pero existen papeles y cartas de terceros que atestiguan que ambas estaban embarcadas en proyectos comunes como la creación de un gran museo diseñado por el de Mira y el joven arquitecto Hugo Bossi de arte contemporáneo argentino con un servicio de residencia y pensión completa incorporado algo nunca visto en ningún complejo museístico mundial con el objetivo de facilitar la creación y la vida cotidiana a los jóvenes y no tan jóvenes exponentes de la pintura moderna y evitar de paso su emigración a París o New York se habla también del borrador de un guión cinematográfico escrito por ambas sobre la vida y desgracia y desgracias de un joven don Juan inocente que protagonizaría Hugo del Carril pero el borrador como tantas otras pero como tantas otras cosas se perdió lo cierto es que el de Mira no volvió a la Argentina hasta 1955 y por entonces la estrella ascendente en las letras bonaerenses era su hija Luz Mandiluce pocos libros más publicará el de Mira su primer tomo el primer tomo de sus poesías completas aparecerá en 1962 el segundo en 1979 un libro de memorias el siglo que he vivido 1968 escrito con la colaboración de su fiel Carrosone un conjunto de relatos brevísimos Iglesias y Cementerios de Europa 1972 en donde destaca su prodigioso sentido común y una recopilación de poemas inéditos de juventud Fervor 1985 componen la totalidad de su obra publicada en los últimos años su labor de admiradora de las artes y promotora de nuevos talentos por el contrario no decaería con el tiempo son incontables los libros que ostentan un prólogo un epílogo o un envío de la viuda de Mendiluce como incontables son las primeras ediciones que financió de su bolsillo entre los primeros cabe destacar Corazones rancios y corazones jóvenes de Julián Rico a Naya novela que 1978 levantó considerable polémica tanto en Argentina como en el extranjero o las adoraciones invisibles de Carola Leiva poemario con voluntad de poner punto final a la estéril a la estéril discusión sobre la poesía sobre sobre la poesía se mantenía en algunos círculos en algunos círculos argentinos desde el segundo manifiesto del surrealismo entre los segundos es imposible es imposible no citar la muchacha de Puerto Argentino memorias acaso un tanto infladas sobre la guerra de las Malvinas con las que irrumpe en el mundo literario el ex soldado Jorge Esteban Petrovich y los dardos y el viento una antología de poetas jóvenes y de buena familia entre cuyos objetivos estéticos está el no utilizar el no utilizar cacofonías ni palabras disonantes ni groserías cotidianas y que y que prologa prologada por Juan Mendiluce obtuvo un éxito de ventas inesperado sus últimos años los pasó en la estancia de Azul recluida en la habitación de Po en donde solía dormir y soñar con el pasado o en la amplia terraza de la casa principal sumida en la lectura o en la contemplación del paisaje mantuvo la lucidez la rabia decía ella hasta el final Juan Mendiluce Thompson Buenos Aires 1920 Buenos Aires 1991 segundo hijo del Demira Thompson desde muy joven supo que con su vida podía hacer lo que quisiera intentó los deportes fue un tenista aceptable y un pésimo piloto de coches de carrera el mecenazgo que confundió con la bohemía y el trato con delincuentes y del que su padre y su vigoroso hermano mayor lo apartaron con amenazas y prohibiciones que llegaron incluso a la agresión física la carrera de leyes y la literatura a los 20 años publica su primera novela Los Egoístas relato de misterio y de exaltación juvenil que transcurre entre Londres París y Buenos Aires los hechos que los hechos se desencadenan en torno a un suceso de apariencia intranscendente un buen padre de familia de pronto le pide a gritos a su mujer que huya a la casa con los hijos o que se encierren con llave en una habitación acto seguido él se encierra a su vez en el cuarto de baño al cabo de una hora la mujer sale de la habitación en donde se ha metido cumpliendo la orden del marido va al cuarto de baño y encuentra aquel muerto con la navaja de afeitar en la mano y el cuello cortado a partir de este suicidio a primera vista claro irrefutable se desencadena una investigación llevada principalmente por la policía de la Scotland Yard de aficiones espíritas de aficiones espiritistas y por uno de los hijos del muerto la investigación dura más de 15 años y sirve de pretexto para el desfile de una galería de personajes tales como un joven camelot francés o un joven nazi alemán a quienes el autor hace hablar profusamente y con quienes tiende a identificarse la novela fue un éxito agotó hasta 1943 cuatro ediciones en Argentina y se vendió profusamente en España Chile Uruguay y otros países hispanoamericanos pero Juan Meldibuce optó por dejar a un lado la literatura en beneficio de la política durante un tiempo se consideró a sí mismo falangista y seguidor de José Antonio Primo de Rivera era antinorteamericano y anticapitalista más tarde se hizo peronista y llegó a ocupar altos cargos políticos en la provincia de Córdoba y en la capital federal su periplo por la administración pública fue impecable con la caída del peronismo sus inclinaciones políticas sufrieron una nueva transformación se volvió peron norteamericano de hecho la izquierda argentina lo acusó de publicar en las páginas de su revista a 25 agentes de la CIA cifra exagerada se mire como se mire fue admitido en uno de los más poderosos bufetes legales de Buenos Aires y finalmente nombrado embajador de España a su regreso de Madrid publicó la novela El jinete argentino donde remete contra la carencia de espiritualidad del mundo la progresiva falta de piedad o de compasión la incapacidad de la novela moderna sobre todo la francesa embrutecida y aturdida por comprender el dolor y por lo tanto por crear personajes el llamado es llamado el catón argentino se pelea con su hermana Luz Mendiluce por el control de la revista familiar gana la partida e intenta llevar a cabo una cruzada en contra de la falta de sentimientos en la novela actual coincidiendo con la aparición de su tercera novela La primavera en Madrid desencadena una ofensiva contra los afrancesados y contra los cultores de la violencia el ateísmo y las ideas foráneas letras criollas y la argentina moderna le servirán de plataforma así como los diferentes diarios de buenos aires que acogen entusiasmados o estupefactos sus diátribas contra Cortázar a quien acusa de irreal y cruento contra Borges a quien acusa de escribir historias que son caricaturas de caricaturas y de crear personajes exhaustos de una literatura la inglesa y la francesa ya periclitada contada mil veces gastada hasta la náusea sus ataques se hacen extensivos a Billoy Casares Mujija Lainez Ernesto Sábato en quien ve la personificación del culto a la violencia y de la agresividad gratuita Leopoldo Marechal y otros todavía publicará tres novelas más El ardor de la juventud Un repaso a la argentina de 1940 Pedrito Saldaña de la Patagonia El relato de aventuras australes a medio camino entre Stevenson y Conrad Iluminosa Oscuridad Novelas sobre el orden y desorden La justicia y la injusticia Dios y el vacío En 1975 abandonó una vez más la literatura por la política sirvió con igual con igual lealtad al gobierno peronista y al de los militares En 1985 tras la muerte de su hermano mayor asumió la responsabilidad de los negocios familiares En 1989 delegó estos en sus dos sobrinos y en su hijo y se propuso escribir una novela que no llegó a terminar Edelmiro Carosone hijo del secretario de su madre dio a la luz una edición crítica de esta última obra Islas que se hunden 50 páginas conversaciones entre personajes ambiguos y caóticas descripciones de un enjambre sin fin de ríos y de mares Luzmen de Luce Thompson Berlín 1928 Buenos Aires 1976 Luzmen de Luce fue una niña preciosa y resogante rosagante una adolescente gorda y pensativa y una mujer alcohólica y desdichada aparte de eso fue de todos los escritores de su familia la que tuvo más talento la famosa foto de Hitler sosteniendo a la niña de pocos meses la acompañó toda su vida enmarcada en un rico trabajo de plata labrada presidía el salón de su sala junto a varios relatos de pintores argentinos en donde aparecía ella niña o adolescente generalmente en compañía de su madre pese pese al prestigio de algunos de sus cuadros no es descartable que en caso de incendio Luzman de Luce hubiera puesto a salvo de las llamas antes que cualquier otra cosa incluido algunos cuadernos con textos inéditos la fotografía solía dar versiones distintas a quienes visitaban su casa y se interesaban por el origen de tan singular instantánea a veces decía que se trataba de una huérfana sin más y que la foto había sido tomada a una vista en una visita a un orfanato de las tantas que hacen los políticos para ganar votantes y publicidad otra vez otras veces explicaba que se trataba de una sobrina de Hitler una niña heroica y desgraciada que había muerto a los 17 años mientras combatía en el Berlín asediado por las hordas comunistas y a esas veces reconocía sin embague que se trataba de ella que Hitler la había acunado y que aún en sueños podía sentir sus brazos fuertes y el aliento cálido por encima de su cabeza y que probablemente aquel había sido uno de los mejores momentos de su vida tal vez no le faltara razón poetisa precoz a los 16 años publica su primera colección de versos a los 18 tiene en su haber tres libros editados vive prácticamente sola y decide casarse con el joven poeta argentino Julio César Lacouture el matrimonio cuenta con el beneplácito de la familia y pese a los inconvenientes de a primera vista que a primera vista ofrece el novio Lacouture es joven elegante culto de una singular belleza varonil pero no tiene el peso y como poeta es una mediocridad el viaje de novios lo realizan a Estados Unidos y México en cuya capital Luz Mendicule Mendiluce ofrece un recital de poesía allí mismo comienzan los problemas Lacouture tiene celos de su mujer se venga poniéndole cuernos una noche en Acapulco Luz sale a buscarlo Lacouture está en casa del novelista Pedro de Medina la casa en la que durante el día se ha celebrado una barbacoa en honor a la poetisa argentina por la noche se ha transformado en un burdel en honor a su cónyuge Luz encuentra a Lacouture en compañía de dos putas al principio conserva la serenidad bebe un par de tequilas en la biblioteca junto a Pedro Medina y el poeta realista socialista Augusto Zamora quienes intentan calmarla hablan de Baudelaire de Malarmé de Claudel y de la poesía soviética de Paul Valery y de Sor Juana Inés de la Cruz la mención de Sor Juana es la gota que colmó el vaso y Luz explota coge lo primero que encuentra a mano y vuelve al dormitorio en busca de su marido la cultura en alto grado de intoxicación etílica está atareado en el proceso de vestirse las putas en paños menores lo observan desde un rincón del cuarto Luz no lo puede resistir y estrella sobre la cabeza de su marido una figura de bronce que representa a Pallas Atenea la cultura con una fuerte conmoción cerebral tiene que ser internado en un hospital durante 15 días vuelven juntos a la Argentina pero al cabo de cuatro meses se separan el fracaso del matrimonio sume a luz en la desesperación se dedica a la bebida a frecuentar antros y a tener aventuras con los personajes de peor catadura de Buenos Aires de esa fecha data su famoso poema con Hitler fui feliz texto incomprendido tanto por la derecha como por la izquierda su madre intenta enviarla a Europa pero Luz se niega por entonces pesa más de 90 kilos apenas mide 1,58 y acostumbra a beber una botella de whisky al día en 1953 coincidiendo con la muerte de Stalin y de Dylan Thomas publica el poemario Tangos de Buenos Aires en donde además de una versión recogida y aumentada de con Hitler fui feliz se incluyen algunos de sus mejores poemas Stalin una fábula caótica que transcurre entre botellas de vodka y el herido los incomprensibles autorretrato posiblemente uno de los poemas más crueles que se hayan escrito en la Argentina en la década de los 50 pródiga en poemas de este tipo Luz Mendiluce y el amor en la línea del anterior pero con algunas dosis de ironía y de humor negro que lo hacen más respirable y Apocalipsis a los 50 años una promesa de suicidio llegada a esa edad de quienes la conocen tachan de optimista con el ritmo de vida que lleva Luz Mendiluce es una firme candidata a morir antes de los 30 poco a poco va nucleándose a su alrededor una camarilla de escritores demasiado heterodoxos para el gusto de su madre o demasiado radicales para el gusto de su hermano para los nazis y los resentidos para los alcoholizados y los marginados sexual o económicamente Letras Criollas se convierte un punto de referencia obligado y Luz Mendiluce en la gran mamá de todos y en la papisa de una nueva poesía argentina que la sociedad de las letras asustadas intentará aplastar en 1958 Luz vuelve a enamorarse esta vez el elegido es un pintor de 25 años rubio de ojos azules de una estupidez desarmante la relación dura hasta 1960 fecha en la que el pintor se marcha a París con una beca de luz que Luz por intermediación de su hermano Juan le ha conseguido el nuevo desengaño sirve de motor para la gestión de otro de sus grandes poemas la pintura argentina en donde repasa su relación no siempre armoniosa con pintores argentinos desde la perspectiva de compradora de arte de esposa de modelo infantil y de modelo adulta en 1961 y tras conseguir la anulación de su primer matrimonio contraen upcias con el poeta Mauricio Cáceres colaborador de letras criollas y cultor de una poesía que él mismo denomina neo-gauchesca escarmentada esta vez Luz está decidida a ser una mujer ejemplar deja letras criollas en mano de su marido lo que le acelerará no pocos problemas con Juan Mandiluce que acusa a Cáceres de ladrón abandona la práctica de la escritura y se dedica en cuerpo y alma a ser buena esposa con Cáceres el frente de la revista pronto al frente con Cáceres al frente de la revista pronto los nazis con los resentidos y los problemáticos pasan en masa a ser neo-gauchescos las Cáceres a Cáceres el éxito se le sube a la cabeza por un momento llega a creer que ya no necesita a Luz ni a la familia Mandiluce ataca cuando lo cree conveniente a Juan y a Eldemira incluso se da el lujo de despreciar a su mujer no tardan en aparecer nuevas musas jóvenes poetisas rendidas ante la viril propuesta neo-gauchesca que logran atraer la atención de Cáceres hasta que de pronto Luz aparentemente ajena e ignorante de los negocios de su marido vuelve a explotar el incidente es profusamente recogido por la crónica de sucesos de Buenos Aires Cáceres y un redactor de letras criollas acaban en el hospital con heridas de bala que en el caso del redactor no no revestirán mayor interés pero que mantendrán a Cáceres internado durante mes y medio la suerte de Luz no será mucho mejor tras disparar contra su marido y contra el amigo de su marido se encierra en el baño y se traga todas las pastillas del botiquín esta vez el viaje a Europa es ineludible en 1964 y tras pasar por varios sanatorios Luz vuelve a sorprender a los pocos pero fieles lectores aparece el poemario como un huracán 10 poemas 120 páginas prólogo de Susi Amato de Amato que apenas si entiende una línea de la poesía de Luz pero que es de las pocas amigas de las que le quedan publicado por una editorial feminista de México que no tarda en arrepentirse amargamente por apostar por una conocida militante de ultraderecha de la cual desconocían su afiliación verdadera aunque los versos de Luz están exentos de alusiones políticas tal vez algunas metáforas en mi corazón soy la última soy la última nazi desafortunada siempre en el pleno íntimo el libro es reeditado un año después en Argentina y consigue algunas críticas favorables en 1967 Luz vuelve a instalarse ya definitivamente en Buenos Aires una obra de misterio la envuelve en París Jules Albert Ramis ha traducido y publicado prácticamente toda su poesía la acompaña un joven poeta español Pedro Barbero que hace las veces de secretario y al que ella llama Pedrito el tal Pedrito al contrario de sus esposos y amantes argentinos es servicial atento aunque acaso un poco tosco y por encima de todo leal Luz retoma la dirección de Letras Criollas y se pone al frente de una nueva editorial El Águila Herida una cohorte de seguidores no tarda en rodearla y celebrarle todas sus ocurrencias pesa 100 kilos lleva el pelo hasta la cintura y se lava poco viste ropas viejas cuando no harapos su vida sentimental se ha atemperado es decir Luz Mendiluce ya no sufre tiene amantes bebe en exceso y a veces abusa de la cocaína pero su equilibrio espiritual se mantiene incólume es dura sus reseñas literarias son temidas y esperadas con fruición por aquellos a quienes su ingenio y sus dardos envenenados no tocan mantiene agrios y polémicos debates con algunos poetas argentinos todos hombres todos famosos a quienes satiriza cruelmente por homosexuales Luz está públicamente en contra de la homosexualidad aunque en privado abunden los amigos abunden los amigos de esta tendencia por recién llegado por comunistas una buena parte de las escritoras argentinas abiertamente o no la admiran la leen la pelea con su hermano Juan por el control de letras criollas la revista en la que tanto ha puesto y que tantos sin sabores le ha costado alcanza proporciones épicas pierde y se lleva consigo a los jóvenes vive en un gran piso de buenos aires y en una finca del paraná que ha convertido en una comuna de artistas en donde reina sin oposición allí junto al río los artistas conversan duermen la siesta beben pintan ajenos a los cruentos sucesos políticos que comienzan a desarrollarse vertiginosamente en el exterior pero nadie está a salvo una vez aparece en la finca Claudia Saldaña es joven es poeta es hermosa acompaña a una amiga Luz la ve y queda prendada de inmediato hace que se la presenten y no escatima atenciones con ella Claudia Saldaña pasa una tarde y una noche en la finca y a la mañana siguiente vuelve para Rosario en donde vive Luz se ha leído sus poemas Luz Luz le ha leído sus poemas le ha mostrado sus libros traducidos al francés le ha enseñado la foto de su primera infancia en donde aparece con Hitler la ha animado a escribir le ha rogado que le deje leer sus poesías Claudia Saldaña ha dicho que apenas está empezando que apenas está empezando que es demasiado mala le ha regalado una pequeña talla de madera que la otra ponderaba y ha intentado finalmente emborracharla enfermarla para que no se marchara pero Claudia Saldaña se ha marchado al cabo de dos días que pasa como que pasa como sonámbula Luis descubre que está enamorada se siente como una niña consigue el teléfono de Claudia en Rosario y la llama apenas ha bebido apenas puede contener su emoción le pide una cita Claudia se la da se verán en Rosario al cabo de tres días Luz no se Luz no se contiene desea verla esa misma noche a más tardar el día siguiente Claudia alude compromisos inexcusables lo que no puede lo que no puede ser no puede ser y además es imposible Luz acepta las condiciones resignada y feliz esa noche llora y baila y bebe hasta desmayarse es sin duda la primera vez que siente algo así por una persona el amor verdadero le confiesa a Pedrito que a todo asiente la cita en Rosario no es tan maravillosa como Luz se imagina Claudia le expone con claridad y franqueza los impedimientos para una futura y más estrecha relación entre ambas ella no es lesbiana la diferencia de edades es sustancial es sustancial se llevan se llevan más de 25 años y finalmente sus ideas políticas son contrapuestas cuando no claramente antagónicas somos enemigas a muerte le dice Claudia con tristeza a Luz esta última afirmación parece interesarle ser lesbiana o no cuando el amor es verdadero le parece intranscendente y la edad es una ilusión pero ser enemigas a muerte despierta su curiosidad porque porque yo soy trotskista y tú eres una facha de mierda dice Claudia Luz encaja el insulto y se ríe y eso es insalvable pregunta muriéndose de amor es insalvable dice Claudia y la poesía pregunta Luz la poesía poca cosa tiene que hacer en Argentina en estos días dice Claudia tal vez tengas razón reconoce Luz a punto de echarse a llorar pero tal vez te equivoques la despedida es triste Luz tiene un alfa romeo deportivo de color azul cielo le cuesta hacer entrar en el coche su rotunda anatomía pero animosa lo intenta con una sonrisa en la cara Claudia lo observa sin moverse desde la puerta de la cafetería en donde han estado Luz acelera y la imagen de Claudia no se mueve del espejo retrovisor cualquier otra en su posición se hubiera rendido pero Luz no es cualquiera una actividad creadora torrencial se apodera de ella antes cuando sufría amores o desamores su pluma se secaba durante mucho tiempo ahora escribe como una loca presintiendo tal vez la fatalidad del destino cada noche telefonea a Claudia hablan discuten se leen poemas los de Claudia son francamente malos pero Luz se cuida mucho de decírselo cada noche insiste ruega por un nuevo de encuentro hace propuestas fantasiosas marcharse juntas de Argentina huir a Brasil a París sus planes provocan la hilaridad de la joven poeta una hilaridad desprobida de crueldad acaso una hilaridad teñida de tristeza de pronto el campo la comuna de artistas del Paraná se torna asfixiante para Luz que decide volver a Buenos Aires allí intenta retomar su vida social frecuentar amigos ir al cine o al teatro pero no puede tampoco tiene el valor para visitar a Claudia en Rosario sin su permiso escribe entonces uno de los poemas más extraños de la literatura argentina hija mía 750 versos plenos de amor de arrepentimiento de ironía y la telefonea a Claudia cada noche no es ilícito pensar que al cabo de tantas conversaciones surgiera entre ambas una amistad sincera y correspondida en septiembre de 1976 en chida de amor Luz coge el alfa Romeo y sale literalmente volando para Rosario quiere decirle a Claudia que ella está dispuesta a cambiar que de hecho ya ha cambiado al llegar a casa de Claudia encuentra a los padres de esta sumidos en la desesperación un grupo de desconocidos ha secuestrado a la joven poeta Luz remueve del cielo y tierra recurre a sus amistades a las amistades de su madre de su hermano mayor y de Juan sin resultado los amigos de Claudia dicen que la tienen los militares Luz se niega a creer nada y espera al cabo de dos meses aparece su cadáver en un basurero de la zona norte de la ciudad al día siguiente Luz regresa a Buenos Aires en su alfa Romeo a mitad de camino se estrella contra una gasolinera la explosión es considerable Los héroes móviles o la fragilidad de los espejos Ignacio Subieta Bogotá 1911 Berlín 1945 único varón de una de las mejores familias de Bogotá la vida de Ignacio Subieta apareció desde el principio proyectada hacia las más altas cimas buen estudiante extraordinario deportista a los 13 años ya hablaba y escribía correctamente el inglés y el francés dueño de un porte y una belleza varonil que lo hacía destacar allí donde fuera de trato agradable excelente conocedor de literatura clásica española a los 17 años publicó por su cuenta una monografía sobre Garcilaso de la Vega que sería unánimemente aplaudida en los círculos literarios colombianos jinete de primera campeón de polo de su generación excelso bailarín irreprochable en el vestir si bien con con una ligera tendencia hacia la ropa sport bibliófilo empedernido alegre pero carente de vicios todo en él hacía presigiar los más altos logros o al menos una vida provechosa para su familia y su patria pero la tarde o la época terrible que le tocó y escogió vivir torcieron su destino irremediablemente a los 18 años publica un libro de versos gongorinos de la crítica que la crítica hace notar como obra valiosa e interesante pero que en manera alguna añade nada a la poesía colombiana de entonces su dieta lo comprende y seis meses después se marcha a Europa en compañía de su amigo Fernández Gómez en España frecuenta los salones de la alta sociedad que queda prendada de su juventud y de su simpatía de su inteligencia y de un halo trágico que haya desde entonces aboreolada su figura alta y espigada se dice lo dicen las columnas de chismorreo de los periódicos bogotanos de la época que mantiene relaciones íntimas con la duquesa de Bahamontes viuda rica y veinte años mayor que él aunque sobre el particular no hay constancia alguna su piso en la castellana es lugar de encuentro de poetas comediógrafos y pintores emprende y no acaba un estudio sobre la vida y la obra del aventurero del siglo dieciséis Emilio Enríquez escribe poesías que no da a la imprenta y que pocos leen viaja por Europa y por el norte de África y de tanto en tanto envía apuntes de su peregrinaje esbozos de turista atento a los periódicos colombianos en 1933 según algunos de la inmensidad de según algunos de ante la inminencia de un escándalo que finalmente no llega a producirse sale de España y tras una breve instancia en París visita a Rusia y los países escandinavos y la impresión que le causa el país de los soviets es contradictoria y misteriosa en su irregular correspondencia con la prensa colombiana se muestra admirado por la arquitectura moscovita por los grandes espacios cubiertos de nieve y por el ballet de Leningrado las opiniones políticas se las reserva o bien no las tiene describe Finlandia como un país de juguete las mujeres suecas le parecen campesinas exorbitantes estima que los fiordos noruegos no han hallado aún a su poeta Ibsen le parece nauseabundo seis meses después regresa a París y se instala en un confortable piso de la rue des deox en donde se le unirá poco después su inseparable Fernández Gómez que ha debido quedarse en Copenhague convalesciente desde una pulmonía la vida en París transcurre entre el club de polo y las veladas artísticas su dieta se interesa por la entomología y asiste a clases del profesor André Thibault en la Sorbona en 1934 viaja a Berlín junto a Fernández Gómez y un nuevo amigo el joven Philippe Le Messier pintor de paisajes vertiginosos y de escenas del fin del mundo al que su dieta de alguna forma protege poco después de estallar la guerra civil en España su dieta y Fernández Gómez viajan a Barcelona y posteriormente a Madrid allí permanecen tres meses visitando a los pocos amigos que no han huido después con no poca sorpresa para quienes los conocen pasan a la zona nacional y se enrolan como voluntarios en el ejército franquista la carrera militar de su dieta es rápida frecuente en hechos de valor y medallas aunque no exenta de ciertas de ciertas lagunas del Férez pasa a teniente y luego casi sin transición a capitán se le supone presente en el cierre de la bolsa de Extremadura en la campaña del norte en la batalla de Teruel el final de la guerra no obstante se encuentra en Sevilla en servicios vagamente administrativos el gobierno colombiano oficiosamente lo propone como agregado cultural en Roma cargo que rechaza participa jinete embrioso en potro blanco en las fiestas del rocío de 1938 y 1939 un tanto deslucidas pero aún encantadoras el comienzo de la segunda guerra mundial lo sorprende viajando con Fernández Gómez por tierras mauritanas durante todo el tiempo la prensa de Bogotá solo ha recibido de su pluma dos escritos y ninguno de los dos referidos a los puntuales acontecimientos políticos y sociales de los que su dieta es testigo privilegiado el primero describe la vida de algunos insectos del Sahara en el segundo habla sobre las caballerías árabes y las compara con la cría de pura raza que se practica en Colombia ni una palabra sobre la guerra civil española ni una palabra sobre el cataclismo que parece cernirse sobre Europa ni una palabra sobre literatura o sobre sí mismo aunque sus amigos colombianos siguen esperando la gran obra literaria a la que su dieta parece predestinado en 1941 a la llamada de Dionisio Ridruejo de quien es amigo íntimo su dieta se incorpora en los primeros de la división española de voluntarios cocina conocida popularmente como división azul durante el periodo de entrenamiento en Alemania que le resulta mortalmente aburrido se dedica junto a su inseparable Fernández Gómez a traducir la poesía de Schiller que publicarán conjuntamente las revistas Poesía Viva de Cartagena y el Faro Poético Literario de Sevilla ya en Rusia participa en diferentes acciones a lo largo del río Bolchov y en las batallas de Posade y de Krasnigbor en donde obtiene por su comportamiento heroico la Cruz de Hierro en el verano de 1943 está de vuelta en París solo pues Fernández Gómez se ha quedado en el hospital militar de Rija restableciéndose de sus heridas en París su dieta reanuda su vida social frecuenta escritores y artistas viaja a España en compañía de Le Messier se dice que vuelve a ver a la duquesa de Bahamontes una editorial madrileña publica un libro con sus traducciones de Schiller es celebrado invitado a todas las fiestas mimado por la sociedad aunque su dieta ya no es lo que era un velo de gravedad cubre permanentemente su rostro como si presintiera la muerte inminente en octubre con la repatriación de la división azul vuelve Fernández Gómez y ambos amigos se reencuentran en Cádiz junto a Le Messier viajan a Sevilla luego a Madrid donde dan una lectura de los poemas de Schiller en el anfiteatro universitario con asistencia multitudinaria y entusiasta luego a París donde finalmente se instalan pocos después antes del desembarco de Nombardía de Nombardía su dieta entra en contacto con oficiales de la brigada Carlo Magno aunque en los archivos de esta unidad de la SS francesa no consta su nombre con el grado de capitán vuelve al frente ruso en compañía de su inseparable Fernández Gómez con remite de Varsovia Le Messier recibirá en octubre de 1944 parte de los papeles que a la postre constituirán el legado literario de Ignacio Subieta integrado en un batallón de irreductibles SS franceses Subieta está acercado en Berlín en las postrimerías del Tercer Reich según el diario de Fernández Gómez morirá en combates callejeros el 20 de abril de 1945 el 25 del mismo mes Fernández Gómez deposita en la legación sueca el resto de los papeles del amigo y una calle y una calle con papeles propios de la embajada sueca que la embajada sueca hace llegar al embajador colombiano en Alemania en 1948 los papeles de Subieta finalmente arriban a las manos de la familia que en 1950 publica en Bogotá un primoroso librito con 15 poemas ilustrados por Le Messier quien ha decidido radicarse en el bello país sudamericano el poemario se titula Cruz de Flores los poemas no exceden ninguno los 30 los 30 versos el primero se titula Cruz de Velos el segundo Cruz de Flores y así sucesivamente el penúltimo se titula Cruz de Hierro y el último Cruz de Escombros no hace falta añadir que son decididamente autobiográficos aunque marcados por un proceso verbal hermético que los hace oscuros crípticos para quien desee rastrear en ellos el periplo vital de Subieta el mismo el misterio que rodea que rodeará siempre sus exilios sus opciones su muerte aparentemente inútil del resto de la obra de Subieta poco se sabe hay quienes afirman que no había más o que lo poco que había resultaba decepcionante durante un tiempo se especuló con la existencia de un diario íntimo de más de 500 páginas que la madre de Subieta entregó a las llamas en 1959 un grupo de extrema derecha bogotano publicaría con autorización de Lemesier más no de la familia de Subieta quien tablará demandas y juicios contra el francés y los editores el libro titulado Cruz de Hierro y subtitulado Un colombiano en la lucha contra el bolchevismo título y subtítulo de los que obviamente Subieta no es responsable la novela o el cuento largo 80 páginas con 5 fotos de Subieta vestido de uniforme en una de las cuales en un restaurante parisino enseña con una sonrisa fría su cruz de hierro única que obtuviera un colombiano durante la segunda guerra mundial es una apología de la amistad entre soldados que no rehúye ninguno de los tópicos en la vasta literatura de este tipo de ese tipo y que un crítico de la época definiera como híbrido entre Sven Hassel y José María Pepe Mann Jesús Fernández Gómez Cartagena de Indias 1910 Berlín 1945 hasta que 30 años después de su muerte la editorial del cuarto rey argentino diera a conocer una parte de sus escritos la vida y obra de Jesús Fernández Gómez permaneció sumida en el anonimato los libros publicados fueron años de lucha de un falangista americano en Europa especie de novela autobiográfica de unas 180 páginas escritas durante los 30 días que el autor pasó en el hospital militar de Riga convalesciente de heridas de guerra y en donde Fernández Gómez narra sus aventuras en España durante la guerra civil y en Rusia como voluntario de la división 250 la famosa división azul española el otro libro es un largo texto poético titulado Cosmogonía del nuevo orden empecemos por este último los 3.000 versos que componen el poema están fechados entre Copenhague y Zaragoza a lo largo de los años 1933 y 1938 el poema de intención épica narra dos historias que constantemente se intercalan y juxtaponen la de un guerrero germano que debe matar a un dragón y la de un estudiante americano que debe demostrar en un medio hostil su valía el guerrero germano sueña una noche que ha matado al dragón y que sobre el reino que este subyugaba se impondrá un nuevo orden el estudiante americano sueña que debe matar a alguien que obedece la orden que le ordena matar que consigue un arma que se introduce en la habitación de la víctima y que en esta solo encuentra una cascada de espejos que lo ciegan para siempre el guerrero germano tras el sueño se dirige confiado a la lucha en donde morirá el estudiante americano ciego vagará hasta su muerte por las calles de una ciudad fría reconfortado paradójicamente por el brillo que provocó su ceguera las primeras páginas de 100 años de lucha de un falangista americano en Europa revisan la infancia y adolescencia del autor en su ciudad natal de Cartagena en el seno de una familia pobre pero honrada y feliz sus primeras lecturas los primeros versos continúa con el encuentro en un burdel de Bogotá con Ignacio Subieta la amistad de los jóvenes las ambiciones compartidas el deseo de ver mundo y romper con las ataduras familiares la segunda parte consigna los primeros años en Europa la vida en un piso de Madrid las nuevas amistades las primeras peleas entre él y Subieta que en ocasiones se saldan a puñetazos las viejas y viejos vicios la imposibilidad de trabajar en casa y sus largos encierros en la biblioteca nacional los viajes que suelen ser felices pero que en ocasiones también son desdichados Fernández Gómez se siente maravillado por su propia juventud habla de un cuerpo de su potencia sexual de la longitud de su miembro viril de su aguante con la bebida que detesta ve porque así acostumbra su dieta de su capacidad de su capacidad para estar sin dormir durante días también se siente maravillado y agradecido de su facilidad para aislarse en los momentos más difíciles del consuelo que le proporciona el ejercicio literario de la posibilidad de escribir una gran obra que lo dignifique que lo limpie de todos los pecados que dote de sentido su vida y su sacrificio aunque sobre la naturaleza de este sacrificio corra un tupido velo procura hablar de sí mismo y no de su dieta pese a que como él mismo reconoce la sombra de su dieta la lleva pegada al cuello como una corbata necesaria o como una lealtad mortal no se extiende en consideraciones políticas considera que Hitler es el hombre provincial providencial de Europa y poco más dice de él la cercanía física del poder sin embargo lo conmueve hasta las lágrimas en el libro abundan las escenas en que acompañado a su acompañando su dieta participa en saraos o actos protocolarios entregas de medallas desfiles militares misos y bailes los detentadores de la autoridad casi siempre generales o autoridades eclesiásticas son descritos detalladamente con el amor y la amorosidad de una madre de la descripción de sus hijos la guerra civil es el momento de la verdad Fernández Gómez se entrega a ella con entusiasmo y valor aunque comprende que de inmediato y así lo hace saber a sus lectores futuros que la presencia de su dieta a su lado constituye una pesada carga la recreación que hace del Madrid de 1936 en donde él y su dieta se mueven como fantasmas entre fantasmas a la búsqueda de los amigos ocultos del terror rojo o visitando embajadas latinoamericanas donde son recibidos por funcionarios desmoralizados que poco o nada pueden informarle es vivida y vibrante no tarda Fernández Gómez en adaptarse a lo extraordinario la vida castrense la dureza del frente las marchas y contramarchas no hacen mella en su disposición ni en su ánimo tiene tiempo para leer para escribir para ayudar a su dieta que depende de él en gran medida para pensar en el futuro para hacer planes sobre su regreso a Colombia que nunca le llevará a la práctica termina la guerra civil más unido a su dieta que nunca pasa casi sin transición a la aventura rusa de la división azul la batalla de Posat está narrada con un realismo sobrecogedor exento del lirismo y de concesiones de cualquier tipo la descripción de los cuerpos destrozados por la artillería se asemeja en ocasiones a las pinturas de Bacon las páginas finales nos hablan de la tristeza del hospital de Riga de la soledad del guerrero postrado sin amigos abandonado la melancolía de los atardeceres bálticos que compara desfavorablemente con los atardeceres cartagenos de la patria lejana pese a su carácter de obra no corregida y revisada años de lucha de un falangista americano en Europa tienen la fuerza de la obra escrita en los límites de la experiencia además de algunas sabrosas puntualizaciones sobre aspectos desconocidos de la vida de Ignacio Subieta que poderosamente omitiremos entre los múltiples reproches que Fernández Gómez le hace desde su lecho de Riga anotemos tan solo aquella de carácter puramente literario sobre la paternidad de la traducción de las poemas de Schiller en cualquier caso fuera como fuere lo cierto es que los amigos se volvieron a encontrar si bien con la presencia de un tercero el pintor la Mercier juntos reemprendía en el camino con la discutida brigada Carlo Magno es difícil discernir quién arrastró a quién en esta postera aventura la última obra de Fernández Gómez salida a la luz pública aunque nada hace temer que sea realmente la última es de la novelita Galante La Condesa de Bracamonte aparecida bajo el sello editorial Odín de la ciudad colombiana del Cali en el año 1986 el lector avisado reconocerá fácilmente en la protagonista de este relato a la duquesa de Bagamontes y en sus dos jóvenes antagonistas a los inseparables Sujeta y Fernández Gómez la novela no está extensa de humor sobre todo para la época en que fue escrita París 1944 probablemente Fernández Gómez exageró un poco las tintas su duquesa de Bracamonte tiene 35 años y no los 40 y pico que se le calculaban a la auténtica duquesa de Bagamontes en la novela de Fernández Gómez los dos jóvenes colombianos Aguirre y Garmendia comparten las noches de la duquesa durante el día duermen o escriben la descripción de los jardines andaluces es minuciosa y no carece de interés precursores y antiilustrados y antiilustrados Mateo Aguirre Ben Goechea Buenos Aires 1880 Comodoro Rivadavia 1940 dueño de una enorme estancia de un chubut que administró personalmente y a la que pocos amigos accedieron su vida es un enigma que oscila entre lo bucólico contemplativo y la personificación del titán coleccionista de pistolas y de cuchillos gustaba de la pintura florentina y detestaba sin embargo la pintura veneciana excelente conocedor de la literatura en lengua inglesa su biblioteca pese a los encargos regulares a varios libreros de Buenos Aires y de Europa jamás pasó de mil ejemplares cultivó el celibato la pasión por Wagner algunos poetas franceses Corbiere Catull Méndez Lafort Vanville y algunos filósofos alemanes Fichte August Willem Sechel Sechel Schle Schegel Friedrich Schegel Schelling Schellmacher y la habitación donde escribía y despachaba los asuntos de la estancia abundaban los mapas y los aperos de campo en sus paredes y estanterías coexistían armoniosamente los diccionarios y los manuales prácticos con las fotos desvaídas de los primeros aguirres y las fotos relucientes de sus animales premiados escribió cuatro novelas felices y espaciadas en el tiempo La tempestad y los jóvenes 1911 El río del diablo de 1918 Ana y los guerreros de 1928 y El alma de la cascada 1936 y un breve poemario donde lamenta haber nacido demasiado pronto y en un país demasiado joven su correspondencia es múltiple y precisa sus corresponsales literatos americanos y europeos de las más variadas tendencias a los que leyó atentamente y a los que nunca llegó a tutear odió al fondo de sus reyes con un tesón digno del más noble empeño Poco antes de morir en carta enviada a un amigo de Buenos Aires augura un periodo brillante para la humanidad la triunfal entrada en una nueva edad de oro y se pregunta si los argentinos estarán a la altura de las circunstancias silvio salvático Buenos Aires 1901 Buenos Aires 1994 entre sus propuestas juveniles se cuenta la reinstauración de la inquisición los castigos corporales públicos la guerra permanente ya sea contra los chilenos o contra los paraguayos o bolivianos como una forma de gimnasia nacional la poligamía masculina el exterminio de los indios para evitar una mayor contaminación de la raza argentina el recorte de los derechos de los cuidados de los ciudadanos de origen judío la emigración masiva procedente de los países escandinavos para aclarar progresivamente la epidervis nacional oscurecida después de años de promiscuidad hispano-indígena la concesión de becas literarias a perpetuidad la extensión impositiva a los artistas la creación de la mayor fuerza aérea de Sudamérica la colonización de la Antártida la edificación de nuevas ciudades en la Patagonia fue jugador de fútbol y futurista de 1920 a 1929 escribió y publicó más de 12 poemarios algunos de los cuales obtuvieron premios municipales y provinciales y frecuentó los salones literarios y las cafeterías de moda desde 1930 encadenado por un matrimonio desastroso y por una prole numerosa trabajó como gacetillero y corrector en varios periódicos de la capital y frecuentó los tugurios y el arte de la novela que siempre le fue esquivo publicó tres Campos de Honor 1936 que trata de desafíos y de duelos semi-clandestinos en un Buenos Aires espectral la dama francesa 1949 un relato de prostitutas generosas cantantes de tango y detectives y los ojos del asesino 1962 curiosa premonición del psico-killer cinematográfico de los 70 y 80 murió en el asilo de ancianos de Villa Luro con una maleta repleta de viejos libros y manuscritos inéditos por toda posesión sus libros nunca se reeditaron sus inéditos probablemente fueron arrojados a la basura o al fuego por los celadores del asilo Luis Fontaine da Sousa Río de Janeiro 1900 Río de Janeiro 1977 autor de una temprana refutación de Voltaire 1921 que le valió elogios de los círculos literarios católicos del Brasil y la admiración del mundo universitario dada la vastedad de la obra 640 páginas el aparato crítico y bibliográfico y la manifiesta juventud del autor en 1925 como para confirmar las expectativas creadas por su primer libro aparece la refutación de Diderot 530 páginas y los años después de la y dos años después de la refutación de Dellenberg 590 páginas obra que lo colocan a la cabeza de los filósofos católicos del país en 1930 se publica la refutación de Montesquieu 620 páginas y en 1932 refutación de Rousseau 605 páginas en 1935 pasa cuatro meses internado en una clínica para enfermos mentales de Petrópolis en 1937 ve la luz la cuestión judía en Europa seguido de un memorándum sobre la cuestión brasileña libro volumoso como todos los suyos 552 páginas en donde expone los peligros que aguardan al Brasil desorden promiscuidad criminalidad si el mestizaje se generaliza en 1938 aparece la refutación de Hegel seguido de una breve refutación de Marx y Feuerbach 635 páginas que muchos filósofos e incluso algún lector consideran la obra de un demente Fontaine es irrefutable conoce la filosofía francesa domina perfectamente este idioma la filosofía alemana en cambio no su refutación de Hegel a quien en no pocas ocasiones confunde con Kant y en otras aún peor con Jean Paul con Holderlin y con Ludwig Tieg es según los críticos patética en 1939 sorprende a todo el mundo con la publicación de una novelita sentimental en sus escasas 108 páginas otra sorpresa narra los requiebros amorosos de un profesor de literatura portuguesa por una joven rica y casi analfabeta de Nuevo Hamburgo la novela lucha de contrarios apenas se vende pero su fino estilo su agudeza y la perfecta economía verbal con que está construida no pasan desapercibidas por algunos críticos que la avalan sin reservas en 1940 es ingresado otra vez en el sanatorio de Petrópolis de donde no saldrá hasta tres años más tarde durante su larga estancia si bien interrumpida por las fiestas navideñas o vacacionales con la familia y siempre bajo el cuidado estricto de una enfermera escribe la continuación de lucha de contrarios atardecer en porto alegre cuyo subtítulo resulta esclarecedor para el conjunto total de la novela apocalipsis en novamburgo el relato parte exactamente del mismo lugar en que se interrumpe lucha de contrarios con una escritura quebrada ajena al fino estilo a la agudeza y a la economía verbal de la precedente atardecer en porto alegre narra desde varios puntos de vista de un mismo personaje el profesor de literatura portuguesa un atardecer interminable y sin embargo velocísimo en la meridional ciudad brasileña mientras simultáneamente en nuevo hamburgo y de allí el subtítulo apocalipsis en nuevo hamburgo los criados la familia y posteriormente la policía se enfrentan al cadáver de la rica heredera analfabeta hallada en su habitación bajo la gran cama de baldaquino cocida a puñaladas la novela por imperativos familiares no se publicará hasta bien entrada a la década de los 60 después un largo silencio en 1943 publicó un artículo en un periódico de río oponiéndose a la entrada de brasil en la segunda guerra mundial en 1948 publica un artículo en la revista mujer brasileña sobre flores y leyendas de Pará especialmente la zona entre el río Tapayós y el río Chingu hasta 1955 en que aparece crítica a el ser y la nada de Sartre vol. 1 350 páginas se trata únicamente de los aparatos 2 y 3 de la introducción en busca del ser de el ser y la nada estos apartados son el cojito pre reflexivo y el ser del persípere y el ser del persipi en su denostación Fontaine recurre desde los filósofos presocráticos hasta los filmes de Chaplin y Buster Keaton en 1957 aparece en segundo volumen 320 páginas que trata sobre el aparato quinto la prueba ontológica y el aparato sexto y apartado sexto el ser en sí de la introducción de la obra sartreana ambos libros pasan diríamos de puntillas por el ámbito filosófico y universitario brasileños en 1960 aparece el tercer volumen en 600 páginas justas aborda los apartados tercero cuarto y quinto la concepción dialéctica de la nada la concepción fenomenológica de la nada y el origen de la nada del capítulo primero el origen de la negación de la primera parte el problema de la nada y los apartados primeros segundo y tercero mala fe y mentira las conductas de mala fe y la fe de la mala fe del capítulo segundo la mala fe de la primera parte en 1961 y en medio de un silencio sepulcral ni siquiera roto por su propio editor aparece el cuarto volumen 555 páginas que enfrenta los cinco apartados la presencia ante sí la factilidad del para sí el para sí y el ser del valor el para sí y el ser de los posibles y el yo y el circuito de la ipseidad del capítulo primero las estructuras inmediatas del para sí de la segunda parte el ser para sí y el apartado segundo y tercero ontología de la temporalidad a la temporalidad estática b dinámica de la temporalidad y temporalidad original y temporalidad psíquica la reflexión del capítulo segundo la temporalidad y de la segunda parte parte en 1962 aparece el quinto volumen 720 páginas donde saltándose el capítulo tercero la trascendencia de la segunda la trascendencia de la segunda parte casi todos los apartados del capítulo primero la existencia del prójimo y todos los apartados sin excepción del capítulo tercer segundo el cuerpo de la tercera parte el para otro aborda pródigo y fiero el apartado tercero Husserl Hegel Heidegger del capítulo primero y los tres apartados la primera actitud hacia el prójimo el amor el lenguaje el masoquismo la segunda actitud hacia el prójimo la indiferencia el deseo el odio el sadismo el ser con mitzain y el nosotros a el nos objeto b el nosotros sujeto del capítulo tercero las relaciones concretas con el prójimo de la tercera parte en 1963 mientras trabajaba en el sexto volumen sus hermanos y sobrinos se ven obligados a internarlo nuevamente en un sanatorio para enfermos mentales en donde permanecerá hasta 1970 no volvió a escribir la muerte lo sorprenderá siete años más tarde en su confortable piso de leblón en río mientras escucha un disco del compositor argentino Tito Vázquez y observa por los ventanales el atardecer carioca los coches la gente que discute en las aceras las luces que se encienden se apagan las ventanas que se cierran Ernesto Pérez Mazón Matanzas 1908 Nueva York 1980 novelista realista naturalista expresionista cultor del decadentismo y del realismo socialista autor de una veintena de obras que avalan una una carrera que inicia con el espléndido relato sin corazón la habana 1930 una pesadilla con extraños ecos kafkianos en un momento en que pocos en el caribe conocían la obra de kafka y termina con la prosa crujiente mordaz resentido de don juande en la habana miami 1979 integrante un tanto sui generis de la revista orígenes su enemistad con les ama lima fue legendaria en tres ocasiones desafió al autor de paradiso a batirse en duelo con él en la primera en 1945 impuso como escenario del lance un campito que poseía en las afueras de pinar del río y sobre el cual escribió numerosas páginas acerca de la felicidad profunda de ser propietario término que ontológicamente llegó a equiparar con el de destino les ama por supuesto lo desairó en la segunda ocasión en 1954 el sitio elegido para el lance fue el patio de un burdel de la habana y las armas sables les ama una vez más no se presentó el tercer y último desafío ocurrió en 1963 el lugar escogido fue el jardín trasero de la casa del doctor antonio naulart en donde se celebraba una fiesta con participación de poetas y pintores las armas los puños como en las clásicas peleas cubanas les ama que por pura casualidad se encontraba en la fiesta nuevamente logró escabullirse ayudado por el liceo diego y sintio vitier esta vez la bravul la bravuconada de pérez mazón terminó mal al cabo de media hora se presentó a la policía y tras una breve discusión fue arrestado en la comisaría las cosas empeoraron según la policía pérez mazón golpeó a un agente en un ojo según pérez mazón aquello fue una encerrona montada hábilmente por lecema y por el castrismo enmaridados contra natura ante la ocasión de hundirlo el incidente se saldó con 15 días de prisión no será la última vez que pérez mazón visite las cárceles del régimen en 1965 se publica la novela la sopa de los pobres en donde en un impecable estilo que hubiera aprobado solo solohof narra los sufrimientos de una familia numerosa de la habana de 1950 la novela consta de 15 capítulos el primero comienza volví a la negra Petra el segundo independiente pero tímida y remisa el tercero valiente era Juan el cuarto amorosa le echó los brazos al cuello pronto salta el censor avispado las primeras letras de cada capítulo componen un acróstico viva Adolf Hitler viva Adolf Hitler el escándalo es mayúsculo Pérez Mazón se defiende despectivo se trata de una coincidencia los censores se ponen se ponen manos a la obra nuevo descubrimiento las primeras letras de cada segundo párrafo componen otro acróstico mierda de paisito y las de cada tercer párrafo que esperan que esperan los Estados Unidos y las de cada cuarto párrafo caca para ustedes y así como cada capítulo se compone invariablemente de 25 párrafos los censores y el público en general no tardan en encontrar 25 acrósticos la cagué diría más tarde eran demasiado fáciles de resolver pero si los hubiera hecho difíciles nadie se hubiera dado cuenta el resultado son tres años de cárcel que finalmente se quedan en dos y la edición en inglés y francés es de sus primeras novelas Las brujas un relato misógino y lleno de historias que se abren a otras historias que a su vez se abren a otras historias y cuya estructura o falta de estructura guarda cierta semejanza con la obra de Raymond Russell El ingenio de los mazones obra paradigmática y paradójica en donde nunca se sabe con certeza si Pérez Mazón está hablando de la agudeza mental de sus antepasados o de un ingenio azucarero de finales del siglo XIX en donde se reúne una logia mazónica que planea la revolución cubana y más tarde la revolución mundial y que en su día 1940 mereció los elogios de Virgilio Pinera que vio en ella una versión cubana de Garantía y Pantagruel y El árbol de los ahorcados novela oscura de un gótico caribeño inédito hasta entonces 1946 en donde queda al descubierto su fobia por los comunistas sorprendentemente el capítulo tercero está dedicado a narrar las vicisitudes militares del mariscal Zhukov héroe de Moscú Stalingrado y Berlín y constituye por sí solo y poco tiene que ver con el resto de la novela uno de los trozos más brillantes y extraños de la literatura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX por los homosexuales por los judíos y por los negros y que le valió la enemistad de Virgilio Pinera quien sin embargo nunca dejó de reconocer el valor inquietante como de Caimán dormido de la novela tal vez la mejor de todas las que escribiera Pérez Mazón casi toda su vida hasta el triunfo de la revolución trabajó como profesor de literatura francesa en una escuela superior de la Habana en la década de los 50 intentó sin éxito el cultivo del cacahuete y del ñame en su historiado campito de Pinar del Río que finalmente le expropiaron las nuevas autoridades sobre su vida en la Habana tras salir de la cárcel se cuentan infinidad de historias la mayor parte inventadas se dice que fue confidente de la policía que escribió discursos y arengas para un conocido político del régimen que fundó una secta secreta de poetas y asesinos fascistas que practicó la santería que recorrió las casas de todos los escritores pintores músicos pidiendo que intercedieran por él ante las autoridades solo quiero trabajar decía solo trabajar y vivir haciendo lo único que sé hacer es decir escribiendo al salir de la cárcel tiene terminada una novela de 200 páginas que ninguna editorial cubana se atreva a publicar su argumento indaga los primeros años de alfabetización de los 60 su ejecución es impecable en vano los censores se afanan en encontrar mensajes crípticos entre sus páginas aún si no se puede publicar aún si no se puede publicar y Pérez Mazón quemará los tres últimos los únicos manuscritos existentes años más tarde escribirá en sus memorias que la escribirá en sus memorias que la novela entera desde la primera a la última página era un manual de criptografía el super enigma aunque por supuesto ya no tiene el texto para probarlo y su afirmación pasará ante la indiferencia sino la incredulidad de los círculos de exiliados de Miami que le reprochan sus primeras y algo apresuradas a geografías de Fidel y Raúl Castro Camilo Cienfuegos y el Che Guevara y que Pérez Mazón responderá escribiendo una curiosa novelita pornográfica que publicará bajo el seudónimo de Albert de Abelardo de Rotterdam ferozmente antinorteamericana con el general Eisenhower y el general Patton como protagonistas en 1970 también según su diario intenta y consigue fundar un grupo de escritores y artistas contrarrevolucionarios el grupo lo integra en el pintor Alcides Urrutia y el poeta Juan José Laza Mardones de quien nadie tiene noticia y que probablemente sean invenciones del propio Pérez Mazón o seudónimos perfectos de escritores adictos al régimen castrista que en determinado momento se volvieron locos o quisieron jugar con dos barajas con dos barajas la sigla GEAC esconden según algunos críticos al grupo de escritores arios de Cuba en cualquier caso del grupo de escritores y artistas contrarrevolucionarios o del grupo de escritores arios de Cuba o del Caribe no se supo nada hasta que Pérez Mazón confortablemente instalado en Nueva York publica sus memorias sus años de ostracismo pertenecen al dominio de la leyenda tal vez estuvo otra vez en la cárcel tal vez no en 1975 y tras muchos intentos frustrados consigue salir de Cuba y se instala en Nueva York en donde se dedica trabajando más de 10 horas diarias a la escritura y a la polémica 100 años después moriría 5 años después moriría el diccionario de autores cubanos La Habana 1978 que ignora a Cabrera Infante sorprendentemente recoge su nombre Los poetas malditos Pedro González Carrera Concepción 1920 Valdivia 1961 Las contadas a geografías que corren sobre González Carrera coinciden en afirmar que su obra fue tan brillante como Gris fue su vida y tal vez no les falte razón De procedencia humilde profesor de escuela primaria casado desde los 20 años y padre de 7 hijos la vida de González Carrera fue una sucesión de cambios de destino siempre en escuelas de pueblos pequeños o de aldeas cordilleranas y de estrechezas económicas condimentadas por desgracias familiares o afrentas personales sus primeros poemas nos muestran a un adolescente que imita a campo amor Espronceda Espronceda los románticos españoles a los 21 años publica su primera poesía en la revista Flores Sureñas un magazine dedicado a la agricultura y ganadería la educación y la pesca que por entonces dirigían un grupo de profesores de primaria de Concepción y Talcahuano entre los que destacaba Florencio Capó amigo de González desde la niñez los 24 según sus biógrafos González intenta publicar su segundo poema en la revista del Instituto Pedagógico de Santiago Capó que por entonces se había trasladado a la capital y colaboraba con la revista presenta el poema según sus propias palabras sin haberlo leído y este aparece publicado junto a otros 20 textos de otros tantos poetas que ejercían el magisterio en Santiago y mayoritariamente en provincias y que constituían el núcleo lector básico de la revista el escándalo es inmediato y aunque restringido el ámbito del magisterio nacional mayúsculo lejos lejísimos quedaban los requiebros de Campo Amor el poema de 30 versos exactos y límpidos era una reivindicación de los vilipendios ejercicios del duce del burlado valor italiano en aquellos años tanto en círculos aliadofilos como germanófilos se daban por sentado que los italianos eran una raza de cobardes conocida es la afirmación de un político santiaguino en referencia a un posible conflicto fronterizo con los italianizados argentinos de que con una compañía de carabineros bien chilenos del gobierno podría frenar y aplastar una división de taños y al mismo tiempo y esto es lo que hace original una negación de las flagrantes de la flagrante derrota una promesa de victoria final que llegará por causas inéditos insospechados maravillosos el revuelo armado del que gonzález profesor entonces de una aldea perdida en las cercanías de santa bárbara solo tendrá noticias por mediación de tres cartas una de ellas de capó en la cual este le reprocha su actitud le reafirma su amistad y se lava las manos servirá para que la revista corazón de hierro intente ponerse en contacto con él y el ministerio de educación anota su nombre a una larga y inútil lista de posibles quinta columnistas del faccio su siguiente incursión en las páginas impresas data de 1947 son tres poemas en donde se amalgama lo lírico y lo narrativo la metáfora modernista y la metáfora surrealista sus imágenes son por momentos desconcertantes gonzález ve hombres con armaduras merovingios de otro planeta caminar por pasillos de madera interminables ve mujeres rubias dormir al raso junto a arroyos podridos ve máquinas cuya función apenas intuye que se mueven en noches cerradas en donde la luz de los reflectores es semejante a una diadema de colmillos ve actos que no describe que le causan pavor pero hacia los que siente irresistiblemente atraído se siente irresistiblemente atraído los poemas transcurren no en este mundo sino en un universo paralelo en donde la voluntad y el miedo son la misma cosa al año siguiente publica otros tres poemas en la revista corazón de hierro que por entonces se ha trasladado a punta arenas los poemas insisten en los mismos escenarios y en la misma atmósfera con ligeras variantes de los tres poemas precedentes en carto a su amigo Capó fechada 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 el 8 de marzo de 1947 González entre las consabidas quejas por su situación laboral y lamentos por su situación familiar sitúa su iluminación poética en el verano de 1943 es en esa época cuando lo visitan por primera vez los extraterrestres merovingios pero lo visitan en un sueño o en una visita real González no lo aclara en la carta a Capó se extiende en consideraciones acerca del fenómeno de la glosolalia las epifanías los milagros de las imágenes en el fondo de un túnel dice haber trabajado hasta el anochecer en su escuelita de campo que sintió mucho sueño y mucha hambre y que trató de levantarse y volver a casa no lo consiguió o no consiguió en parte o lo consiguió en parte esto queda confuso después al cabo de una hora se despertó en un potrero cercano tirado en la tierra boca arriba bajo una noche estrellada como pocas y con los poemas de principio a final dentro de una cabeza de su cabeza Capó que junto con la carta ha leído la revista corazón que junto con la carta ha leído la revista corazón de hierro que le ha enviado González le contesta aconsejándole que pida urgentemente el traslado que en esas soledades va a terminar por volverse loco González le obedece en lo que respecta al traslado pero prosigue obstinado en la explotación de su particular beta poética los tres siguientes poemas que publica no en la revista corazón de hierro que por entonces ya no existe sino en las páginas del suplemento cultural de un periódico de Santiago se han despojado de la imaginería surreal de los lastres simbolistas de los caprichos modernistas escuelas de las que González hay que hacerlo notar desconocía virtualmente casi todo sus versos son ahora escuetos sus imágenes desnudas también han sufrido una transformación las figuras recurrentes en los seis poemas anteriores los guerreros merovigios se han transformado en robots las mujeres agónicas junto a los arroyos podridos en flujos de pensamiento los tractores en flujos de pensamiento los tractores misteriosos que roturaban el campo sin ton ni son en graves secretas en naves secretas procedentes de la Antártida y de milagros así con mayúsculas como lo escribe González y esta vez se esboza una figura a manera de contrapunto la del propio autor desperdido en las inmensidades de la patria que observa las apariciones como un notario de una maravilla de la maravilla pero quien en resumidas cuentas desconoce el porqué de estas su fenomenología su fin último con gran esfuerzo y a costa de sacrificios sin fin González publica a su costa en 1955 una plaquette con 12 poemas en una imprenta de Cauquenes capital de la provincia de Maule a donde lo han trasladado el librito se titula 12 y la portada obra del autor merece una descripción aparte por tratarse del primero de los numerosos dibujos que González acompañaba a sus poemas y que solo se conocerán tras su muerte las cuatro letras de la palabra 12 con garras de águila en la parte inferior se sujetan de una cruz gamada en llamas bajo la esvástica puede adivinarse un mar ondulado como dibujado por un niño bajo el mar entre las ondas en efecto vemos un niño que dice mamá tengo miedo el bocado que engloba la declaración del niño aparece desdibujado bajo el niño y bajo el mar hay rayas borrones que tal vez sean volcanes o defectos de imprenta los 12 nuevos poemas añaden nuevas figuras y luego paisajes a los nuevos anteriores a los robots los flujos de pensamiento y las naves hay que sumar ahora el destino y la voluntad que encarnan los polizones escondidos en las bodegas de la nave la máquina de la enfermedad la máquina del lenguaje la máquina de la memoria que tiene una avería desde el principio de los tiempos la máquina de la virtualidad y la máquina de la precisión a la única figura humana de los poemas anteriores la del propio González se agrega ahora la del abogado de la crueldad un personaje extraño que a veces habla como un roto chileno como los maestros de primaria creían que hablaban los rotos y a veces como la sílaba y a veces como la civila o como un arúspide griego arúspice griego el escenario de estos 12 poemas es el mismo que el de los anteriores un campo abierto en medio de la noche o un teatro de magnitudes colosales instalado en el corazón de Chile la plaquette pese a los esfuerzos de González que se preocupa en enviarla a diferentes periódicos de Santiago y de provincias pasa completamente desapercibida un gacetillero de Valparaíso hace una reseña humorística bajo el título ya tenemos un Julio Verne en el campo en un periódico hace en un periódico hace en un periódico hace de izquierdas en un periódico de izquierdas se le cita junto a los a los otros muchos como ejemplo de la fascinación de la vida cultural en el país pero la verdad es que nadie lo lee ni en la izquierda ni en la derecha y nadie mucho menos lo apoya salvo quizá Florencio Capó que está lejos y cuya amistad ha quedado resentida por el dibujo de la portada de 12 en Cauquén es un par de papelerías exhibe en un libro durante un mes luego lo devuelven al autor obstinadamente González sigue escribiendo y dibujando en 1959 envía a los dados editoriales de Santiago el manuscrito de una novela que ambas rechazarán en carta a Capó habla de esta novela como de su obra científica el compendio de su conocimiento científico que llega a la posteridad aunque es público y notorio que sus conocimientos de física astrofísica química biología y astronomía son nulos un nuevo traslado a su pueblo cercano a Valdivia termina de empeorar su salud ya de por sí delicada en junio de 1961 muere en el hospital provincial de Valdivia a la edad de 40 años es enterrado en la fosa común muchos años más tarde gracias a los desvelos de Ezequiel Arancibia y Juan Ering Lasso que conocían el número del corazón de hierro donde se publicaron sus poemas se emprende una búsqueda y una investigación seria alrededor de la obra de González afortunadamente primero la viuda y luego una de sus hijas conservaron la mayor parte de sus papeles Florencio Capó entregaría más tarde en 1976 las cartas que guardaba El viejo amigo así en 1975 sale el primer tomo de sus poesías completas 350 páginas editadas y anotadas por Arancibia en 1977 aparece el segundo y último tomo 1480 páginas en donde se adjuntan las notas sobre el plan general de la obra que González diagramara ya en 1945 y los numerosísimos y en más de un sentido originales dibujos con el que el autor se ayudaba a sí mismo a entender el alud de revelaciones novísimas que perturban mi alma en 1980 aparece la novela el abogado de la crueldad con la extraña dedicatoria a mi amigo italiano el soldado desconocido la víctima a carcajadas la novela 150 páginas invita al lector a pasar por ella de puntillas sin concesiones a la moda aunque difícilmente González podía estar al tanto de las modas literarias en su exilio maulino sin concesiones al lector sin concesiones consigo mismo fría pero arrebatada y arrebatadora como la definió ahora en Silvia en el prólogo finalmente en 1982 va ve la luz en un tomito de 90 páginas la totalidad de su correspondencia son las cartas de su noviazgo las cartas dirigidas a su amigo Capó el grueso del libro corresponde a este aparato y las cartas dirigidas a directores de revista compañeros de trabajo jefes en el ministerio de educación pero nos dicen acerca de su pero nada pero nos dicen acerca de su poco nos dicen acerca de su obra y si mucho acerca de los sufrimientos por los que tuvo que pasar hoy día en un barrio perdido de cauquenes y cerca de una plaza desarbolada por la parte norte de Valdivia existen gracias a la iniciativa de los promotores y reactores de la revista del hemisferio sur sendas calles que ostentan el nombre de Pedro González Carrera pocos saben a quien conmemoran Andrés Cepeda Cepeda llamado el Doncel Arequipa 1940 Arequipa 1986 sus primeros sus primeros pasos estuvieron marcados por el influjo benéfico de Marcos Ricardo Alarcón Chamizo poeta y músico araquipeño con el que solía pasar las tardes en el restaurante La Góndola Andina escribiendo poesía a dos manos en 1960 publicó la plaquete El destino de la calle Pizarra cuyo subtítulo Las puertas infinitas prefigura una sucesión de calles Pizarro a lo largo y ancho del continente cuya virtud una vez descubiertas pues las calles Pizarro son por regla general permanecen ocultas consistiría en proporcionar un nuevo marco de percepción americana en donde la voluntad y el sueño se fundirían en una nueva visión de la realidad en un despertar americano los 13 poemas de El destino de la calle Pizarro compuestos en decasílabos un tanto confusos generan a la crítica y dejaron a la crítica indiferente solo de la historia de la historia de la historia en el heraldo arequipeño elogiando por encima de todo su calidad musical el misterio silábico que se agazapaba tras el verbo ígneo de su autor en 1962 comenzó a colaborar con la revista bimensual panorama que editaba en lima el célebre abogado y polemista Antonio Sánchez Luján a quien conoce durante una cena homenaje ofrecida por el Rotary Club de Arequipa nace entonces el doncel nom de plum con el que firma artículos que van desde el ditirambo político hasta la reseña cinematográfica o literaria en 1965 combina su trabajo en panorama con una columna diaria en el periódico última hora peruana propiedad de Pedro Argote magnate de la harina de pescado y compadre de Antonio Sánchez Luján Allí Andrés Cepeda vive sus escasos momentos de gloria sus artículos variados como los del Dr. Johnson con cita en enemistades y rencores duraderos opina sobre cualquier tema cree tener soluciones para todo comete errores es demandado junto con el periódico pierde uno a uno cada juicio en 1968 en medio de la vorágine en que se ha convertido su vida limeña reedita el destino de la calle Pizarra añadiendo a los 13 poemas originales 5 poemas de nuevo cuño trabajo que como confiesa el mismo en su propia columna la labor de un poeta le ha llevado ocho años de duro esfuerzo esta vez y gracias a la nombradía de el doncel su poemario no estará exento de ataques ¿a cuál más mordaz? ¿a cuál más mordaz? entre los adjetivos de sus críticos destaquemos los siguientes paleonazi tarado abanderado de la burguesía títere del capitalismo agente de la CIA poetastro de intenciones cretinizantes plagiario de plagiario de eguren plagiario de solar bondi plagiario de saint john pers acusación esta sostenida por un jovencísimo poeta de san marcos y que por su vez desató otra polémica entre seguidores y detractores de saint john pers en el ámbito universitario esbirro de las cloacas profeta del baratillo violador de la segunda violador de la lengua española versificador de intenciones satánicas producto de la educación de provincia restacuero cholo alucinado etc etc y sin embargo las diferencias entre la primera y la segunda edición del destino de la calle pizarro no son notables consignemos algunas la más obvia la edición arequipeña consta de 13 poemas y está dedicada a su maestro Larcón Chamizo la limeña tiene 18 poemas y no lleva a dedicatoria alguna de los 13 poemas originales sólo el octavo el décimo el décimo segundo y el décimo tercero observan retoques ligeros cambios algunos sinónimos atolladero por dificultad juicio por talento misceláneo por diverso que en poco varían el sentido primigenio los cinco nuevos poemas a su vez parecen cortados por el mismo patrón en decasílabos un tono pretendidamente enérgico una intencionalidad más bien misteriosa una versificación regular en ocasiones con calzador en nada original y sin embargo en el añadido de estos cinco poemas lo que cambia el sentido o lo que ahonda e ilumina la lectura de los trece anteriores a la luz de esto lo que antes era misterio brumas recurrencias manidas y a personajes mitológicos se convierte en claridad método apuesta y propuesta transparente y que es lo que propone el doncel cual es su apuesta el regreso a una edad de hierro que situó aproximadamente en la época de pizarro el enfrentamiento racial en el perú aunque cuando dice perú y esto quizás es más importante que su teoría de la lucha de razas liquidada por lo demás en un par de versos engloba a chile bolivia y ecuador el posterior enfrentamiento entre perú y argentina argentina engloba a uruguay y paraguay en lo que denomina lucha de castor y pollux el triunfo incierto tal vez la derrota de ambos contendientes que profetiza para el año 33 del tercer milenio en los tres últimos versos advierte no sin trabajo del nacimiento de un niño rubio en las ruinas de una lima sepulcral la notoriedad del cepeda poeta no duró más de un mes la carrera de el doncel fue más larga aunque su momento ya había pasado a la cruda luz de los juicios por difamación perdidos siguió su posterior despido de la última hora peruana que lo ofreció como víctima propiciadora para aplacar las iras de un industrial cervecero de origen indio y de un secretario de cierto ministro a quien se pueda criticar abiertamente su ineptitud públicamente reconocida y aceptada no publicó más libros vivió los años que le quedaban de sus colaboraciones en panorama y de trabajos esporádicos en la radio también trabajó ocasionalmente como corrector de periódicos al principio tuvo a su alrededor a un pequeño grupo de admiradores llamados los donceles que el tiempo fue disgregando en 1982 volvió a Arequipa en donde puso una pequeña frutería murió de un derrame cerebral en la primavera del 1986 letradas y viajeras Irma Carrasco Puebla, México 1910 México DF 1966 Poetisa mexicana de tendencia mística y de expresión desgarrada a los 20 años publicó su primera colección de versos La voz por ti marchita en donde se aprecia una lectura voluntariosa en ocasiones fanática de Sor Juan Aynés de la Cruz de abuelos y padres porfiristas su hermano mayor sacerdote abraza el ideal cristero y muere fusilado de 1928 en 1933 aparece el destino de las mujeres en donde se confiesa enamorada de Dios de la vida y de un nuevo amanecer mexicano que indistintamente llama resurrección despertar soñar enamorarse perdonar y casarse de carácter abierto frecuenta tanto los salones de la buena sociedad mexicana como los cenáculos del nuevo arte en donde su simpatía y franqueza conquistan de inmediato a los pintores y escritores revolucionarios quienes la admiten estancados pese a conocer de sobra sus ideas conservadoras en 1934 publica La paradoja de la nube 15 sonetos gongorinos y retablo de volcanes fue más íntimo si de alguna forma precursores de un feminismo católico y avant la letra su capacidad creativa es desbordante su optimismo contagioso su personalidad es exquisita su aspecto físico transmite belleza y serenidad en 1935 se casa tras su noviazgo de 5 meses demasiado corto para la época con Gavino Barreda arquitecto natural de Hermosillo Sonora estalinista semiclandestino y público Don Juan la luna de miel transcurre en el desierto de Sonora cuyas soledades inspiran por igual a Irma Castro que a Barreda al regreso se instalan en una casa colonial de Coyoacán que Barreda transforma en la primera casa colonial con paredes de acero y cristal exteriormente conforman una pareja invidiable ambos son jóvenes y no les falta el dinero Barreda es el prototipo del arquitecto brillante idealista con grandes proyectos para las nuevas ciudades del continente Irma es el prototipo de la mujer hermosa segura de su casta orgullosa pero inteligente y serena el timón necesario para llevar a un buen puerto un matrimonio de artistas la vida real no obstante es diferente y para Irma no está exenta de desengaños Barreda la engaña con vicetibles de tres al cuatro Barreda no se anda con contemplaciones y la golpea casi a diario Barreda la suele despreciar públicamente a ella y a su familia a quienes trata de cristeros y hijos de la chingada o carne podrida de paredón delante de amigos y desconocidos la vida real en ocasiones se parece demasiado a una pesadilla en 1937 viajan a España Barreda va a salvar la república Irma va a salvar su matrimonio en Madrid mientras la aviación franquista bombardea la ciudad Irma recibe en la habitación 304 del hotel Splendor la paliza más brutal de su vida al día siguiente sin decirle nada su marido abandona la capital de España con destino a París una semana después Barreda sale en su busca pero Irma ya no está en París se ha pasado a la zona nacional y vive en Burgos en donde obtiene la ayuda de la madre superior del convento de las carmelitas descalzadas lejanamente emparentada con su familia luego el resto de la guerra luego el resto de la guerra su vida es leyenda se dice que hizo se hizo de enferma en puestos de socorro en primera línea que presentó como autora y actriz retablos morales para los soldados que conoció e hizo amistad con los poetas católicos colombianos Ignacio Subieta y Jesús Fernández Gómez que el general Muñoz Grandes la vio y se puso a llorar porque supo de inmediato que jamás sería suya que los jóvenes poetas falangistas la conocían por el cariñoso apodo de Guadalupe o el ángel de las trincheras en 1939 publica en Salamanca el triunfo de la virtud o el triunfo de Dios plaquet de cinco poemas en donde celebra en finos en finos en misquitos en místicos en misquitos la victoria franquista en 1940 instalada en Madrid aparece otro libro de poesía el regalo el regalo de España y una obra de teatro que no tardará en ser representada con éxito y más tarde llevada al cine la noche serena de Burgos pieza que hurga en las felices vicisitudes de una novicia a punto de tomar los hábitos en 1941 recorre Europa en una triunfal gira de promoción de artistas españoles contratados por el ministerio de cultura alemán visita Roma y Grecia Rumania en donde frecuentará la casa del general Entrescu y conocerá su novia la poetisa argentina Daniela de Montecristo por la que sentirá una aversión instantánea todas las evidencias me llevan a concluir que esta mujer es una escribirá en su diario y Hungría y Hungría navega embarca por el Rin y por el Danubio renace vuelve a brillar en todo su esplendor un talento oscurecido por la falta de estímulos y por la falta o el exceso de amor este renacer trae consigo los gérmenes de una nueva y apasionada ocupación la del periodismo escribe artículos semblanzas de personajes políticos o militares escribe con detalles vividos y pintorescos las ciudades que visita se ocupa de la moda de París y de los problemas e intereses de la curia vaticana sus crónicas se publican en revistas y periódicos de México Argentina Bolivia y Paraguay en 1942 México declara la guerra a las potencias del eje y aunque a Irma Carrasco la medida le parece literalmente una patochada o en el menor de los casos una broma ridícula ante todo es mexicana y decide volver a España y esperar el desarrollo de los acontecimientos en abril de 1946 un día después del estreno de su pieza dramática la luna en sus ojos en el madrileño teatro principal con un discreto éxito de crítica y de público llaman a la puerta de su sencillo pero confortable piso de lavapiés y aparece en escena otra vez Barreda el arquitecto ahora vive en Nueva York ha venido a rehacer su matrimonio pide perdón de rodillas promete y jura que todo aquello que Irma decía todo aquello que Irma Carrasco desea escuchar los recoldos del primer amor vuelven a arder el corazón sensible de la mexicana hace el resto vuelven a América Barreda en efecto ha cambiado durante la travesía se desviven atenciones y muestra y muestras de afecto el barco el barco que los ha traído de Europa llega a Nueva York el departamento que tiene Barreda en la tercera avenida está preparado expresamente para recibir a Irma durante tres meses vive en una nueva luna de miel en Nueva York Irma experimenta instantes de gran felicidad decide tener hijos lo antes posible pero Irma no queda embarazada en 1947 el matrimonio regresa a México Barreda reinicia el trato diario con sus antiguas amistades estas o el aire de México lo transforman nuevamente en el temido Barreda que antes de la en el estas o el aire de México lo transforman nuevamente en el temido Barreda de antes de la reconciliación su carácter se ofusca vuelve a la bebida y a las vicetibles y no escucha a su mujer no le habla pronto llegan los primeros maltratos de palabra y una noche tras defender Irma delante de unos amigos la honradez y los logros del régimen franquista Barreda vuelve a golpearla al primer brote de violencia matrimonial le siguen en tromba nuevos y casi diarios maltratos pero Irma está escribiendo y eso la salva palizas insultos todo tipo de vejaciones soporta sin abandonar la pluma recluida en una habitación de una de su casa de Coyoacán mientras Barreda se entrega al alcohol y a las discusiones interminables en el seno del partido comunista mexicano en 1948 termina una obra de teatro Juan Diego pieza extraña y sutil en donde dos actores dan vida al indio guadalupano y a su ángel de la guarda en un paso por el purgatorio una travesía que al parecer es eterna porque el purgatorio parece querer decirnos la autora es eterno después del estreno salvador novos felicita a Irma en los camerinos le besa la mano se dice mutuamente salmerías Barreda mientras conversa o finge conversar con algunos amigos no le quita la vista de encima cada vez parece más nervioso la figura de Irma adquiere a sus ojos proporciones gigantescas suda en abundancia tartamudea hasta que definitivamente pierde el control de la situación se aproxima a empellones insulta a Novo y abofetea repetidas veces a Irma ante la consternación de los presentes que tardan más de lo debido en separarlos tres días más tarde Barreda es detenido junto con la mitad del comité central del partido Irma una vez más está libre pero no abandona a Barreda lo visita le lleva libros de arquitectura y novelas policíacas se preocupa de que se alimente bien mantiene charlas interminables con su abogado se hace cargo de sus negocios pendientes en Lecumberry en donde permanece seis meses Barreda riñe con sus compañeros quienes tienen ocasión de comprobar personalmente lo insoportable que puede llegar a ser semejante carácter en un espacio reducido se salva por poco de ser ajusticiado por sus propios correligionarios al salir de al salir abandona el partido abjura públicamente de su militancia y se marcha con Irma a Nueva York todo hace presagiar que iniciarán una vez más una buena vida lejos de México Irma confía en que su matrimonio recobre la felicidad la armonía no es así Barreda está resentido y es Irma quien paga los platos rotos la vida en Nueva York en donde tan felices habían sido se convierte en un infierno hasta que una mañana Irma decide dejarlo todo tomar el primer autobús y al cabo de tres días está de vuelta en México no volverán a verse hasta 1952 por entonces Irma ha estrenado otras dos obras de teatro Carlota Emperatriz de México y El milagro de Parenville ambas de carácter religioso y ha aparecido su primera novela La colina de los Zopilotes recreación de los últimos días de vida de su único hermano que provoca opiniones encontradas en la crítica mexicana según algunos Irma propone sin más la vuelta de México la vuelta al México de 1999 como única forma de salvar un país al borde del desastre según otros se trata de una novela apocalíptica en donde se atisban los desastres futuros de la nación que nadie podrá impedir o conjurar la colina de los Zopilotes que da título a la novela y que es el lugar en donde muere fusilado su hermano el padre Joaquín María cuyas reflexiones y recuerdos constituyen el grueso de la obra representan la geografía futura de México yerma desolada escenario perfecto para nuevos crímenes el jefe del pelotón de fusilamiento el capitán Álvarez representa al PRI el partido gobernante y timonel del desastre los soldados del pelotón son el pueblo mexicano engañado descristianizado que asiste impretérrito a su propio funeral el periodista de un rotativo del D representa a los intelectuales mexicanos vacíos y ateos interesados únicamente en el dinero el viejo el viejo cura disfrazado de campesino que observa el fusilamiento a la distancia ejemplifica la actitud de la madre iglesia cansada y atemorizada ante la violencia de los hombres el viajante de comercio griego Iorgos Carantonis que se informa en el pueblo del fusilamiento y sube a la colina por curiosidad solo por matar el tiempo encarna la esperanza Carantonis cae de rodillas llorando en el momento en que el padre Joaquín María es acribillado y finalmente los niños que al otro lado de la colina de espaldas al fusilamiento juegan a tirar de piedras representan el futuro de México la guerra civil y la ignorancia citación el único sistema político en el que creo en el que creo en el que creo a ojos cerrados dice en entrevista a la revista femenina labores de casa es el teocrático aunque el generalismo aunque el generalísimo franco tampoco lo está haciendo mal el mundo literario mexicano casi sin excepción le gira elegir a la espalda en 1953 reconciliada con Barreda que se ha convertido en un arquitecto de renombre viajan por oriente Hawái Japón Filipinas la India servirán de inspiración para sus nuevos poemas la virgen de Asia sonetos acerados que hurgan en las heridas del mundo moderno la propuesta de Irma esta vez es volver a la España del siglo XVI en 1955 es hospitalizada con varias fracturas y contusiones múltiples Barreda que ahora se confiesa libertario llega a la cúspide de su fama es un arquitecto reconocido internacionalmente y en su taller se acumulan los proyectos que le solicitan de todas partes del mundo Irma por el contrario abandona la creación de piezas dramáticas y se dedica a su casa a la vida social junto con su marido y a la laboriosa ejecución de una obra poética que solo se conocerá tras su muerte en 1960 Barreda intenta divorciarse por primera vez Irma se niega utilizando para ello todos los recursos a su alcance un año después Barreda la abandona definitivamente dejando el asunto en manos de sus abogados estos presionan a Irma que la amenazan con quitarle el dinero con el escándalo público apela a su sentido común y a su buen corazón la mujer con la que Barreda vive en Los Ángeles está a punto de dar a luz pero nada consiguen en 1963 Barreda la visita por última vez Irma está enferma y no es del otro del todo imposible suponer que el arquitecto sintiera piedad o curiosidad o algo parecido Irma lo recibe en la sala vestida con su mejor traje Barreda llega acompañado por su hijo de dos años afuera en el coche se ha quedado su mujer una norteamericana 20 años más joven que Irma embarazada de seis meses el encuentro el último que vendrán es tenso y en ocasiones dramático Barreda se interesa por su salud incluso por su poesía todavía escribe le pregunta Irma siente con gravedad el hijo de Barreda la inquieta el hijo de Barreda la inquieta y la inhibe al principio luego se sobrepone y adopta un tono distante que poco a poco se va haciendo más irónico y soterradamente agresivo cuando Barreda menciona a los abogados y la necesidad del divorcio Irma lo mira a los ojos a él y a su hijo y vuelve a negarse de redondo Barreda no insiste vengo como amigo dice amigo tú Irma está señorial tú no eres mi amigo sino mi esposo declara Barreda sonríe los años han limado su carácter de asperezas o eso pretende aparentar o tal vez Irma le importa tan poco que ya ni siquiera es capaz de enojarse el niño no se mueve Irma compadecida le sugiere tímidamente que se vaya a jugar al patio jugándose cuando se quedan solos Barreda menciona la necesidad de que los niños se críen en el seno de un matrimonio bien constituido tú que sabes le replica Irma es verdad admite Barreda yo que sé beben Barreda tequila sauna salsa Irma rompope el niño juega en el patio la sirvienta de Irma casi una niña también juega con él en la penumbra de la sala Barreda bebe su tequila y hace observaciones banales sobre el estado de conservación de la casa luego anuncia que tiene que marcharse Irma se levanta antes que lo haga él y con una velocidad endiablada vuelve a llenarle la copa brindemos dice por nosotros dice Barreda por la buena suerte se miren a los ojos Barreda empieza a sentirse incómodo Irma tuerce los labios en una mueca que puede ser de desprecio o crispación y arroja el vaso y derrompe al suelo esta es estrella y sobre las baldosas blancas se derrama el líquido amarillo Barreda que por un momento ha pensado que le iba a lanzar el vaso a la cara la mira con sorpresa y alarma pégame le dice Irma anda pégame pégame y adelante el rostro hacia su ex marido los gritos son cada vez más fuertes en el patio sin embargo el niño y la sirvienta siguen jugando Barreda los observa con el rabillo del ojo le parecen inmersos en otro tiempo no en otra dimensión luego mira Irma y por un segundo que olvidará de inmediato tiene una vaga noción del horror al marcharse al cruzar la puerta de la calle con su hijo en brazos aún cree escuchar los ahogados gritos de Irma que se ha quedado sola en la sala de pie ajena a todos a todo menos su último acto conyugal sorda a todos a todo menos la voz a su voz que repite dulcemente una invitación a un exorcismo o un poema la parte sin piel del poema más corta que cualquier haiku de tablada su único poema experimental por decirlo de alguna manera y ya no hay más poemas ni más vasitos de rompope sino un silencio religioso y sepulcral hasta la muerte Daniela de Montecristo Buenos Aires 1918 Córdoba España 1970 mujer de legendaria belleza y permanentemente rodeada por un aura de misterio de sus primeros años en Europa 1938 a 1947 se cuentan historias a menudo contradictorias cuando no antagónicas se dice que fue amante de generales italianos y alemanes entre estos últimos se menciona a Wolf el tristemente célebre jefe de la SS en Italia que se enamoró de un general del ejército rumano Eugenio Entrescu al que crucificaron sus propios soldados en 1944 que escapó del cerco de Budapest disfrazada de monja española que perdió una maleta llena de poemas al cruzar clandestinamente la frontera austro-suiza en compañía de tres criminales de guerra que fue recibida por el papa en 1940 y en 1941 que un poeta uruguayo y otro colombiano se suicidaron por su amor no correspondido que en la nalga izquierda llevaba tatuada una asvástica negra su obra literaria descontando los poemas de juventud perdidos en las umbrales heladas de Suiza y de los que nunca más se supo se conoce de un solo libro de título un tanto épico Las Amazonas editado por Pluma Argentina y con prólogo de una de la viuda de Mendiluce que no se queda corta a la hora de prodigar elogios en algún párrafo compara sin otro fundamento que la intuición femenina a los famosos poemas perdidos en los Alpes con la obra de Juana de Inbar Boro y Alfonsina Storni el libro aborda de manera torrencial y anárquica todos los géneros literarios la novela amorosa y la novela de espías las memorias el teatro incluido el de vanguardia la poesía la historia el panfleto político su argumento gira en torno a la vida de la autora y de sus abuelas y bisabuelas remontándose en ocasiones a los días inmediatamente posteriores a la fundación de Asunción y Buenos Aires algunas páginas son originales sobre todo cuando describe el cuarto rey femenino con sede en Buenos Aires y campos de entrenamiento en la Patagonia o cuando divagan nostálgica apoyada en conocimientos pseudocientíficos acerca de la glándula que produce el sentimiento amoroso dos alemanes en el fin del mundo Franz Zico Caracas 1946 Caracas 1971 Franz Zico pasó por la vida y por la literatura como un torbellino hijo de inmigrantes alemanes dominó a la perfección tanto la lengua de sus padres como la lengua de su tierra de nacimiento las crónicas de la época hablan de un muchacho talentoso iconoclasta que se negó a crecer José II Heredia lo definió en cierta ocasión como el mejor poeta escolar de Venezuela las fotos se enseñan a un joven alto rubio con el cuerpo de un atleta y la mirada de un asesino o un soñador o ambas cosas a la vez publicó dos libros de poesía el primero Motoristas 1965 es una serie de 25 sonetos de corte y música un tanto heterodoxa que incide sobre temas juveniles motos amores desesperados el despertar sexual y la voluntad de la pureza el segundo el hijo de los criminales de guerra 1967 marco un camino un cambio sustancial en la poética de Vicó y de cierta manera en la poesía venezolana de aquel tiempo libro maldito espeluznante mal escrito Vicó tenía una extraña teoría sobre la corrección del poema algo bastante singular en alguien que empezó escribiendo sonetos plagados de improperios maldiciones blasfemias detalles autobiográficos absolutamente falsos imputaciones calumniosas pesadillas algunos de sus poemas son memorables diálogo con Hernán Goering en el infierno en donde el poeta montado en la moto negra de sus primeros sonetos llega a un aeródromo abandonado en la costa venezolana un lugar cercano a Maracaibo llamado infierno y encuentra la sombra del mariscal del reich con la que conversa de temas diversos aviación vértigo destino casas deshabitadas valor justicia muerte campo de concentración por el contrario narra con humor no exento de ciertas gotas de ternura su infancia desde los 5 hasta los 10 años en un barrio de clase media caraqueño eymat 350 versos describe en una curiosa mezcla del español y alemán con ocasiones elocuciones en ruso inglés francés y yidich las partes íntimas de su cuerpo con una frialdad de forense trabajando en la morgue de la noche después de un crimen múltiple el hijo de los dos de los criminales de guerra el extenso poema que da título al libro es un texto vibrante y desmesurado en donde Vico que lamenta no haber nacido 25 años antes da rienda suelta a su capacidad verbal a su odio a su humor a su nula esperanza en la vida allí en unos versos libres como pocas veces se habían visto en Venezuela el autor pone en escena una infancia atroz inenarrable se compara con un niño negro de Alabama de 1858 baila canta se masturba hace pesas sueña con un berlín fabuloso recita a Gitt a Huger arremete contra Montaigne y Pascal a quienes conoce bien adopta las voces de un montañero alpino de una campesina de un tanquista alemán de la brigada Paper muerto en las Ardenas en diciembre de 1944 de un periodista norteamericano Nuremberg el poemario además está a decirlo fue ignorado cuando no aviesamente ocultado por la crítica al uso durante un corto periodo frecuentó el círculo literario de segundo José Heredia de su participación activa en la comuna área naturalista saldría su única obra en prosa la novela corta Camping Calabozo en donde se burla arrepentidas veces de su fundador a quien es fácil reconocer en el personaje de Camacho el Rosenberg de la llanura y de sus discípulos los mestizos puros su relación con el mundo literario nunca fue fácil solo dos antologías de poesía venezolana recogen su nombre la publicada 1966 por Alfredo Cuervo Nuevas voces poéticas y la polémica Joven poesía venezolana 1960-1970 de Fanny Arez Pacochea se despeñó con su moto en el camino de los teques a Caracas cuando aún no había cumplido los 25 años solo póstumamente se conocieron sus poemas escritos en alemán Menikleine Geditsch una colección de 150 textos breves y de ambiente más bien bucólico Willy Schurholz Para empezar en la colonia Renacer funciona una escuela una clínica un taller mecánico y un sistema económico autárquico que le permite vivir de espaldas a lo que los chilenos tal vez en un exceso de optimismo llaman realidad chilena o realidad a secas La colonia Renacer es una empresa rentable su presencia es inquietante sus fiestas las celebran en secreto ellos solos sin invitar a los lugareños sean pobres o ricos sus muertos los enterraban en su propio cementerio Finalmente otro motivo diferenciador acaso el más nimio pero también el que primero llamaba la atención de quienes se asomaban a sus lindes o de los escasos visitantes era la procedencia de sus pobladores todos sin excepción eran alemanes trabajaba comunalmente y de sol a sol no contrataban campesinos no subarrendaban parcelas superficialmente hubiera podido pasar por una de las muchas sectas protestantes alemanas que emiraron a América huyendo de la intolerancia y del servicio militar pero no eran una secta religiosa y su llegada a Chile coincidió con el fin de la segunda guerra mundial cada cierto tiempo sus actividades o la bruma que encubría sus actividades eran noticia en los periódicos nacionales se hablaba de orgías paganas de esclavos sexuales y ajustaciones y ajusticiamientos secretos testigos presenciales no de fondos fiables juraban que en el patio principal no se alzaba la bandera chilena sino la enseña roja con el círculo blanco y la cruz gamada negra también se decía que allí habían estado ocultos H. Mann Bormann Mengele en realidad el único criminal de guerra que pasó unos años en la colonia dedicada dedicado en cuerpo y alma a la horticultura fue Walter Rose al que luego se quiso vincular con alguna práctica de tortura durante los primeros años del régimen de Pinochet la verdad es que Rose murió en un ataque del corazón mientras veía por la tele el partido de fútbol que enfrentó a las dos alemanas durante el mundial de 1974 en la república federal se decía también que la endogamia practicada en el interior de la colonia producía niños deformes e imbéciles los lugareños hablaban de familias albinas que conducían tractores durante la noche y algunas fotos probablemente trucadas de revistas de la época mostraban al asombrado lector chileno a gente más bien pálida y seria a entrada sin descanso al trabajo agrícola entregada sin descanso al trabajo agrícola después del golpe de estado de 1973 la colonia dejó de hacer noticia Willy Schurholz el menor de cinco hermanos no aprendió hablar correctamente el español hasta los diez años hasta esa edad su mundo fue el vasto el vasto mundo que encerraban los cercados de alambre de espino de la colonia una infancia regida por una férrea disciplina familiar las labores del campo y unos profesores singulares en donde se aun aunaban a partes iguales el milenarismo nacional socialista y la fe en la ciencia forjaron un carácter retraído obstinado con una extraña seguridad en sí mismo por un azar de la vida sus mayores lo destinaron a estudiar agronomía en Santiago y allí no tardó en descubrir su verdadera vocación de poeta tenía todas las cartas para fracasar estrepitosamente ya desde sus primeras obras es dable ver un estilo una línea estética que seguirá con pocas variaciones hasta el día de su muerte Schuholz es un poeta experimental sus primeros poemas son una mezcla de frases sueltas y de planos topográficos de la colonia renacer no llevan título son inteligibles no buscan ni la comprensión ni mucho menos la complicidad del lector algún crítico ha querido ver en ellos una semejanza con el mapa del tesoro de la infancia perdida algún otro sugirió malignamente que se trataba de cartas de enterramiento clandestinos sus amigos poetas vanguardistas y por regla general opositores al régimen militar lo apodan cariñosamente el portulano hasta el portulano hasta que descubren que Schuholz profesa ideas diametralmente distintas de las suyas tardan en descubrirlo Schuholz es todo lo contrario de una persona locuaz su vida en Santiago es de extrema pobreza y soledad no tiene amigos no se le conocen novias rehuye el trato con la gente el poco dinero que gana como traductor de alemán se le va en pagar el cuarto de la pensión y unas pocas comidas al mes se alimenta de pan integral su segunda serie de poemas que exhibe en una sala de la facultad de letras de la universidad católica es una serie de planos enormes que tardan en ser descifrados con versos escritos con cuidadosa caligrafía de adolescente en donde se dan indicaciones adicionales para su emplazamiento y uso la obra es una es un galimatías según un profesor de literatura italiana interesado en el tema se trata de planos de los campos de concentración de Teresín Mauthausen Auschwitz Bergen-Belsen Buchenwald y Dachau el evento poético dura cuatro días iba a durar una semana y pasa desapercibido para el gran público entre entre los que lo han entre los que lo han visto y comprendido la opinión está dividida unos dicen que es una que es una crítica al régimen militar otros influidos por los antiguos vanguardistas amigos de Schurholz creen que se trata de una propuesta seria y criminal de reinstaurar en Chile los desaparecidos campos el escándalo si bien reducidísimo casi secreto basta para conferir a Schurholz el aura negra de poeta maldito que lo acompañará el resto de sus días en la revista de pensamiento e historia publica dos de sus textos y planos menos comprometidos en algunos círculos se le considera el único discípulo del enigmático y desaparecido Ramírez Hoffman aunque el joven de la colonia renacer carece de la desmesura de aquel suerte sistemático monotemático concreto en 1980 apoyado por la revista de pensamiento historia publica su primer libro Füchler el director de la revista intenta escribir el prólogo Schurholz se niega el libro se titula geometría y presenta las innúmeras variantes de un cercado de alambre de espinos sobre un espacio vacío apenas pespunteado por versos sin hilación aparente las vistas aéreas de las cercas son precisas y esbeltas los textos hablan susurran sobre el dolor abstracto sobre el sol sobre el dolor de cabeza los siguientes libros se titulan geometría 2 geometría 3 etc en ellos insiste en el mismo tema planos de campos de concentración sobre impuestos al plano de la colonia renacer o al plano de una ciudad específica Stuhhof y Valparaíso Mainadek y Concepción o instalados en un espacio bucólico y vacío la parte puramente textual con los años va adquiriendo consistencia y claridad las frases de Silvanada se transforman en fragmentos de conversaciones sobre el tiempo sobre el paisaje en trozos de piezas teatrales en donde aparentemente nada ocurre salvo el paso de los años su lento discurrir en 1985 su fama hasta entonces restringida a los vastos círculos pictóricos literarios chilenos se ve catapultada merced al apoyo de un grupo de empresarios chilenos y norteamericanos a las más altas cumbres de la popularidad apoyado en un equipo de excavadoras roturas sobre el desierto de Atacama el plano del campo de concentración ideal una imbricada red que seguida a ras de desierto semeja una ominosa sucesión de líneas rectas y que observada a vuelo de helicóptero o aeroplano se convierte en un juego grácil de líneas curvas la parte literaria queda consignada con las cinco vocales grabadas a golpe de asada y asadón por el poeta en persona y esparcidas arbitrariamente sobre la costrosa superficie del terreno el evento no tarda en ser la sensación del verano cultural chileno la experiencia con algunas variantes significativas se repite en el desierto de Arizona y en un trigal de Colorado sus promotores entusiasmados le ofrecen una avioneta para realizar un campo de concentración en el cielo pero Schwarz Schurholz se niega sus campos ideales deben observarse desde el cielo pero solo pueden ser dibujados en la tierra una vez más la oportunidad de emular y superar a Ramírez Hoffman se ha perdido pronto descubren que Schwarz no compite ni busca hacer carrera en una entrevista para una cadena de televisión de Nueva York queda como un tonto balbuceante afirma no saber ni una palabra de artes plásticas confía en aprender a escribir algún día su humildad al principio atractiva no tarda en hacerse repugnante en 1990 para sorpresa de sus seguidores publica un libro de cuentos infantiles bajo el inútil seudónimo de Gaspar Houser a los pocos días todos los críticos saben que Gaspar Houser es Billy Schurholz y que los relatos infantiles son examinados con displicencia o diseccionados sin compasión en sus cuentos Houser Schurholz idealiza una infancia sospechosamente afásica amnésica obediente silenciosa su meta parece ser la invisibilidad el libro pese a las críticas es un éxito de ventas el personaje principal de Schurholz el niño sin nombre se convierte en el nuevo papelucho de la literatura infantil y juvenil chilena poco después en medio de las protestas de algunos sectores de la izquierda le es ofrecido el cargo de agregado cultural en la embajada chilena en Angola que Schurholz acepta en África encuentra lo que buscaba el recipiente exacto de su alma nunca volverá a Chile vivirá el resto de sus días trabajando como fotógrafo y como guía de turistas alemanes visión ciencia ficción JMS Hill Topeca 1905 Nueva York 1936 un cuantil un cuantril que atraviesa el estado de Kansas a la cabeza de 500 jinetes banderas con una suerte de cruz gamada primitiva y premonitoria rebeldes que no se rinden jamás un plan para llegar al gran lago del oso a través de Kansas Nebraska Dakota del Sur Dakota del Norte Saskatchewan Alberta y el territorio del noroeste un filósofo sudista cuya quimera es crear una realidad ideal en las cercanías del círculo polar ártico una expedición que se deshace por el camino acosada por los hombres y por la naturaleza finalmente 12 jinetes exhaustos que arriban el gran lago del oso y desmontan este podría ser el argumento resumido de la primera novela publicada por JMS Hill en 1924 en la colección Relatos Fantásticos desde entonces hasta su temprana muerte encaecida 12 años después verán a luz más de 30 novelas y más de 50 cuentos sus personajes suelen ser transudos trasuntos de la guerra civil y en ocasiones incluso llevan sus nombres el general Ewell el explorador perdido Early de la saga de Early el joven Hebb Stewart de El mundo de las serpientes el periodista Lee sus historias transcurren en un en un presente distorsionado en donde nada es lo que aparenta ser o bien en un futuro lejano de ciudades abandonadas y en ruinas de paisajes silenciosos e inquietantes similares en muchos aspectos a los del medio oeste americano sus argumentos abundan en héroes predestinados científicos locos clanes o tribus escondidas que en determinado momento deben emerger y luchar contra otras tribus escondidas sociedades secretas de hombres vestidos de negro que se reúnen en ranchos perdidos en la pradera detectives privados que deben buscar a personas perdidas en otros planetas niños robados y criados por razas inferiores para que en la edad adulta tomen el control de la tribu y guíen a esta hacia el sacrificio animales ocultos y de apetito insaciable plantas mutantes planetas invisibles que de pronto se hacen visibles adolescentes ofrecidas en sacrificios humanos ciudades de hielo habitadas por una sola persona vaqueros que son visitados por ángeles enormes movimientos migratorios que a su paso lo destrozan todo laberintos subterráneos por donde pululan monjes guerreros complots para matar el presidente de los estados unidos naves espaciales que abandonan una tierra en llamas y colonizan júpiter sociedades de asesinos telépatas niños que crecen solos en grandes patios oscuros y fríos su literatura no es pretenciosa sus personajes hablan como seguramente lo hacían en topeca de 1918 su ocasional falta de rigor verbal queda suplida por su infinito entusiasmo G.M. Hill fue el último de los cuatro hijos de un sacerdote de la iglesia episcopalista y de una madre cariñosa y soñadora que de soltera trabajó como taquillera en uno de los cines de su ciudad natal vivió como vivió solo casi toda su vida como solo se le conoció un amor desdichado en sus escasas declaraciones personales decía que ante todo era un profesional de la escritura en privado se jactaba de haber creado parte del utillaje y del vestuario del nazismo alemán aunque estos sin duda no llegaron tan lejos sus novelas eran pobladas por héroes y titanes sus paisajes son desolados inmensos y fríos cultivó el género del oeste y el de detectives pero sus mejores obras pertenecen a la ciencia ficción no es raro sin embargo encontrar novelas suyas en donde se mezclan los tres géneros desde los 25 años vivió en un pequeño piso de nueva york en donde morirá seis años más tarde entre sus pertenencias se encontró una novela inconclusa de tema pseudo histórico la caída de troya que tardará en editarse hasta 1954 Zach Soderstern Los Ángeles 1962 Los Ángeles 2021 escritor de ciencia ficción de gran éxito Zach Soderstern es el creador de la saga de Gunther O'Connell y de la saga del cuarto rey y de la saga de Gunther O'Connell y del cuarto rey que es cuando ambas sagas se fundan en una o cuando Gunther O'Connell el pandillero y posteriormente líder político de la costa oeste consigue penetrar en el mundo subterráneo del cuarto rey del medio oeste norteamericano más de diez novelas avalan las dos primeras sagas y tres una de ellas inconclusa la tercera y última algunos de estos relatos son verdaderamente notables Una casita en Napa inicio de la saga de Gunther O'Connell del 1987 describe con sequedad un mundo desmesurado el de la hiperviolencia infantil y juvenil sin dar lecciones morales ni prometer soluciones al problema la novela aparentemente es una obsesión solo interrumpida por la palabra fin de situaciones desagradables y agresivas a simple vista no parece una novela de ciencia ficción solo los sueños o las visiones del adolescente Gunther O'Connell la tiene con un cierto barniz profético y fantástico en sus páginas no hay vuelos espaciales ni robots ni adelantos científicos por el contrario la sociedad que describe parece haber retrocedido en la escala de la civilización Candence en 1990 es la segunda entrega que la saga de Gunther O'Connell el adolescente se ha convertido en un hombre de 25 años decidido a cambiar su vida y la vida de los demás la novela cuenta de las peripecias de Gunther O'Connell como obrero de la construcción su amor por una mujer llamada Candence un poco mayor que él y casado con un policía corrupto en las primeras páginas aparece el perro de O'Connell un pastor alemán mutante y vagabundo con poderes telepáticos y tendencias nazis y en las últimas y en las últimas 50 el lector comprende que en California ha ocurrido el gran terremoto y que en Estados Unidos ha habido un golpe de estado revolución y la catedral de cristal son los títulos de la tercera y cuarta entrega de la saga en revolución básicamente se consignan los diálogos de O'Connell con su perro Flip y algunas aventuras marginales e hiper violentas en la derruida Los Ángeles la catedral de cristal es un relato sobre Dios los predicadores fundamentalistas y el sentido último de la vida Soddenstern nos pinta a O'Connell como un hombre sereno pero ensimismado que carga con la calavera de su gran amor Candens asesinada por su marido en la segunda novela del ciclo en un saquito permanentemente atado a su cintura nostálgico de los programas de televisión que recuerda con una fidelidad sospechosa y amigo únicamente de su perro este por su parte ha ganado cada vez más protagonismo las aventuras de Flip y los pensamientos de Flip constituyen subnovelas dentro de la novela Los cefalópodos y guerreros del sur ponen el broche final a la saga de O'Connell en la primera se consignan el viaje y posteriores aventuras de O'Connell y Flip en San Francisco dominada eternamente por homosexuales y lesbianas en Guerreros del sur se narra el choque entre los sobrevivientes de California y una masa de millones de mexicanos hambrientos que marchan desde el sur devorándolo todo a su paso la novela recuerda por momentos la pugna entre romanos y bárbaros en los límites del imperio el control el control de los mapas de los mapas inicia la saga del cuarto reich la novela llena de apéndices mapas índices onomásticos incomprensibles se propone como un texto interactivo aunque el lector razonable apenas utilice se propone como un texto interactivo aunque el lector razonable apenas utilice esta variante de lectura la acción transcurre básicamente en Denver y otras ciudades del medio oeste no hay un personaje principal cuando no aparece un caos cuando no aparece un caos se asemeja a una colección de cuentos salvajemente hilvanados entre sí nuestro amigo B y las ruinas del pueblo siguen la misma tónica los personajes son designados con una letra o con un número los textos parecen no un puzzle desquiciado sino un fragmento de un puzzle desquiciado el cuarto rey de Denver el cuarto rey de Denver aunque presentado y vencido como una novela en realidad es un guía para leer las tres las tres entregas presentes los simbas última entrega antes de fundir la saga del cuarto rey con la saga de Gunther O'Connell es su manifiesto soterrado contra negros judíos e hispanos que sufrió lecturas diversas y contradictorias considerado un autor de culto y con varias novelas llevadas al cine Söderstein relata en sus tres últimas obras el viaje iniciático de Gunther O'Connell hacia los territorios del centro del continente americano y el posterior encuentro con los misteriosos dirigentes del cuarto rey los gángster murciélagos narra el paso de O'Connell y Flip por las rocayosas Anita consigna el reencuentro del amor entre un O'Connell ya viejo y una réplica adolescente de su amiga novia Candance y que en realidad constituye una paráfrasis de la situación sentimental de Söderstein en aquel momento enamorado como un adolescente de una joven estudiante de la Universidad de Los Ángeles A narra la incursión final de O'Connell en el interior del cuarto rey y su posterior elección como líder de estos en los planes de Söderstein la saga de O'Connell y el cuarto rey constarían de cinco novelas de las dos últimas sólo se encontraron bocetos papeles con listas indescifrables la cuarta iba a llamarse de la llegada e iba a tratar sobre la larga vigilia de O'Connell Anita y Flip y los miembros del cuarto rey a la espera del nacimiento de un nuevo mesías la última sin título probablemente iba a desarrollar las consecuencias mundiales de la aparición del mesías que la aparición del mesías traería consigo en una nota suelta en su ordenador Söderstein sugiere que el nuevo mesías podría ser el hijo de Flip pero todo hace pensar que fue un apunte sin mayor trascendencia Gustavo Borda Guatemala 1954 Los Ángeles 2016 El más grande y el más desgraciado de los autores de ciencia ficción guatemaltecos tuvo una infancia y adolescencia campesina hijo del capataz y de la hacienda de los laureles la biblioteca la biblioteca de los patrones de su padre le proporcionó las primeras lecturas y las primeras humillaciones ambas lecturas y humillaciones no escasearían a lo largo de su vida le gustaban las mujeres rubias y su apetito era insaciable legendario fuente de mil chistes y bromas pesadas propenso al amor y al amor propio su vida fue ciertamente un rosario de humillaciones que supo llevar con la entereza de su fiera herida de una fiera herida abunda en las anécdotas californianas en la misma medida en que escasean las anécdotas guatemaltecas en donde llegó a ser considerado si bien no por mucho tiempo el escritor nacional se dice que era el blanco predilecto de todos los sádicos de Hollywood que se enamoró de al menos cinco actrices cuatro secretarias siete camareras y que por todas fue rechazado con grave perjuicio para su dignidad personal que en más de una ocasión lo golpearon brutalmente los hermanos los amigos o los novios de las mujeres de las que se enamoraba que a sus amigos les complacía hacerlo beber hasta reventar y que luego lo dejaban tirado en cualquier parte que fue estafado por su agente literario por su casero por su vecino el guionista y escritor de ciencia ficción mexicano Alfredo de María que su presencia en reuniones y congresos de escritores de ciencia ficción norteamericanos constituía el blanco de los sarcasmos el desprecio borda al contrario que la mayoría de sus colegas carecía de los más elementales conocimientos científicos su ignorancia en el campo de la astronomía la astrofísica la física cuántica la informática era proverbial y la befa que su siempre existencia en fin solía hacer aflorar de inmediato los instintos más bajos y más ocultos en la gente que por una u otra causa se cruzaba en su vida no hay constancia no obstante de que nada lo desmoralizara en sus daños les echa la culpa de todos a los judíos y a los usureros Gustavo Borda medía a duras penas un metro cincuenta y cincuenta y cinco centímetros era moreno de pelo negro y tieso y de dientes enormes y muy blancos sus personajes por el contrario son altos rubios de ojos azules las naves espaciales que aparecen en sus novelas llevan nombres alemanes sus tripulantes también son alemanes las colonias espaciales se llaman Nuevo Berlín Nuevo Hamburgo Nuevo Frankfurt Nuevo Königsberg y su política cósmica y su policía cósmica viste y se comporta como seguramente hubieran vestido y se hubieran comportado a la CSS de haber podido sobrevivir hasta el siglo XXII Por lo demás sus argumentos siempre fueron convencionales jóvenes que emprenden un viaje iniciático niños perdidos en la inmensidad del cosmos que encuentran a viejos navegantes llenos de sabiduría historias fáusticas de pactos con el diablo planetas planetas en donde es posible encontrar la fuente de la eterna juventud civilizaciones perdidas que siguen subsistiendo de forma secreta vivió en ciudad de Guatemala y en México en donde desempeñó todo tipo de trabajos sus primeras obras pasaron completamente desapercibidas tras la traducción al inglés de su cuarta novela Crímenes sin resolver en Ciudad Fuerza se convirtió en un escritor profesional y se trasladó a vivir a Los Ángeles ciudad que ya no abandonaría en cierta ocasión preguntado por qué sus historias tenían ese componente germánico tan extraño de un autor centroamericano contestó me han hecho tantas perrerías me han escupido tanto me han engañado tantas veces que la única manera de seguir viviendo y seguir escribiendo era trasladarme en espíritu a un sitio ideal a mi manera soy como una mujer en un cuerpo de hombre Magos mercenarios miserables Segundo José Heredia Caracas 1927 Caracas 2004 Hombre de carácter impulsivo y sanguíneo en su juventud recibió el mote de Sócrates por la afición que mostraba a discutir interminablemente sobre los temas más variados él prefería compararse a sí mismo con Richard Burton y T.E. escribió como aquellos tres novelas de aventuras El Sargento P 1955 la historia de un ex combatiente de las Waffen SS perdido en la selva venezolana en donde se dedicaba a ayudar a una misión de monjas en conflicto permanente con el gobierno con los indios y con los aventureros que pueblan la región Señales Nocturnas 1956 Novelas sobre los albores de la aviación en Venezuela y para cuya reacción aprendió no solo a pilotar una avioneta sino también a saltar en paracaídas y la confesión de la rosa 1958 en donde la aventura se priva de los grandes espacios de la patria concentrándose en el interior de un sanatorio mental e incluso en el interior de las cabezas de los pacientes con abundante uso del monólogo interior de los puntos de vista diversos y de una jerga médico detectivesca ampliamente aplaudida en su momento en los años siguientes dio varias veces la vuelta al mundo dirigió dos películas y se rodeó y se rodeó de un grupo de jóvenes caraqueños interesados en la literatura como los que fundó la revista Segundo Round publicación bimensual que se interesaba tanto por las bellas artes como por algunos deportes alpinismo boxeo rugby fútbol hípica béisbol atletismo natación caza y pesca mayor siempre tratados desde un punto de vista literario y aventurero por las mejores por las mejores plumas de Segundo José que Segundo José Heredia podía reunir en 1970 en 1970 publica su cuarta y última novela considerada por él por él mismo como su obra magna Saturnal la historia de dos jóvenes amigos que a lo largo de una semana de viaje por Francia presencian los actos más atroces de sus vidas sin saberla a ciencia cierta si se trata de un sueño o de la realidad la novela no está exenta de violaciones escenas de sadismo sexual y laboral incestos empalamientos sacrificios humanos de encárceles en donde el nacimiento ha alcanzado los límites complicadísimos asesinos asesinatos en la línea de Conan Doyle descripciones coloridas y veristas que cada uno de los barrios de París amén de uno de los retratos femeninos el de Ilicenda la antagonista de los jóvenes más logrados y estremecedores de la narrativa venezolana de la segunda mitad del siglo XX Saturnal que durante algún tiempo llegó a estar prohibida en Venezuela conoció dos reediciones en diferentes editoriales sudamericanas y luego cayó en un olvido del que su autor no quiso rescatarla en los 60 fundó una comuna aria naturalista nudista según sus detractores en las cercanías del calabozo en el estado de Huarico de efímera existencia en los últimos años apenas si concedía algo de importancia a su vida civil y ninguna a su obra literaria Amado Couto Lluís de Fora Brasil 1948 París 1989 Couto escribió un libro de cuentos que ningún editorial aceptó el libro se perdió luego entró a trabajar en los escuadrones de la muerte y secuestró y huyó y secuestró y ayudó a torturar y vio cómo mataban algunos como él pero algunos pero él seguía pensando en la literatura y más precisamente en lo que necesitaba de la literatura brasileña Vanguardia necesitaba letras experimentales dinamita dinamita pero no como los hermanos Campos que le parecían aburridos un par de profesorazos desnatados ni como Osmán Lins que le parecía francamente ilegible entonces ¿por qué publicaban por qué publicaban a Osmán Lins y no sus cuentos sino algo moderno sino algo moderno pero más bien tirado para su parcela algo policíaco pero brasileño no norteamericano un continuador de Rubén Fonseca para entendernos él se escribía bien aunque decían que era un hijo de puta a él no le a él no le constaba un día pensó mientras esperaba con el coche en un descampado que no sería mala idea secuestrar y hacerle algo a Fonseca se lo dijo a sus jefes y éstos lo escucharon pero la idea no se pero la idea no se llevó a cabo meter a Fonseca en el corazón de una verdadera novela nubló e iluminó los sueños de Couto los jefes tenían jefes y en alguna parte de la cadena el nombre Fonseca se evaporaba dejaba de existir pero en su cadena privada el nombre de Fonseca cada vez más era mayor más prestigioso más abierto y receptivo a su entrada como si la palabra Fonseca fuera una herida y la palabra Couto un arma así que leyó a Fonseca leyó la herida hasta que ésta empezó como a supurar y luego cayó enfermo y sus compañeros lo llevaron a un hospital y dicen que deliró vio la gran novela policíaco brasileña en un pabellón de hepatología la vio con detalles con drama con trama nudo y desenlace y le pareció que estaba en el desierto de Egipto y que se y que se acercaba como una ola él era una ola las pirámides a las pirámides en construcción escribió pues la novela y la publicó la novela se llamaba nada que decir y era una novela policíaca el héroe se llamaba paulino y a veces era el chofer de unos señores y otras veces era un detective y otras un esqueleto que fumaba en un pasillo escuchando gritos lejanos un esqueleto que entraba a todas las casas a todas no solo a las casas de la clase media o de los pobres que o de los pobres de solemnidad pero que nunca se acercaba demasiado a las personas publicó la novela en la colección pistola negra que editaba policíacos norteamericanos franceses y brasileños más brasileños últimamente porque escaseaba el dinero para pagar royalties y sus compañeros leyeron las novelas y casi ninguno las entendió para entonces ya no salían en coches juntos ni secuestraban ni torturaban aunque alguno todavía mataba tengo que despegarme de esta gente y ser escritor escribió en alguna parte de Couto pero era trabajoso una vez intentó ver a Fonseca según Couto se miraron que viejo está pensó ya no es Mandrake ni es nadie pero se hubiera cambiado por él aunque fuera solo una semana también pensó que la mirada de Fonseca era más dura que la suya yo vivo entre pirañas escribió pero Don Rubén Fonseca vive en una pecera de tiburones metafísicos le escribió una carta no recibió contestación así que escribió otra novela la última palabra que le publicó pistola negra y que ponía en escena otra vez a Paulinho y que en el fondo era como si Couto se desnudara delante de Fonseca sin ningún pudor como si le dijera aquí estoy yo solo cargado con mis pirañas mientras mis compañeros recorren las calles céntricas de madrugada como los hombres del saco llevándose niños el misterio de la escritura y aunque probablemente supo que Fonseca jamás leería sus novelas siguió escribiendo en la última palabra aparecían más esqueletos Paulinho ya casi todo el día era un esqueleto sus clientes eran esqueletos la gente la gente con la que Paulinho conversaba follaba comía aunque aunque por regla comía solo también eran esqueletos y en la tercera novela Mudita las principales ciudades del Brasil eran como esqueletos enormes y también los pueblos eran como esqueletos pequeños esqueletos infantiles y a veces hasta las palabras se habían metaformoseado en huesos y ya no escribió más alguien le dijo que sus compañeros de la recogida estaban desapareciendo le entró miedo es decir le entró más miedo al le entró más miedo al cuerpo intentó volver atrás e intentó volver tras sus pasos e encontrar caras conocidas pero todo había cambiado mientras él escribía algunos desconocidos empezaban a hablar de sus novelas uno de ellos podría haber sido Fonseca pero no era lo tuve en mis manos anotó en su diario antes de desaparecer como un sueño después fue a París y allí se ahorcó en un cuarto del hotel La Grèce Carlos Sevilla Montevideo 1940 Montevideo 2006 autor de una monumental y a menudo mistificadora biografía sobre San Martín donde entre otras cosas se dice que este era uruguayo también escribió relatos recogidos en el volumen Los mares y las oficinas y dos novelas el premio de Hazón una fábula que propone que la vida en la tierra es el resultado de un fallido concurso televisivo intergaláctico y Montevideanos y Buenaerenses novelas de amigos y de exhaustivas conversaciones de madrugada su vida estuvo ligada al periodismo televisivo en donde ocupó puestos subalternos y ocasionalmente de redactor jefe durante algunos años vivió en París en donde conoció las teorías de la revista de historia contemporánea lo que lo marcarían definitivamente fue amigo y traductor del filósofo francés Etienne de Saint-Etienne Harry Sibelius Richmond 1949 Richmond 2014 La lectura de Norman Spingrad y de Philip K. Dick y tal vez la posterior reflexión sobre un cuento de Borges llevaron a Harry Sibelius a escribir una de las obras más complicadas densas y posiblemente inútiles de su tiempo la novela pues se trata de una novela y no de un libro de historia es en apariencia simple su presupuesto es el siguiente Alemania aliada con Italia España y la Francia de Vicky vence a Inglaterra en el otoño de 1941 el verano del año siguiente es lanzado un ataque de 4 millones de soldados contra la Unión Soviética esta capitula en 1944 salvo reductos siberianos que prosiguen una guerra de baja intensidad en la primavera de 1946 tropas europeas por el este y japonesas por el oeste atacan a los Estados Unidos en el invierno de 1946 cae Nueva York Boston Washington Richmond San Francisco Los Ángeles la infantería y los panzers alemanes cruzan los apalaches los canadienses retroceden hacia el interior del país el gobierno de los Estados Unidos se instala en Kansas City y la derrota planea en todos los frentes en 1948 se produce la capitulación Alaska una parte de California y una parte de México pasan a Japón el resto forma parte de la América ocupada por Alemania todo lo anterior Harry Sibelius lo explica a Desgana en las 10 primeras páginas introductorias esta introducción en realidad una suerte de fechas clave para situar rápidamente al lector en la historia se titula Vuelo de Pájaro a partir de aquí comienza la novela El verdadero hijo de Job 1333 páginas Espejo Negro de la Europa de Hitler de Arnold J. Toynbee el libro está estructurado siguiendo como modelo la obra del historiador inglés la segunda introducción en realidad del auténtico prólogo se titula La inaprensibilidad de la historia exactamente igual que el prólogo de Toynbee la frase en todas las partes de la tierra constituye uno de los motivos de reflexión sobre lo que gira en el prólogo de Sibelius las intenciones de este por supuesto difieren de las de Toynbee el profesor británico en última instancia trabaja para que el crimen y la ignominia no caigan en el olvido el novelista virginiano por momentos parece creer que en algún lugar del tiempo y del espacio aquel crimen se ha asentado victorioso y procede por tanto a investigarlo la primera parte del libro de Toynbee se titula La estructura política de la Europa de Hitler la de Sibelius la estructura política de la era América de Hitler ambas constan de seis capítulos pero lo que en Toynbee es la realidad en Sibelius es un reflejo distorsionado en medio de un caos de historias sus personajes que en ocasiones parecen extraídos directamente de una novela rusa Guerra y Paz era uno de sus libros preferidos y en ocasiones de un corto de dibujos animados se mueven hablan viven aunque en numerosas ocasiones no tengan la más mínima continuidad en capítulos tan antinovelescos como el cuarto Administración en donde Sibelius imagina prolijamente la vida en primero los territorios incorporados segundo los territorios colocados bajo un jefe de administración civil tercero los territorios agregados cuarto los territorios ocupados y quinto las zonas de operaciones no es raro que a un personaje le dedique 20 páginas y además 20 páginas únicamente para presentarlo ante el lector con sus características físicas morales sus gustos gastronómicos y deportivos sus ambiciones y frustraciones y luego no aparezca más a lo largo de la novela y de otros personajes a quienes apenas nombra como de pasada reaparezcan una y otra vez en sitios geográficamente distantes y en ocupaciones disibles cuando no claramente excluyentes y antagónicas sus descripciones del funcionamiento de la maquinaria burocrática son implacables el capítulo cuarto de la segunda parte los transportes subdividido en a la situación de los transportes alemanes y americanos al estallar la guerra b los efectos de la situación militar cambiante sobre los transportes alemanes y americanos c los métodos alemanes de control de los transportes en toda américa y d organización alemana de los transportes americanos 250 páginas en total resulta abrumador para cualquier lector no cualificado sus historias no siempre son originales sus personajes casi nunca en el capítulo tercero de la segunda parte la industria y las materias primas podemos encontrar a harry morgan y robert jordan de hemingway juntos junto con figuras de robert hayley y argumentos de readers digest en el capítulo séptimo las finanzas apartado b la explotación alemana de los países extranjeros el lector avisado reconocerá en ocasiones Sibelius ni siquiera se toma la molestia de cambiarles el nombre a varios Sartorius Benbow Islópez y Fokler en las Reikren Skatzen a Bambi de Walt Disney y a Mira Breckin de Rigde y John Cav de Gore Vidal en la incautación del oro y de los bienes extranjeros a Oscar de O'Hara y Red Butler junto con los Hercland y los Deinen de Gertrude Stein lo que lleva a preguntarse a un crítico mordaz si es Sibelius el único americano que ha leído The Making of Americans en Los Costos de Ocupación y Otras Extracciones de Tributo a varios personajes de John Dos Pasos junto con Holly Golitly de Capote y Replay Charles Duke Brumo y Guy Daniel Reiner de Patricia Hitchmith de los Acuerdos de Clearing a Sam Spade y a Hamlet y a ellos Rosawater Howard Campbell y Bocconon de Kurt Vogel en la Manipulación de los Tipos de Cambio y a Amory Blaine y el Gran Gatsby y Monroe Star de Scott Fritzland junto con poemas de Robert Frost y Wallace Stevens es decir personajes más bien abstractos sesgados compuestos de luces y de sombras el control alemán de la banca americana sus historias las mil historias que se cruzan sin causa ni efecto aparente en el verdadero hijo de Job no obedecen a ningún dictado no pretenden como absurdamente supuso un crítico de Nueva York cuando la compró con guerra y paz dar una visión de conjunto las historias de Sibelius suceden porque suceden sin más fruto de un azar liberado a su propia potencia soberano fuera del tiempo y del espacio humanos diríase a los albores de una nueva edad en donde la percepción espacio-temporal comienza a metaforsearse e incluso a abolirse Sibelius nos habla del ordenamiento político económico y militar de la Nueva América y es inteligible nos habla del nuevo ordenamiento religioso racial judicial industrial con objetividad y claridad su fuerte es la administración pero cuando sus personajes prestados o no cuando sus historias prestadas o no invaden y se superponen a la maquinaria burocrática que con tanto esfuerzo ha levantado es cuando alcanza entonces si las más altas cotas narrativas en la confusión de sus historias en la inevitabilidad de estas se encuentra el mejor Sibelius el único Sibelius al menos en lo que la literatura respecta tras la publicación de su novela se retiró tan silenciosamente como había llegado escribió artículos en varias revistas y fanzines de Wargames en los Estados Unidos y colaboró en el diseño de algunos juegos un antietán un chancelovir Lorsville un Gettinsburg Operacional un Wilderness 1864 Táctico un Shilov un Bullrun Las mil caras de Max Mirebalis Max Mire Mire la Mire Valet alias Max Casimir Max Von Hauptsman Max Legeule Max Artibonito Puerto Príncipe 1941 1941 Legeis 1998 Probablemente se llamaba Max Marivalet aunque sea cierta su nombre real nunca se sabrá nunca sus inicios en la literatura fueron misteriosos un buen un buen día apareció en las oficinas del director de un periódico y al día siguiente ya estaba recorriendo las calles en busca de noticias o más a menudo realizando encargos y recados para sus superiores su aprendizaje estuvo marcado a fuego a fuego lento por las miserias y verservidumbres del periodismo haitiano su espíritu perseverante lo hizo acceder al cabo de dos años al puesto de ayudante del reactor de notas de sociedad en el monitor de Puerto Príncipe en donde paseó su deslumbramiento y perplejidad por las fiestas y zaraos de las mejores casas de la capital no cabe duda que desde el primer momento quiso formar parte de ese mundo pronto comprendió que solo existían dos maneras de acceder a él mediante la violencia abierta que no venía al caso pues era un hombre apacible y nervioso al que repugnaba hasta la vista de la sangre o mediante la literatura que es su forma de violencia soterrada y que concede respetabilidad y en ciertos países jóvenes y sensibles es uno de los disfraces de la escala social optó por la literatura y optó por evitarse los ardos años de aprendizaje sus primeros poemas publicados en la hoja cultural del monitor son un calco de los trabajos de los trabajos de Ayrnès Césaire y tuvieron cierta resonancia negativa entre algunos intelectuales de Puerto Príncipe que se volvieron abiertamente del joven poeta los siguientes plagios demostraron que la lección había sido apreciada esta vez el poeta imitado fue René Depestre y el resultado consiguió si no el aplauso unánime si la consideración de algunos profesores y críticos que auguraron un brillante futuro para el bisoño escritor hubiera podido seguir con Depestre pero Jan Mirebalé no era tonto y decidió multiplicar las voces de sus fuentes con paciencia artesanal y quitándose horas de sueño plagió a Anthony Pelps y Davirti y creó su primer heterónimo Max Casimir primo de Max Mirebalé a quien le adjudicó los poemas de quienes se habían mofado de él en sus inicios literarios Filoctete Moriseo y Leganer miembros fundadores del grupo haitiano Literaré igual suerte correrían los poetas Lucien Lemoine y Jean Deumonet Garkon con el paso del tiempo se convirtió en un experto en el arte de desmesurar un poema ajeno hasta hacer lo propio no tardó de envanecir envanecido en intentar el asalto del mundo la poesía francesa le ofrecía un corto de casa un corto de casa infinito pero decidió comenzar con algo más próximo su plano lo dejó anotado en alguna parte consistía en agotar todas las expresiones de la negritud así tras exprimir y descartar a más de 20 autores cuyos libros dificilísimos de encontrar la librería francesa Poliner ponía a su disposición de forma gratuita decidió adjudicar a Mireille Ballet los poetas martiniqueses George Desportes y Edouard Glissant y a Max Casimir los poetas Flavien Renéivo de Madagascar y Leopold Cédar Senghor del Senegal en el plagio de este último su arte alcanzó simas de perfección nadie se dio cuenta de los cinco poemas que los cinco poemas de Max Casimir publicó en el monitor de la segunda semana de septiembre de 1971 eran textos de Senghor eran textos que Senghor había publicado en Hostis Noirs Seuil 1948 y Etiopiques Seuil 1956 el poder se fijó en él el periodista de la página de sociales siguió cubriendo con más ímpetu si cabe los zaraos de Puerto Príncipe pero ahora era recibido por los anfitriones y presentado indistintamente para confusión de algunos invitados y letrados como nuestro apreciado poeta Max Mirela B Mire Valé y como nuestro querido poeta Max Casimir o costumbre que siguieron algunos militares campechanos como nuestro directo Vate Casimir Mire Valé su recompensa no tardó en llegar le fue ofrecido el cargo de agregado cultural en Bonn y partió para Europa era la primera vez que salía del país la vida en el extranjero resultó horrible tras un hacer interminable de enfermedades que lo mantuvieron hospitalizado más de tres meses decidió crear un nuevo heterónimo el poeta mitad alemán y mitad haitiano Max von Hauptmann esta vez los autores imitados fueron Fernan Roland Pierre Vaseo de Croix y Julien Dunilac poetas a quienes se estimó poco conocidos en Haití sobre sus textos manipulados maquillados metaformoseados se levantó la figura de un bardo que hurgaba y cantaba la magnificencia de la raza aria y de la raza Masai a partes iguales después de tres rechazos una editorial parisina decidió publicar los poemas el éxito de Von Hauptmann fue inmediato así mientras Mire Ballet pasaba los días intentando matar el aburrimiento que le producía su trabajo en la embajada o se sometía a revisiones médicas interminables en algunos círculos literarios parisinos se le empezaba a conocer como el Pessoa bizarro del Caribe por supuesto nadie se dio cuenta ni siquiera los poemas plagiados ya que no resultaba ilícito suponer que alguno leyera los curiosos textos de Von Hauptmann del engaño ser un poeta nazi y no renunciar a cierto tipo de negritud pareció entusiasmar a Mire Ballet decidió profundizar en la obra creativa de Von Hauptmann comenzó por aclarar o confundir la historia desde el principio Von Hauptmann no era el heterónimo de Mire Ballet Mire Ballet era el heterónimo de Von Hauptmann su padre dijo había sido sargento de la flota de submarinos de Doenitz náufrago en las costas haitianas un Robinson atrapado en un país hostil protegido por los pocos Masai que vieron en él a un amigo luego su padre desposó a la más hermosa de las muchachas Masai y en 1944 nació él mentira había nacido en 1941 pero la fama lo tenía cegado y puesto a mejorar la realidad quiso de paso regalarse tres años extra de juventud los franceses como es lógico no le creyeron pero tampoco le tomaron a mal la extravagancia todos los poetas y quién es mejor que los franceses para saberlo inventan su pasado entre los haitianos las reacciones fueron distintas hubo quienes lo trataron como un monigote indigno y hubo quienes se inventaron de golpe padres o abuelos alemanes ingleses franceses náufragos aventureros olvidados en algún rincón de la isla de la noche a la mañana el fenómeno Mireba Mireba Le Von Hauptmann se extendió entre las clases pudientes como un virus los poemas de Von Hauptmann se publicaron en Puerto Príncipe las afirmaciones Masai o en un país en donde probablemente nadie desciende de los Masai se multiplicaron con su añadido de leyendas e historias familiares incluso un par de acólitos de la nueva iglesia protestante se dieron maña y plagiaron sin mucho éxito al plagiador sin embargo la fama en el trópico no es duradera a su vuelta de Europa la moda von Hauptmann había sido olvidada el poder real la dinastía duvalier las pocas familias adineradas y los militares tenían asuntos más importantes que tratar de que aquellos que promovía la imagen ideal del falso cuarterón el orden y la lucha contra el comunismo comprobó con pesar que Miree Valé aún deslumbrado por el sol de Haití pesaba más que la raza aria la raza Masai y su común destino en lo universal pero lejos de amilanarse se preparó para lanzar al mundo como un gesto de soberbia a un nuevo heterónimo así nació Max Leguegle flor de la orfebrería del plagio compendio de poetas quebaneses quebequeses tunecinos argelinos marroquíes libaneses cameruneses congoleños centroafricanos y nigerianos amén del poeta de Mali Siriman Sicos Sissoko y del guineano Keita Foveva en cuyas obras amablemente prestadas por el viejo librero maníaco depresivo de la librería francesa Poliner entró anulando y salió temblando entró ululando y salió temblando el resultado fue óptimo la respuesta de los lectores fue inexistente tocado en su amor propio Miree Vallée invernó durante algunos años en la redacción de sociales de El Monitor cada vez era más escasa y fantasmal labor que compaginó con un oscuro puesto en la compañía telefónica de Haití ya que el trabajo en la prensa no permitía como antes la mera subsistencia los años del relegamiento fueron también años de estudio creció la obra poética de Miree Vallée creció la de Casimir la de Von Haubmann y la de Le Guegle Guegle los poetas se hicieron más profundos las diferencias entre los cuatro quedaron marcadas con claridad Von Haubmann como el cantor de la raza aria una simulata de ultra raza ultranza Le Gueule como el hombre pragmático por excelencia duro y promilitar Mire Valet como lírico el patriota que levantaba los espectros de Tuzán Loverture de Salines y Cristófe Casimir por el contrario como el paisajista de la negritud en el país natal el bardo de África y de los Tam Tam también sus semejanzas todos amaban apasionadamente Haití y el orden y la familia en materia de religión habían puntos de discordia mientras Le Gueule y Mire Valet eran católicos y bastante tolerantes Casimir practicaba el rito vudú y Von Haubmann era vagamente protestante e intolerante los hizo pelearse sobre todo a Von Haubmann y a Le Gueule que eran los gatillos que eran dos gallitos y los hizo reconciliarse se entrevistaron mutuamente el monitor publicó alguna de estas entrevistas no es descabellado pensar que tal vez Miree Valet soñó alguna noche de inspiración y ambición conformar él solo la poesía haitiana contemporánea recluido al ámbito de lo pintoresco aún en una literatura la oficial del régimen haitiano en donde todo era por lo menos pintoresco Miree Valet intentó un último asalto a la fama o a la respectabilidad la literatura en su soporte decimonónico ya no interesaba a la gente pensó la poesía se estaba muriendo la novela todavía no pero él no sabía escribir novelas hubo noches en que lloró de rabia después buscó una solución y no cejó hasta encontrarla durante su larga experiencia de cronista de sociedad había conocido a un guitarrista extraordinario y muy joven del que se decía era amante de un coronel de la policía y que mal vivía en los barrios bajos de Puerto Príncipe cultivó su amistad al principio sin un plan prefijado por el puro gusto de escucharlo tocar después le propuso formar un grupo musical el joven aceptó así nace el último heterónimo de Mireille Ballet Jacques Artibonito compositor y cantante sus letras son plagios de Nacro Alidou poeta del Alto Volta Gottfried Ben poeta alemán Armand Lanou poeta francés los acordes son obras de su propio guitarrista Eustache Descharnes quien le cede la autoría quien sabe a cambio de qué la carrera del dueto es irregular Mireille Ballet no tiene voz pero se empeña en cantar no tiene sentido del ritmo pero se empeña en bailar graban un disco Eustache que lo sigue a todas partes con una docilidad que parece estar de vuelta de vuelta de todo más parece un zombie que un guitarrista juntos recorren los locales de todo Haití de Puerto Príncipe a cabo haitiano de Gonaives a Leogane al cabo de dos años solo pueden actuar en los tuburios más infectos del país una noche Eustache se ahorca en la habitación de hotel que comparte con Mireille Ballet este pasa una semana en prisión hasta que se aclara del suicidio al salir recibe amenazas de muerte el coronel amigo de Eustache ha prometido públicamente darle una lección en El Monitor ya no lo quieren como cronista de sociedad sus amigos le dan la espalda Mireille Ballet se instala en la soledad ejerce los oficios más bajos y prosigue calladamente en la ejecución de lo que llama la obra de mis únicos amigos los poemarios de Casimir von Hauptmann y Leueule cuyas fuentes por puro orgullo de orfebre o porque la dificultad a estas alturas era una manera de combatir el aburrimiento diversifica hasta metamorfosis insospechadas en 1994 mientras visita un sargento de la policía militar que recordaba con cariño las notas de sociedad de Mireille Ballet y los poemas de von Hauptmann una horda de desaparrado de desarrapados intenta lincharlo junto a una comitiva de militares que se disponía a abandonar el país indignado aterrado Mireille Ballet se retira a Les Calles capital del departamento del sur en donde ejerce la rapsoda de bares y de intermediario en los docks la muerte lo encontró trabajando en la obra póstuma de sus heterónimos poetas norteamericanos Jim O'Bannon Macon 1940 Los Ángeles 1996 Poeta y jugador de fútbol americano Jim O'Bannon acogió en el mismo espíritu la atracción por la fuerza y el anhelo de las cosas delicadas y perecederas sus primeros escárceos literarios aparecen marcados por una estética beatnik tal como lo atestigua su primer libro los poemas La noche de Macon publicado en su ciudad natal por la efímera colección de poesía Ciudad en Llamas en el año 1961 Los textos van precedidos por largas dedicatorias a Alien Ginsberg Gregory Corso Kerouac Snyder Ferligeti no los conoce personalmente hasta entonces nunca ha salido de su estado natal de Georgia pero mantiene con al menos tres de ellos una profusa y entusiasta relación epistolar al año siguiente viaja a Nueva York en autostop y se reúne con Ginsberg y un poeta negro en un hotel del village conversan beben leen poemas en voz alta luego Ginsberg y el negro le proponen hacer el amor Obano en el principio no entiende cuando uno de los poetas comienza a desnudarlo y el otro acariciarlo la terrible verdad se abate sobre él durante unos segundos no sabe qué hacer luego le emprende a puñetazos con ambos y se marcha no los maté a patadas dirá más tarde porque porque me dieron pena pese a la paliza Ginsberg incluirá cuatro textos de Obano en una antología de poetas beatniks que se publica un año más tarde en Nueva York Obano que ya está de vuelta en Georgia e intenta emprender acciones legales contra Ginsberg y la editorial los abogados lo desaconsejan decide entonces regresar a Nueva York y darle personalmente una lección durante días Obano recorre la ciudad sin éxito más tarde escribirá un poema al respecto El Caminante en donde un ángel atraviesa a pie Nueva York sin encontrar ni un solo hombre justo también escribe su gran poema de ruptura con los beatniks un texto apocalíptico que nos traslada por diversos escenarios históricos o del alma humana El sitio de Atlanta por la fuerza de Sherman la agonía de un pastorcillo griego la vida cotidiana de las pequeñas urbes la cueva de homosexuales judíos y negros la espada redentora que pende sobre cada cabeza y que está hecha de una aleación de metales dorados En 1963 viaja a Europa tras obtener la beca de Daniel Stone para el desarrollo de artistas jóvenes En París visita a Etienne de Saint-Etienne que le parece sucio y rencoroso En París también reconocerá a Julius Albert Ramy el gran poeta neoclásico francés admirador de todo lo americano y entre ambos nacerá una amistad duradera Recorre en un coche alquilado Italia, Yugoslavia, Grecia Al acabarse la beca decide continuar en París y Julius Albert Ramy le consigue trabajo en un hotel de Dieppe propiedad de su familia El hotel resulta lo más parecido a un cementerio pero lo deja muchas horas libres para escribir Los cielos grises del Canal de la Mancha dan alas a su inspiración A finales de 1965 una editorial casi desconocida de Atlanta acepta por fin publicar su segundo libro de poesías el primero del que O'Bannon está completamente satisfecho Pero no regresa a los Estados Unidos Una tarde de Yuya aparece por el hotel una turista de Brunswick Georgia la señorita Margaret Honan El flechazo es instantáneo Al cabo de dos semanas O'Bannon ha dejado el hotel y se halla viajando por tierras españolas con la que será su primera mujer y única musa El matrimonio civil se celebra seis meses después en la capital de Francia y un emocionado melancólico y declamatorio Ramí ejerce de padrino de la joven pareja Para entonces el libro de O'Bannon ha sido comentado y reseñado en los medios de comunicación norteamericanos con suerte diversa Algunos bitniks más oficiosos que oficiales reaccionan con descalificaciones abiertas ante los ataques del ex bitnik O'Bannon entre ellos Ginsberg se muestran indiferentes El libro La senda de los bravos aúna una singular percepción de la naturaleza una naturaleza extrañamente vacía sin vida animal turbulenta y soberana con una inequívoca inclinación hacia el insulto personal la difamación y el livelo para no mencionar las amenazas y fanfarronerías varias que recorren cada uno de los poemas Se habla de renacimiento nacional y no falta el lector entusiasta que vean ellos a Carl Sandburg de la segunda mitad del siglo XX La acogida entre los poetas de Atlanta es fría y distante En París mientras tanto O'Bannon ha ingresado en el Club de los Mandarines la asociación literaria que preside Ramy y que integran de forma exclusiva a sus jóvenes discípulos dos de los cuales trabajan en la traducción de La senda de los bravos cuya edición no tardará en aparecer en la misma editorial que publica a Ramy y que contribuirá no poco a cimentar la fama de O'Bannon entre la crítica norteamericana de poesía siempre atenta a lo que ocurre allende del océano En 1970 O'Bannon regresa a los Estados Unidos y sus libros comienzan a desfilar por los escaparates de las librerías con regularidad anual A la senda de los bravos le sigue Tierra sin labrar Las escaleras de incendio del poema Conversación con Gino Brady Manzanas en la escalera La escalera del cielo y del infierno Nueva York Revisitado Los mejores poemas de Jim O'Bannon Los ríos y otros poemas Los hijos de Jim O'Bray o Brady y el amanecer de América etc. Vivió de dar conferencias y recitales a lo largo y ancho del país Se casó y divorció cuatro veces aunque siempre mantuvo que su único amor que su único gran amor fue Margaret Hogan El tiempo apaciguó sus invectivas literarias desde el poeta duro y sarcástico de negativo de John Brown al poeta enfermo y olímpico de homenaje a un perro de la calle Bin Medía un abismo Conservó hasta el final su desprecio por los judíos y por los homosexuales aunque a los negros poco a poco comenzaba a aceptarlos cuando le llegó la muerte Rory Long Pitchburg 1952 Laguna Beach 1917 Su padre el poeta Marcus Long fue discípulo y amigo de Charles Olson quien solía pasar algunos días al lado de su casa de Asarredo de Aserradero cerca de Phoenix Arizona en cuya universidad Marcus Long daba clases de literatura norteamericana unos días más agradables en compañía de uno de los queridos discípulos y todo hace suponer que Olson sentía también una gran simpatía por el pequeño Rory y que fue él y su padre claro quien le enseñó a leer de verdad un libro de poesía y quien le dio personalmente las primeras clases sobre non-projective verse y projective verse otra posibilidad Rory escogido debajo del porche los escuchaba hablar y mientras el crepúsculo de Arizona se fijaba para la eternidad en cualquier caso y someramente el non-projective verse es la versificación tradicional la poesía íntima cerrada en donde siempre no será posible ver alguna de las mezquindades del ciudadano poeta tocándose el ombligo o los huevos o fanfarroneando de sus alegrías y desgracias por el contrario el projective verse que en ocasiones ejemplifican los trabajos de Erza Pound y Williams Carlos Williams es la poesía abierta la poesía de energía desplazada la poesía cuya técnica de escritura se corresponde con la composición por campos en una palabra y para perdernos exactamente por donde Olson se perdió el projective verse es lo contrario del non-projective verse o así lo entendió el pequeño Rory Long la poesía cerrada era Don y Poe y también Robert Browning y Archibald Maclish la poesía abierta era Pound y Williams pero no en toda su obra la poesía cerrada era personal desde el individuo poeta al individuo lector la poesía abierta era impersonal desde el cazador de la memoria de la tribu el poeta al receptor de la memoria de la tribu y parte consustancial del devenir de ésta el lector y Rory Long pensó que la Biblia era poesía abierta y que las grandes masas que se movían o reptaban a la sombra del libro eran los lectores ideales los hambrientos de la palabra luminosa y no tenía 17 años cuando construyó este edificio vasto y vacío pero era enérgico y entonces se puso manos a la obra de inmediato había que poblar y explorar el edificio así que lo primero que hizo fue comprar una Biblia pues en su casa no encontró ninguna y luego comenzó a memorizar pasajes y pasajes y pasajes y vio que esa poesía le hablaba directamente a su corazón a los 20 se hizo predicador protegido por la iglesia de los mártires verdaderos de América y publicó un libro de poesía que nadie leyó ni siquiera su padre que era un hombre con vocación de ilustrado y que se avergonzaba de ver a su hijo reptando con los que reptan a la sombra del gran libro móvil pero ningún fracaso era capaz de arredrar a Roddy Long que por entonces recorría como un huracán las tierras de Nuevo México Arizona Texas Oklahoma Kansas Colorado Utah y vuelta a empezar por Nuevo México como un reloj cuyas agujas corrieran al revés y más o menos así se reía se sentía Rory Long al revés con las tripas y los huesos al aire desilusionado desilusionado de Olson pero no del projective verse y no del y del non-projective verse cuyos poemas tardó en leer deslumbrado por la teoría y por su propia ignorancia y que le resultaron casi un fraude cuando leyó The Maximus Poems estuvo vomitando durante tres horas desilusionado de la iglesia y de los mártires verdaderos de América cuyos componentes veían la planicia del libro pero no su fuerza centrífuga veían la planicia pero no los volcanes y ríos subterráneos desilusionado de los años que corrían los 70 llenos de tristes hippies y de tristes putas hasta pensó en matarse pero no lo hizo y siguió leyendo y escribiendo cartas canciones piezas piezas teatrales guiones de televisión y cine novelas inconclusas cuentos fábulas con animales argumentos de cómic biografías panfletos económicos y religiosos y sobre todo poesía en donde mezclaba todos los géneros ya citados intentó ser impersonal escribió guías para turistas del libro y para náufragos del libro se hizo dos tatuajes un corazón roto en el brazo derecho que simbolizaba su búsqueda y un libro en llamas a su brazo izquierdo que simbolizaba su oficio probó la poesía oral no los gritos ni las onomatopeyas ni los juegos de palabras de zombies semejantes a una tribu paralela al libro pero no parte de él ni tampoco el susurro del granjero recordando infancia y amores sino una voz que hablaba cálidamente familiarmente como un locutor de radio en el fin del mundo y se hizo amigo de locutores de radio a ver si podía entender aprender algo reconocer la voz impersonal que recorría las ondas de américa el tono coloquial y dramático la voz del hombre todo ojos que salía a vagar hasta encontrar la conciencia del hombre todo orejas así los años lo vieron pasar de una iglesia a otra y de una casa a otra sin publicar mientras otros publicaban sin medrar pero escribiendo buceando en las aguas cegadoras cenagosas de la teoría de Olson y de otras teorías cansado pero con los ojos abiertos digno hijo a su pesar de un padre poeta cuando por fin emergió del subterráneo parecía otro estaba más flaco medía un metro ochenta y cinco y pesaba sesenta kilos y más viejo pero había encontrado el camino o al menos algunos atajos que lo llevarían con prontitud al gran camino por entonces predicaba para la iglesia texana de los últimos días y sus ideas políticas antaño confusas se habían ordenado creía en la necesidad de una resurrección americana creía conocer las características de esta resurrección que serían distintas a todo lo hasta entonces experimentado creía en la familia americana y en su derecho a recibir el mensaje múltiple verdadero y en su derecho a no ser envenenada por mensajes sionistas o por mensajes manipulados por el FBI creía en la individualidad y en la necesidad de que Estados Unidos reemprendiera con renovado vigor la carrera espacial creía que una enfermedad mortal corrolla buena parte del cuerpo de la república y que era necesario intervenir quirúrgicamente olvidado Olson olvidado su padre pero no olvidada la poesía publicó un conjunto de relatos cortos poemas y pensamientos que tituló el arca de noé y que tuvo éxito se dedicó a propagar por el sureste su doctrina y también tuvo éxito llegaba a través de las ondas a través de las grabaciones de vídeo era tan sencillo y aunque el pasado cada vez se borraba más deprisa a veces pensaba cómo había sido posible que le costara tanto encontrar el camino verdadero y engordó llegó a pesar 120 kilos y ganó dinero y no tardó en marcharse al lugar al que se marchaban todos los que tenían dinero California en donde fundó la iglesia carismática de los cristianos de California y sus seguidores fueron tantos y era tan fácil transmitir el mensaje que incluso tuvo tiempo para escribir poemas sarcásticos y poemas humorísticos textos que lo hacían reír y que su risa transfiguraba en espejos en donde su rostro se reflejaba sin mácula todo en un cuarto tejano o en compañía de desconocidos tan gordos como él y que se decían sus amigos sus biógrafos sus representantes en cenas benéficas empotradas en otras cenas benéficas escribió por ejemplo un poema en donde Lenny Richfeldtarl hacía el amor con Ernest Junger un cenario y una nonagenaria un centenario y una nonagenaria un entrechocar de huesos y de tejidos muertos santo cielo decía Rory en su gran biblioteca que apestaba el viejo Ernest la monta sin piedad y la puta alemana pide más 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 un buen poema los ojos de la anciana pareja los ojos de la anciana pareja se encendían con una luminosidad invidiable se chupan hasta hacer crujir sus viejas mandíbulas y mientras de reojo al lector mientras dan imperceptiblemente la lección una lección tan clara como el agua hay que acabar con la democracia ¿por qué viven tantos los nazis? fíjate en Hess que si no se suicida hubiera llegado a los 100 ¿por qué los hace vivir tanto? ¿qué los hace casi inmortales? la sangre vertida el vuelo del libro la conciencia que ha dado el salto la iglesia carismática de California bajó a los subterráneos un laberinto en donde Ernst y Lev y Lenny follaban y follaban sin poderse desayuntar como dos perros de fuego en un valle de ovejas ciegas en un valle de ovejas hipnotizadas mi voz mi voz la simnotiza pensó Rory Long pero ¿cuál es el secreto de la longevidad? la pureza investigar trabajar crear el milenio desde diferentes planos y algunas noches creyó tocar con la punta de los dedos el cuerpo del hombre nuevo adelgazó 20 kilos Ernst y Lenny follaban en el cielo para él y comprendió que aquello no era una vulgar aunque candente terapia hipnótica sino la verdadera hostia de fuego entonces se volvió loco del todo y la astucia se instaló hasta en el último rincón de su cuerpo tuvo dinero fama buenos abogados tuvo emisoras de radio periódicos revistas y canales de televisión tuvo amigos en el senado de los estados unidos y tuvo una salud de hierro hasta un hasta un mediodía de marzo de 2017 en que un joven negro llamado Baldwin Rocha le voló la cabeza la hermandad aria Thomas R. Murchison alias El Tejano Las Cruces Texas 1923 Penal de Walla Walla Oregon 1979 La vida de Murchison estuvo marcada desde temprano por el presidio estafador ladrón de coches vantajista camello recorrió todo el variado espectro de la delincuencia sin especializarse en ninguna disciplina específica no fue la no fue la ideología la que lo aproximó a la hermandad aria sino sus constantes estadías en la cárcel y su desmedido afán de supervivencia la complexión endeble y de carácter poco dado a la violencia necesitó del grupo si quería seguir viviendo nunca fue un jefe pero le cupo el honor de poner en pie la primera revista literaria de dicha agrupación a la que siempre definió como sociedad de caballeros del infortunio en 1967 en la cárcel de Crawford Virginia vio a la luz el primer número de la literatura entre rejas tuvo directores cuyos directores eran Marcus Patterson Roger Tyler y Thomas R. Murchison la revista de cuatro páginas formato tabloide ofrecía además de cartas noticias internas de la prisión y del condado de Crawford algunos poemas más bien letras de canciones y tres cuentos los cuentos llevaban la firma de El Tejano y fueron ampliamente celebrados de carácter burlesco y fantástico sus protagonistas eran presidiarios o expresidiarios de la hermandad que luchaban contra las fuerzas del mal encarnadas por políticos corruptos o por alienígenas llegados del espacio exterior hábilmente camuflados de seres humanos la revista fue un éxito y el ejemplo pese a las reticencias de algunos funcionarios se extendió por otras prisiones la dilatada y en gran medida infortunada carrera delictiva de Murchison hizo que éste colaborara en la mayoría de ellas ya como miembro activo del consejo de reacción o como corresponsal de otras prisiones en los escasos periódicos de libertad que disfrutó apenas si leía el periódico y preocupaba no relacionarse con expresidiarios pertencientes a la hermandad en la cárcel leía a Jane Grey y a otros autores de novelas del oeste su autor favorito era Mark Twain en cierta ocasión escribió que su Mississippi eran los calabozos y los penales murió de un efisema pulmonar su obra dispersa en revistas consta de más de 50 relatos cortos y un poema de 70 versos dedicados a una comadreja John Lee Brook Napa, California 1950 Los Ángeles 1997 El que fuera considerado el mejor de los escritores de la hermandad Aria y uno de los mejores poetas californianos de finales del siglo XX aprendió a leer y escribir en las frías aulas de una prisión a la edad de 18 años previamente su vida puede definirse como una sucesión de delitos menores sin orden ni concierto propios de un adolescente californiano de raza blanca y de clase baja pertenciente a una familia desestructurada padre desconocido madre adolescente y dedicada a trabajos mal remunerados Tras su alfabetización la carrera delictiva de John Lee Brook da un giro de 90 grados Se introduce en el negocio de la droga la trata de blancas el robo de coches de lujo el secuestro y el asesinato En 1990 es acusado de la muerte de Jack Brook y de sus dos guardaespaldas Durante el juicio se declara inocente pero sorprendentemente 10 minutos después de su vida al estrado irrumpe el fiscal y acepta todos los cargos además de auto inculparse de cuatro homicidios no resueltos y que para entonces han caído en el más absoluto olvido los del pornógrafo Adolfo Pontiliano la actriz porno Susie Webster el actor porno Dan Carmin y el poeta Arthur Cran ocurridos los tres primeros cuatro años antes y el último en 1989 el condenado a pena de muerte es condenado a pena de muerte tras varias apelaciones auspiciadas por algunos miembros influyentes de la comunidad literaria californiana esta se cumple en abril de 1997 según testigos presenciales Brook pasó sus últimas horas con gran serenidad entregado a la lectura de sus propios poemas su obra compuesta por cinco libros es sólida con reminiscencias whitmanianas abundante en formas coloquiales y muy próxima a la poesía narrativa aunque sin desdeñar otras corrientes de la lírica norteamericana sus temas preferidos y que se repiten a lo largo de todos sus poemas de manera a veces obsesiva con la pobreza extrema en algunos sectores de la población blanca los negros y los abusos sexuales carcelarios los mexicanos siempre pintados como diminutos diablillos o como cocineros misteriosos la ausencia de mujeres los clubs de motociclistas vistos como herederos del espíritu de la frontera las jerarquías del jampa en la calle y en la prisión la decadencia de américa los guerreros solitarios merecen especial atención los poemas reivindicación de john l brook el primero de una larga serie de textos río invariablemente de más de 500 versos o novelas quebradas como el propio autor solía definirlos en él ya está brook de cuerpo entero pese a que cuando lo escribió solo tenía 20 años el poema trata de las enfermedades juveniles y de la única forma idónea de curarlas calle sin nombre un texto en donde se combinan las citas de Mac Leish y Conrad Aiken con los menús de la cárcel del condado de Orange y los sueños pederastas de un profesor de literatura inglesa que acudía a dar clases en el penal los martes y los jueves Santino y yo fragmentos de conversaciones sostenidas por el poeta con su agente de libertad vigilada Luz Santino en donde se abordan temas como los deportes cuál es el deporte americano por excelencia las putas la vida de las estrías de cine las celebridades de la cárcel y su peso moral dentro y fuera de estas Charlie precisamente una celebridad carcelaria descripción no por somera y concreta menos entrañable de Charles Manson a quien el autor conociera en 1992 Damas de compañía una epifanía de psicópatas asesinos en serie perturbados mentales bipolares obsesionados con el sueño de América noctámbulos y cazadores furtivos los malos una aproximación al asesino nato en su retrato Brooke dice seres innobles niños poseídos por la voluntad en un laberinto desierto de hierro frágiles como un cerdo en la jaula de las leonas este último poema fechado de 1985 y publicado en su tercer libro de poesía Soledad 1986 mereció sendos y controvertidos estudios en la revista de psicología del sur de California y en el magazine de psicología de la universidad de Berkeley los aulosos hermanos Shafino Ítalos Shafino Buenos Aires 1948 Buenos Aires 1982 probablemente no haya existido otro poeta más empeñoso que Ítalos Shafino al menos en Buenos Aires y en los años que le tocaron vivir aunque luego su fama se viera ensombrecida por la estrella ascendente de su hermano menor el también poeta argentino Shafino de familia humilde en su vida solo hubo dos pasiones el fútbol y la literatura a los 15 años cuando ya hacía dos que había abandonado la escuela por un trabajo de recadero en la ferretería de don Ercole Mazontino se hizo miembro de la barra brava de Enzo Raúl Castiglioni una de las tantas que agrupaban por entonces a los seguidores de Boca Juniors no tardó en progresar en 1968 cuando Castiglioni ingresó en prisión tomó la jefatura del grupo y compuso su primer poema al menos el primer poema del que queda recuerdo y su primer manifiesto el poema se titulaba Palidezcan los Zebreles y tenía 300 versos y algunos pasajes fueron aprendidos de memoria por sus compañeros básicamente se trataba de un poema de combate en palabras de Chafino una especie de ilíada para la muchachada del Boca se publicó en 1969 tras aportación voluntaria y pública y la edición de mil ejemplares contó con un prólogo del doctor Pérez Heredia en donde se daba la bienvenida al parsano argentino al nuevo poeta el manifiesto era distinto en cinco páginas y Chafino a la situación del fútbol en la Argentina se lamentaba de la crisis señalaba a los culpables la plutocracia judía incapaz de producir buenos jugadores y la intelectualidad roja que llevaba al país a la decadencia indicaba el peligro y explicaba las maneras de exorciar exorcizarlo el manifiesto se titulaba la hora de la juventud argentina y en palabras de Chafino se trataba de una criollada a lo von clausevich para despertar a los espíritus más inquietos de la patria no dardó en convertirse en lectura obligatoria al menos en los círculos más duros de la antigua barra de Castiglioni en 1971 Chafino visitó a la viuda de Mendiluce pero no se conservan testimonios gráficos o escritos en 1972 publicó el camino de la gloria en donde examinaba a lo largo de 45 poemas la vida de otros tantos futbolistas de Boca Juniors el librito llevaba como en palidez que en los lebreles una amable introducción del doctor Pérez Heredia y un Nihilil Obstad del vicepresidente de la entidad deportiva la edición fue financiada por los integrantes de la barra brava de Chafino previa suscripción y el resto vendido en los aledaños de la bombonera los domingos de partido esta vez se rompió el silencio de la crítica especializada el camino de la gloria mereció reseñas en un par de periódicos deportivos y su autor fue invitado al programa radial todo fútbol del doctor Paz Talosi para que opinara en mesa redonda sobre la encrucijada de la crisis en el fútbol argentino en aquel programa que congregara a ilustres nombres del deporte Chafino estuvo mesurado en 1975 entregó a la imprensa su siguiente poemario como motoros bravos en versos de acento gauchesco en donde es lícito ver la ausencia de la influencia de Hernández Guiraldes y Carriego Chafino cuenta en ocasiones pormenorizada y en ocasiones pormenoriza las salidas de la barra brava a su cargo por diversas localidades de la provincia y un par de viajes a Córdoba y Rosario saldados con victoria visitante afonía de la hinchada y escaramuzas varias no sé que no llegan a degenerar en peleas callejeras aunque sí en lecciones a elemento aislado de la masa enemiga pese a su tono eminentemente belicoso como Toros Bravos es su obra más lograda más libre y espontánea en donde el lector puede hacerse una idea cabal del joven poeta y de la relación que éste mantiene con los espacios virginales de la patria en 1975 asimismo y tras la fusión de las barras de Honesto García y de Juan Carlos Lentini con la suya Schaffino funda la revista trimestral Convoca que a partir de entonces será el órgano de expresión y difusión de sus ideas allí publicará en el primer número de 1976 el estudio Judíos Fuera de los campos de fútbol naturalmente no de la Argentina pero que igual le granjearía múltiples incomprensiones y enemistades así como también unas memorias del hincha insatisfecho tercer número tercer número en donde fingiendo ser un seguidor de River Plate vertirá comentarios jocosos sobre jugadores y seguidores del club rival bonaerense y que persistirá en el primer número de 1977 en el tercer número de 1977 y en el primer número de 1978 bajo el mismo título de memorias del hincha insatisfecho 2, 3 y 4 celebradas unánimemente por los lectores de Convoca y citadas por el doctor Percio de la Fuente coronel retirado en un estudio sobre el habla y la picaresca criolla en la revista de estudios semióticos de la Universidad de Buenos Aires en 1978 el año de gloria de Chafino Argentina gana por primera vez una copa del mundo y la barra brava lo celebra en las calles convertidas para la ocasión en un corzo mayúsculo es el año de brindis por los muchachos poema alegórico y desmesurado en donde Chafino imagina un país unido como una enorme barra brava al encuentro de su destino también es el año en que se le ofrece una salida decente y adulta no escasean no escasean las reseñas y no todas se restringen al ámbito de la caverna deportiva una radio de Buenos Aires le ofrece un puesto de comentarista un periódico cercano al gobierno le ofrece una columna semanal dedicada a la juventud Chafino acepta pero pronto su pluma fogosa entra en conflicto con todos en la radio y en el periódico no tardan en comprender que para Chafino es más importante ser el jefe de los chicos de boca que un empleado el conflicto se salda con costillas y vidrios rotos y la primera de una larga serie de visitas a la cárcel sin el apoyo de sus viejos veledores la vena lírica de Chafino parece congelarse en 1978 y 1982 se dedica casi en exclusiva a la borra brava y a mantener en circulación con boca en donde siguen apareciendo artículos suyos que arremeten contra los males del que sufren el fútbol y la argentina su poder entre la hinchada no sufrió merma bajo su mando la barra de boca creció y se fortaleció como nunca su prestigio si bien un prestigio en cierta forma oscuro secreto no tuvo parangón en su álbum familiar aún se conservan las fotos de Chafino en compañía de diversos directivos y jugadores de fútbol del club murió de un ataque al corazón en 1982 mientras escuchaba por la radio uno de los últimos partes de la guerra de las malvinas argentino Chafino alias el grasa buenos aires 1956 detroit 2015 la trayectoria vital de argentino Chafino fue comparada en diferentes épocas con la trayectoria de varias y a menudo contrapuestas figuras de la literatura y del deporte así en 1978 un tal patito Kruger dice en el tercer número de convoca que su vida y su obra son equiparables a las de Rimbaud en 1982 en otro número de la misma revista se le menciona como el equivalente criollo de Dionisio Ridruejo en 1995 en el prólogo a la antología los poetas ocultos de Argentina el catedrático González Hirujo lo pone a la altura de Valdomero Fernández y sus amigos personales en cartas a los periódicos de Buenos Aires lo ensalzan como la única figura civil comparable a Maradona en el 2015 en una breve nota necrológica publicada en un periódico de Selma Alabama John Castellano mide su figura con la figura trágica de Ringo Bonavena los vaivenes que dio la vida y la obra de argentino Shafino en cierta medida dan validez a todos los similes creció es un hecho a la sombra de su hermano quien lo aficionó al fútbol lo hizo fanático de boca y lo interesó por los misterios de la poesía la diferencia entre ambos sin embargo fue notable Italo Shafino era alto fuerte autoritario de carácter seco poco imaginativo poseía una figura que infundía respeto nervoso angulosa de aire un tanto fúnebre aunque a partir de los 28 años comenzó a engordar peligrosamente tal vez debido a un problema de hormonas lo que a la larga le resultaría fatal argentino Shafino era más bien un de estatura media tirando abajo gordito de allí el cariñoso apellido de Elgrasa que cargó hasta su muerte de imaginación desbordada carácter sociable y audaz carismático aunque escasamente autoritario comenzó a escribir poesía a los 13 años a los 16 mientras su hermano mayor triunfaba con el camino de la gloria publicó por su cuenta y riesgo en edición mimeografiada la de 50 ejemplares su primer libro una serie de 30 epigramas titulados Antología de los mejores chistes de Argentina que él mismo vendió entre los miembros de las barras bravas de Boca y cuya edición agotó en un fin de semana en abril de 1973 aparece siguiendo el mismo método editorial su cuento La invasión de Chile en donde narra en clave de humor negro en ocasiones parece el guión de una película gord una supuesta guerra entre ambas repúblicas en diciembre del mismo año publica el manifiesto Estamos Hasta Las Pelotas en donde arremete contra el estamento arbitral a quienes acusa de parcialidad carencia de condición física y en algunos casos consumo de drogas inaugura inaugura 1974 con la publicación del poemario La Juventud de Hierro edición videografiada de 50 ejemplares poemas espesos o marchas militares cuya única virtud consiste en alejarle por primera vez de su marco expresivo natural el fútbol y el humor lo sigue una obra de teatro el concilio de los presidentes o qué haz que hacemos para salir del agujero farsa en cinco actos donde los más altos dignatarios de varias naciones americanas reunidos en una habitación de hotel de una ciudad alemana deliberan sobre las diferentes maneras de devolver al fútbol criollo su preponderancia natural e histórica ahora amenazada por el fútbol total europeo la obra larguísima recuerda escenas de cierto teatro de vanguardia desde adamov genet y grotowiski hasta kopi y savari aunque es dudoso pero no imposible que el grasa se personara alguna vez en un recinto dedicado a espectáculos de este tipo citaremos algunas de sus escenas primero el monólogo sobre la etimología de la palabra paz y la palabra arte que hace el agregado cultural de venezuela segundo la violación del embajador de nicaragua en uno de los baños del hotel por parte del presidente de nicaragua el presidente de colombia y el presidente de haití el tango tercero el tango que bailan los presidentes de argentina y chile cuarto la particular la particular lectura de las profecías de nostradamus que hace el embajador de uruguay quinto el concurso de masturbación que organizan los presidentes de las tres únicas modalidades y las tres únicas modalidades de victoria grosor que gana el embajador de ecuador longitud que gana el embajador de brasil y lanzamiento de semen prueba máxima que gana el embajador de argentina sexto el posterior enfado del presidente de costa rica que considera escatologías de mal gusto tales competiciones séptimo la llegada de las putas alemanas octavo las peleas generalizadas la varaunda el agotamiento noveno la llegada del amanecer un amanecer de un rojo pálido que acentúa el cansancio de los altos capitostes que comprenden por fin su derrota décimo el desayuno solitario del presidente de argentina que luego de soltar una serie de sonoros pedos se mete en la cama y se duerme aún tiene tiempo para publicar en 1974 otras dos obras un pequeño manifiesto en con boca titulado soluciones satisfactorias que de alguna manera continúa el discurso de el concilio de los presidentes allí propone como respuesta latinoamericana al fútbol total la eliminación física de los mejores exponentes de este es decir el asesinato de Cruyff Beckenbauer etc y un nuevo poemario en edición mimeografiada de 100 ejemplares el espectáculo en el cielo poemas cortos ligeros diríase alado sobre algunos de los grandes jugadores de la historia de boca juniors y en donde es posible encontrar semejanzas con el camino de la gloria el celebrado libro de Ítalo Schaffino el tema es el mismo la factura de los poemas es similar algunas metáforas son idénticas no obstante lo que en el hermano lo que en el maro mayor es rigor voluntad de fijar una historia de esfuerzo en el hermano mayor es hallazgo de imágenes y rimas humor no exento de cariño por los viejos mitos ligereza frente a pesadez potencia verbal y en ocasiones lujo el mejor argentino Schaffino probablemente se encuentra en este libro los años que siguen son de silencio creativo en 1975 contrae matrimonio y comienza a trabajar en un taller de reparación automotriz se dice que durante este tiempo viaja en autostop a la patagonia lee todo lo que cae en sus manos se sumerge en el estudio de la historia de américa y experimenta con drogas psicotrópicas pero la verdad es que ni un solo domingo deja de aparecer junto a la barra de su hermano en donde cada vez goza de mayor predicamento en el feudo de boca o en campo contrario animando como el que más se dice también que durante estos años participa activamente en el escuadrón de la muerte del capitán Antonio Lacouture en calidad de conductor y mecánico del pequeño parque de coches que poseía este en una quinta de las afueras de Buenos Aires pero no hay constancia en 1978 el Grasa reaparece durante el mundial de Argentina con un largo poema titulado Campeones edición mimeografiada de mil ejemplares que vende personalmente en las entradas de los estadios texto un tanto difícil en ocasiones confuso en donde pasa sin transición del verso libre a los alejandrinos a los dísticos a los pareados y en ocasiones incluso a las catáforas cuando se introduce en los meandros de la selección argentina adopta el tono de romancero gitano de Lorca y cuando estudia las selecciones rivales puede ir desde las latinas admoniciones del viejo Vizcacha hasta las claras previsiones de Manrique en las coplas el libro se agotó en dos semanas nuevamente un largo silencio creativo en 1982 según confiesa él mismo en su autobiografía intenta alistarse como voluntario en la guerra de las malvinas no lo consigue poco después viaja a españa con un grupo de hinchas radicales para presenciar el mundial tras la derrota sufrida por la selección argentina frente a italia es detenido en un hotel de barcelona como presunto autor de un delito de agresión con intento de homicidio robo y desorden en la vía pública junto con otros cinco miembros de la hinchada argentina pasa tres meses en la cárcel modelo de barcelona expuesto en libertad por falta de pruebas a su regreso es aclamado por la barra brava de boca como nuevo líder jerarquía que no consigue entusiasmarlo y que delega generosamente en el doctor morazán y en el aparejador scott y cabello su ascendencia moral sobre los antiguos seguidores de su hermano no obstante se mantendrá a lo largo de su vida una vida que para muchos de los hinchas de las nuevas generaciones adquiere cada vez más tintes de leyenda en 1983 y pese a los intentos contrarios del doctor morazán desaparece la revista con boca suceso que priva a el grasa de su único medio de expresión pero que a la larga le resultará provechoso en 1984 una pequeña editorial político literario de buenos aires ediciones blanco y negro saca de imprentas el volumen titulado recuerdos de un irredento que pasa entre las la indiferencia general del mundo literario pero que constituye la primera incursión de chafino fuera del ambiente del ámbito de la autoedición se trata de un pequeño volumen de cuentos de marcado carácter naturalista el más largo no llega a las cuatro páginas y evoca las mañanas y noches de fútbol de un barrio obrero de buenos aires los personajes son cuatro niños que se autodenominan los cuatro gauchos del apocalipsis y en donde más de una más de un agiografista ha pretendido ver reflejada la infancia de los hermanos chafino el más corto no llega a la media página y describe en tono jocoso y con abundante uso del lunfardo la enfermedad o un ataque al corazón o tal vez simplemente la melancolía que padece una tarde cualquiera alguien innombrado y lejano en 1985 bajo el mismo sello editorial aparece paletadas de locos librito de cuentos aún más exiguo que el anterior 56 páginas y que parece a simple vista un apéndice de aquel esta vez consigue atraer la atención de algunas reseñas en una brevemente es tachado de cretino en otra lo despedazan a conciencia pero sin atreverse con el manejo del idioma exhibido por chafino las otras dos no hubo más lo alaban abiertamente pero con mayor o menor entusiasmo poco después ediciones blanco y negro quebró y chafino apareció asumirse no solo en el silencio como en anteriores ocasiones sino también en el anonimato hubo quienes dijeron que la mitad o al menos una parte importante de las acciones de blanco y negro le pertenecían y que eso explicaba su desaparición de dónde pudo sacar dinero chafino para participar en el montaje de una empresa editorial sigue siendo un misterio se habló de fondos obtenidos durante la dictadura militar de tesoros robados y escondidos de financiaciones misteriosas e indecibles pero nada pudo probarse en 1987 argentino chafino reaparece al frente de la barra brava de boca se ha separado de su mujer y trabaja ahora como camarero en un céntrico restaurante de corrientes en donde su proverbial buen humor pronto lo hace querido e imprescindible para toda la parroquia a finales del año publica en edición bibliografiada tres cuentos de no más de siete páginas cada uno que titula novelón de los restaurantes de buenos aires y que sin hacerse de rogar vende a sus propios clientes el primero de los cuentos trata sobre un libanés que llega a buenos aires e intenta invertir en un negocio fiable sus ahorros el libanés se enamora de una carnicera argentina y juntos decían montar un restaurante especializado en carnes de todo tipo todo les va bien hasta que comienzan a aparecer los familiares pobres del libanés finalmente la carnicera soluciona todos los problemas liquidando uno por uno a los libaneses auxiliada por su pinche de cocina apodado monito con quien sostiene una relación extramarital el cuento termina con una escena aparentemente bucólica la carnicera su marido y el monito se van a pasar un día al campo y preparan un asado bajo los cielos liberi 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 liberimos de la patria el segundo cuento trata sobre un viejo potentado restaurantero de buenos aires que quiere encontrar el último amor de su vida y a tal efecto recorre clubes nocturnos burdeles casas de amigos con hijas ya crecidas etc cuando por fin encuentra a la mujer de sus sueños descubre que se halla en su primer restaurante y esta es una cantante de tangos de 20 años ciega de nacimiento el tercer cuento trata sobre la escena de un grupo de amigos en el restaurante de uno de ellos cerrado para tal efecto la escena al principio parece ser una despedida de solteros luego una celebración por algo que ha conseguido uno de los comensales luego una escena fúnebre por alguien que ha muerto luego un encuentro gastronómico sin otro motivo que el disfrute de la buena mesa argentina y finalmente una encerrona que entre todos o casi todos le han preparado a un traidor aunque no se nos aunque no se nos diga nunca qué es lo que el presunto traidor ha traicionado vagamente se menciona la palabra confianza amistad eterna lealtad honor el cuento es ambiguo sostenido únicamente por los diálogos de los asistentes a la mesa que a medida que avanza el tiempo se van por otra parte enrareciendo haciéndose pomposos y crueles o por el contrario escuetos y lacónicos punzocortantes lamentablemente el cuento acaba con un final previsible y amenda innecesario excesivamente violento el descuartizamiento del traidor en los lavabos del restaurante en 1987 es también el extenso poema La Soledad 640 versos cuya edición costea el doctor Morazán autor a sí mismo del prólogo e ilustrado con cuatro dibujos en tinta china por la señorita Berta Machiu Morazán sobrina del prologuista trata de un poema extraño desesperado turbulento y que contribuye a esclarecer algunas lagunas en la biografía de nuestro autor el poema transcurre entre Argentina y México y se desarrolla durante los mundiales celebrados en este último país Chafino protagonista absoluto del poema reflexiona sobre la soledad de los campeones en un hotelucho perdido de Buenos Aires que por momentos parece una estancia abandonada en la inmensidad de la pampa luego lo vemos voltado a México en Aerolíneas Argentinas en compañía de dos guardias negros que bien pudieran ser miembros de su barra o dos figuras amenazantes la estancia en México transcurre entre bares de la peor catadura en donde verifica in situ los efectos devastadores del mestizaje aunque en líneas generales se lleva bien con los borrachos mexicanos que ver en él a un príncipe caracol con su torre destruida y las pensiones y ciudades a las que se desplaza siguiendo a la selección albiceleste la victoria final de la selección argentina es apoteósica Chafino ve una luz enorme como un platillo volador planear sobre el este azteca y ve figuras transparentes que salen de la luz acompañadas por perrillos con rostro humano y pelaje de fuego a quienes los seres transparentes sujetan por correas metálicas también veo un dedo de unos 30 metros de longitud que indica admonitorio algo tal vez una dirección o puede ser solo una nube en el vasto cielo la fiesta prosigue por las calles de aluvión congelado de la capital mexicana y termina con el grasa desvanecido agotado reintegrado en la soledad de su pensión mexicana en 1988 publica esta vez en edición fotocopiada de 50 ejemplares el cuento el avestruz una suerte de homenaje a los militares golpistas y en donde pese a su manifiesta admiración por el orden la familia y la patria no puede evitar algunas pinceladas de humor corrosivo cruel escatológico y al mismo tiempo desenfrenado caricaturesco paródico irreverente el estilo chafino en suma al año siguiente aparece sin sello editorial y sin fecha el libro titulado lo mejor de argentino chafino que reúne una selección de sus poemas cuentos y escritos políticos los entendidos no tardan en sospechar que el libro es obra de la editorial el cuarto rey argentino empresa de vocación mistagógica que apareció y desapareció repetidas veces del mundo editorial bonaerense entre los años de 1965 y 2000 su figura poco a poco adquiere cierta notoriedad en los medios de información del país participa en un programa de televisión dedicado a las barras bravas en donde es el primero en reivindicar la violencia de éstas arguyendo a razones tales como el honor la legítima defensa la necesidad de la camaradería de la camaradería el goce puro y simple de las peleas callejeras de acusado se convierte en acusador acude a debates radiofónicos y a más programas de televisión en donde habla de los temas más variados política fiscal decadencia de las jóvenes democracias latinoamericanas el futuro del tango en la escena musical europea la situación de la ópera en Buenos Aires la inaccesibilidad de la moda la educación pública en las provincias el desconocimiento de los límites de la patria por parte de la inmensa mayoría de los argentinos el vino nacional la privatización de las industrias punteras el gran premio de fórmula 1 el tenis y el ajedrez la obra de Borges Bío y Cazares Cortázar y Mujica Lainez a quienes juran o haber leído en su vida pero sobre quienes lanza atrevidas conclusiones la vida de Roberto Atle a quien dice admirar pese a luchar en bandos ferozmente antagónicos las claudicaciones fronterizas la solución para acabar con el desempleo la delincuencia de guante blanco y la delincuencia callejera la natural inventiva de los argentinos los aserraderos cordilleranos y la obra de Shakespeare en 1990 acude al mundial de Italia en donde es considerado junto a otros 30 hinchas argentinos como visitante potencialmente peligroso previamente el grasa había manifestado su intención de encontrarse con los júligas británicos en un acto de reconciliación consciente en una misa por los caídos en las Malvinas seguidas de un asado al aire libre pese a que todo no pasa de ser más de una declaración de intenciones la noticia da la vuelta al mundo y a su regreso a la Argentina la notoriedad de Chafino se ve considerablemente aumentada en 1991 publica dos libros de poesía Chimichurri edición de autor 40 páginas 100 ejemplares una desafortunada imitación de Leugones y Darío que en ocasiones llega al plagio puro y duro y que pocos se explican por qué lo escribió y sobre todo por qué lo publicó y el barco de hierro ediciones ediciones la castaña 50 páginas 500 ejemplares una serie de 30 poemas en prosa con el fenómeno de la amistad entre los hombres como tema central el corolario del libro la tillada de sentencia de que la amistad se forja en el peligro parece anticipar lo que será la vida del grasa en los próximos años de 1992 a la cabeza de un nutrido grupo de su barra tiende a una emboscada en plena vía pública a un a un autocar lleno de seguidores de River con el resultado de dos muertos por disparo de arma de fuego y numerosos heridos la justicia dicta orden de búsqueda y captura y argentino chafino desaparece en llamadas telefónicas a algunos medios de radiodifusión proclama a grito su inocencia aunque no condena todo lo contrario la emboscada sufrida por los hinchas de River sin embargo numerosos testigos entre los que se cuenta a más de un bañista arrepentido testimonian su presencia en los aledaños del atentado los medios de comunicación no tardan en señalarlo como el cerebro e inductor de los hechos así se inicia la etapa fantasmal la más apta para todo tipo de especulaciones y mistificaciones en la vida del grasa fugitivo de la justicia se sabe por fotos que él mismo se hace sacar de su presencia en los estadios arropando al equipo como un hincha más la barra brava el círculo interno de la barra los que estuvieron con su hermano y con él desde los primeros tiempos lo protegen con dedicación fanática su vida asalto de mata concita la admiración entre los más jóvenes unos pocos lo leen algunos lo imitan y siguen su senda literaria pero el grasa es inimitable en 1994 durante la celebración de los mundiales de los mundiales de estados unidos concede una entrevista a un periódico deportivo bonaerense donde se encuentra el grasa en boston el escándalo subsiguiente es mayúsculo los periodistas argentinos escamados por las medidas de seguridad de que son objeto y que según ellos atentan contra su dignidad profesional se toman a chacota el dispositivo policial norteamericano el resto de estos periodistas latinoamericanos más algunos españoles italianos y portugueses se hacen eco en la mofa la noticia es más una la noticia una más en el extenso anecdótico que suscita el evento da la vuelta al mundo la policía de boston y el fbi se ponen en acción pero chafino ha desaparecido durante mucho tiempo nada se sabe acerca de su paradero públicamente la barra confiesa su ignorancia sobre el destino de su líder hasta que scott y cabello recibe en la cárcel una larga carta poema de el grasa titulado terraauten errat y nanis con sellos norteamericanos y remite de orlando florida la carta poema que el doctor morazán se apresura a publicar mediante suscripción obligatoria entre la hinchada boquense se abre con una comparación en cadenciosos versos libres de los espacios norteamericanos y argentinos en uno y otro extremo del continente sigue con un recuerdo pormenorizado de las cárceles que el entusiasmo y la inocencia han hecho conocer al autor y a sus amigos en clara alusión a la condena de los años que en ese momento cumplía scott y cabello y termina en un caos en donde se mezclan las amenazas las visiones idílicas de la infancia recuperada la madre el olor de la pasta recién hecha la risa de los hermanos alrededor de la mesa los baldíos convertidos en canchas donde se juega con una pelota de plástico hasta la caída de la noche y las bromas irreverentes y pesadas señal característica en la poesía última de Chafino hasta 1999 no se vuelve a saber nada más de él la barra guarda un mutismo absoluto tal vez sincero pese a las insinuaciones del doctor morazón a las frases voluntariamente enigmáticas a las palabras con doble sentido lo más probable es que nadie en la argentina sabe nada sobre el destino del grasa todos son suposiciones aún así en 1998 los recalcitantes parten rumbo a los mundiales de Francia con la certeza de que lo encontrarán como siempre animándola al biceleste la verdad es muy es muy otra durante este tiempo el grasa se desvincula de la primera de sus pasiones y se vuelca a la segunda lee todo lo que le cae en sus manos especialmente libros de historia novela policíaca y bestsellers aprende un inglés que jamás pasará de rudimentario y se casa con la norteamericana María Teresa Greco de New Jersey 20 años mayor que él lo que le permite acceder a la ciudadanía norteamericana vive en Barsford una pequeña ciudad del sur de Florida y trabaja de jefe de barra en el restaurante de un cubano prepara sin apuro la que será su primera novela un thriller de sus de unas 500 páginas cuya acción transcurre en numerosos países y a lo largo de varios años sus hábitos han cambiado ahora es ordenado y en cierta medida se comporta como un monje en 1999 como decíamos vuelve a dar señales de vida Scotty Cabello ya en libertad y retirado casi por completo de las turbulencias de las barras bravas y el fútbol recibe no una carta sino una llamada telefónica del Grasa la sorpresa de Scotty es mayúscula la voz del Grasa intocada por el tiempo desgrana planes proyectos venganzas con el entusiasmo intacto de los primeros años y cosa que aterra a Scotty como si el tiempo se hubiese detenido la confesión de que ya no es el jefe de la barra brava de Boca no parece amilanar a Chafino tiene órdenes y espera que Scotty las cumpla primero avisa avisar a los muchachos que está vivo segundo anunciar a Bombi Platillo su vuelta a casa tercero ir buscando editor en español para su gran novela norteamericana Scotty Cabello cumple con todos los encargos salvo el último en Argentina no hay quien se interese por la obra literaria del Grasa el que no cumple es Chafino que después de creada la expectativa de su retorno si bien no entre muchos seguidores se suma nuevamente en un osco silencio durante el mundial de Japón de 2002 algunos hinchas nacionales que rastrean el estadio de Osaka con binoculares creen verlo en los laterales contiguos al fondo sur se acercan dubitativos y felices pero al llegar ya no lo encuentran tres años después la editorial Bucaneros de Tampa publica su obra Memorias de un Argentino 350 páginas libro lleno de gangsters persecuciones de coches mujeres desfampanantes asesinatos sin resolver bares donde se reúnen tertulias de detectives privados y policías honestos aventuras en el gueto negro políticos corruptos estrellas de cines amenazadas prácticas de vudú espionaje industrial etc el libro goza de un relativo éxito al menos entre la comunidad hispano parlante del sur de Estados Unidos por entonces Chafí no ha enviudado y se ha vuelto a cazar según algunas fuentes ha estado vinculado al Ku Klux Klan al movimiento cristiano americano y al grupo renacer americano pero la verdad es que se dedica a los negocios y a la literatura tiene dos restaurantes de carne a la brasa en el área de Miami y sigue empeñado en la elaboración de una magna working process de la que no suelta prenda en 2007 publica en edición de autor un libro de poemas en prosa Los caballeros del arrepentimiento en donde relata si vienen claves confusas o conscientemente herméticas algunas aventuras en tierras norteamericanas desde su llegada como fugitivo hasta el momento en que conoce a Elizabeth Moreno su tercera esposa a quien está dedicado el libro por fin en 2010 aparece la novela tan dilatadamente prometida y esperada su título es escueto y sugerente El tesoro su trama apenas disfraza los recuerdos del propio argentino Schaffino que habla de su vida que la analiza la desmenuza que considera los pros y los contra que busca y encuentra justificaciones a lo largo de 535 páginas el lector va conociendo aspectos inéditos de la vida del autor algunos verdaderamente sorprendentes aunque por regla general las revelaciones de Schaffino se reducen a un ámbito más bien doméstico sabemos por ejemplo que ante la imposibilidad de tener hijos Elizabeth y él adoptan a un pequeño irlandés de 6 años llamado Tommy y a una pequeña mexicana de 4 llamada Cynthia y a la que añaden por deseo de Elgrasa el segundo nombre de Elizabeth etc políticamente Schaffino deja las cosas claras claras a su manera no es de derechas ni de izquierdas tiene amigos negros y amigos del Ku Klux Klan entre las fotos del libro hay una hay una hay una donde se ve una parrillada en un patio trasero todos los comensales visten las togas y capuchas del clan menos Schaffino que va vestido de cocinero y que usa una capucha blanca sobrante para secarse el sudor del cuello está está en contra de los monopolios sobre todo el monopolio de la cultura cree en la familia pero también en la diversión propia y natural de los varones confía en los Estados Unidos cuya nacionalidad ha adquirido aunque enumera la lista es larga e intranscendente las cosas que deberían mejorarse los capítulos dedicados a su vida en la Argentina y en especial a su destacada participación en las barras bravas son insignificantes en comparación con los dedicados a glosar su experiencia norteamericana incurren falsedades históricas aunque tal vez estas se encubran como metáforas desquiciadas algunas verdades por ejemplo dice haber participado en la guerra de las Malvinas como soldado raso y haber obtenido por su actuación en diversos combates la medalla al valor San Martín y los galones de sargento su inscripción de la de la lucha por Gus Green abunda en detalles de humor negro aunque peca de inverosímil en el plano extrínsecamente militar de su largo periplo al frente de la hinchada futbolística de boca apenas habla se queja eso sí de que en Argentina nunca prestaron demasiada atención a sus libros por el contrario su vida en los Estados Unidos la real y la imaginada está relatada con vigor y minuciosidad el libro abunda en capítulos dedicados a mujeres entre estas tiene un sitial de honor su segunda esposa la querida y añorada compañera que le abrió las puertas de su biblioteca personal entre los deportes solo le interesa el boxeo y la gente que se mueve alrededor del boxeo constituye un material de primera mano italianos cubanos viejos negros melancólicos todos son sus amigos y a todos hace hablar y contar historias profusamente tras la publicación de El Tesoro su vida parece definitivamente encarrilada pero no es así una mala administración o unos malos amigos lo llevan a la quiebra tiene sus dos restaurantes el divorcio no tarda en llegar en 2013 se abandona Florida y se instala Nueva Orleans donde trabaja como director del restaurante El Chacarero Argentino a finales de ese mismo año autoedita en Nueva Orleans su último libro de poemas historia oída en el delta ramillete de chistes no por no por melancólicos menos desaforados en la línea de sus mejores versos boquenses en 2015 se abandona Nueva Orleans por causas desconocidas y pocos meses después unos uno o varios desconocidos lo matan en el patio trasero de un garito de Detroit Ramírez Hoffman el infame Carlos Ramírez Hoffman Santiago de Chile 1950 Joret de Mar España 1998 la carrera del infame Ramírez Hoffman debió comenzar en 1970 o 1971 cuando Salvador Allende era presidente de Chile casi con toda seguridad asistió al taller de literatura de Juan Czerniakowski en Concepción en el sur entonces se hacía llamar Emilio Stevens y escribía poemas que Czerniakowski no desaprobaba aunque las estrellas del taller eran las gemelas María y Magdalena Venegas poetizas de nacimiento de 17 años tal vez 18 estudiantes de sociología y psicología respectivamente Emilio Stevens pololeaba la palabra pololear me pone la piel de gallina con María Venegas en realidad salía a menudo con las dos hermanas iban al cine a conciertos al teatro a conferencias eso es todo a veces iban en el coche de las Venegas un Volkswagen escarabajo blanco a la playa a contemplar los atardeceres del pacífico fumaban hierba juntos supongo que las Venegas también salían con otros supongo que Stevens también salía con otra gente en aquellos años todos salían con todos y todos creían saberlo todo de todos una presunción bastante estúpida como muy pronto quedó todo muy pronto quedó demostrado ¿por qué se enredaron las hermanas Venegas con él? es un misterio sin mayor trascendencia un accidente cotidiano supongo que el llamado Stevens era guapo era inteligente era sensible unas semanas después del golpe de estado en septiembre de 1973 en medio de la confusión radiante reinante las hermanas Venegas dejaron su departamento de concepción y volvieron a la casa de nacimiento allí vivían solas con una tía los padres un matrimonio de pintores murieron cuando ellas aún no cumplían 15 años dejándoles la casa y unas tierras en la provincia de Bío Bío que les permitían vivir sin estrecheces las hermanas solían hablar de ellos y sus poemas a menudo solían tenían como personajes a pintores imaginarios perdidos en el sur de Chile embarcados en una obra desesperada y en un amor desesperado una vez solo una pude ver una foto de ellos él era moreno y flaco con esa cara de tristeza y de perplejidad que solo tienen los nacidos a este lado del Bío Bío ella era más alta que él un poco gordita con una sonrisa dulce y confiada se fueron pues a nacimiento y se encerraron en su casa una de las más grandes del pueblo en las afueras una casa de madera y de dos pisos que había pertenecido a la familia del padre con más de siete habitaciones y un piano y la presencia poderosa poderosa de la tía que las guardaba de todo mal aunque las venegas no eran lo que dice unas muchachas cobardes todo lo contrario y un buen día digamos dos semanas después o un mes después aparece Emilio Stibes en nacimiento tuvo que ser así una noche o tal vez antes un atardecer de esos melancólicos del sur en plena primavera tocan a la puerta y allí está Emilio Stibes y las venegas se alegran de verlo lo acosan a preguntas lo invitan a cenar y después le dicen que puede quedarse a dormir y durante la sobremesa probablemente leen poemas Stibes no él no quiere leer nada dice que está preparando algo nuevo se sonríe adopta una actitud misteriosa o tal vez ni siquiera se sonríe dice secamente que no y las venegas asisten creen comprender inocentes que no comprenden que no comprenden nada pero creen comprender y leen sus poemas muy buenos densos una amalgama de Violeta Parra y Nicanor y Enrique Lin como si esa amalgama fuera posible una chupilca del diablo de Joyce Mansur Silvia Pladyan y Alejandra Pasarnik el cóctel perfecto para decirle adiós al día un día del año 1973 que va irremediablemente y por la noche Emilio Stibes se levanta junto a un como un sonámbulo tal vez durmiera con María Venegas tal vez no pero lo cierto es que se levanta con la seguridad de los sonámbulos y se dirige a la habitación de la tía mientras escucha el motor de un coche que se acerca a la casa y luego de huella a la tía no le clava un cuchillo en el corazón más limpio más práctico le tapa la boca y le entierra el cuchillo en el corazón y después baja y abre la puerta y entran dos hombres en la casa de las estrellas del taller de poesía de Juan Cherniakovsky y la jodida noche entra en la casa y luego vuelve a salir casi de inmediato entra la noche sale la noche efectiva y veloz y no hay cadáveres o si hay un cadáver un cadáver que aparecerá años después en una fosa común el de Magdalena Venegas pero únicamente ese como para probar que Ramírez Hoffman es un hombre y no un dios y por aquellos días desaparece mucha más gente desaparece Juan Cherniakovsky el poeta judío del sur y todo el mundo piensa es normal que el cabrón rojo desaparezca aunque luego Cherniakovsky como su presunto tío judío ruso reaparece en todos los puntos calientes de América una leyenda del Cherkovsky Cherniakovsky el paradigma del chileno volador en Nicaragua en El Salvador en Guatemala con un fusil y el puño en alto como diciendo aquí estoy hijos de puta el último judío bolchevique de los bosques del sur de Chile hasta que un día desaparece definitivamente posiblemente muerto en la última ofensiva del FMNLN y también desaparece Martín García y otro poeta de concepción el que tenía su taller de poesía en la facultad de medicina amigo y rival de Cherniakovsky siempre estaban juntos discutiendo de poesía aunque el cielo de Chile se cayera a pedazos Cherniakovsky alto y rubio Martín García bajito y moreno Cherniakovsky en la órbita de la poesía latinoamericana y Martín García traduciendo a poetas franceses que en Chile nadie salvo él conocía y eso le daba mucha rabia a mucha gente ¿cómo era posible que ese indio pequeñajo y feo tradujera y se carteara con Alain Humphrey Denise Roque Marceline Paynet ¿quiénes eran por Dios Michael Bultot Mathieu Messager Claude Pelliot Frank Venaylé Pierre Teilmann Daniel Viga ¿y qué méritos tenía ese tal George Parec cuyos libros publicados en De Noël el huevón de García paseaba de un lado a otro nadie lo echó en falta a muchos les hubiera alegrado su muerte escribirlo ahora parece mentira pero García igual que Cherniakovsky al que por cierto nunca más vio reapareció exiliado en Europa primero en la RDA de donde salió la primera oportunidad y después en Francia en donde subsistió dando clases de español y traduciendo para ediciones novenales y algunos escritores bizarros de Latinoamérica generalmente de principios del siglo obsesionados por los problemas matemáticos o pornográficos y después también a Martín García lo mataron pero esa historia no tiene nada que ver con esta historia en aquellos días mientras se desmantelaba la pobre estructura de poder de la unidad popular caí preso las circunstancias que me llevaron al centro de detención son banales cuando no grotescas pero me permitieron presenciar el primer acto poético de Ramírez Hoffman aunque por entonces yo no sabía quién era Ramírez Hoffman ni sabía la suerte que había corrido las hermanas Venegas sucedió un atardecer Ramírez Hoffman amaba los crepúsculos mientras junto con otros detenidos matábamos el aburrimiento en el centro de la peña en las afueras de Concepción casi ya en Talcahuano jugando al ajedrez en el patio de nuestra improvisada prisión el cielo antes absolutamente despejado comenzaba a empujar algunos jirones de nubes hacia el este las nubes como alfileres o cigarrillos eran blanquinegras luego rosadas finalmente de un vermellón brillante creo que yo era el único preso de la que las miraba lentamente por entre las nubes apareció el avión un avión viejo al principio una mancha no superior al tamaño de un mosquito silencioso venía del mar y poco a poco se iba acercando a Concepción en dirección al centro de la ciudad daba la impresión de ir tan despacio como las nubes cuando pasó por encima de nosotros el ruido que hizo fue como el de una lavadora estropeada luego subió el morro volvió a tomar altura y ya estaba volando sobre el centro de Concepción y allí en esas alturas comenzó a escribir un poema en el cielo letras de humo gris letras de humo gris negro sobre el cielo azul rosado que helaban los ojos del que las miraba juventud juventud leí tuvo la impresión la loca certeza de que eran pruebas de imprenta entonces el avión volvió en dirección nuestra y luego volvió a girar y dio otra pasada esta vez el verso fue mucho más largo y debió exigir del piloto mucha pericia y gitur perfecti por un momento pareció que el avión se perdía en el horizonte en dirección a la cordillera pero volvió uno de los presos uno que se llamaba Norberto y que se estaba volviendo loco intentó subirse al muro que separaba nuestro patio del patio de las mujeres y se puso a gritar es un Mechersmith un casa Mechersmith Mechersmith de la Luftwaffe todos los demás detenidos se pusieron de pie en la puerta que daba el gimnasio en donde por la noche dormíamos un par de carabineros habían dejado de hablar y miraban al cielo el loco Norberto agarrado al muro se reía y decía que la segunda guerra mundial había vuelto a la tierra nos tocó a nosotros los chilenos recibirla darle la bienvenida decía el avión volvió a Concepción buena suerte para todos en la muerte leí con dificultad con un momento pensé que si Norberto hubiera querido irse nadie se lo habría impedido todos menos él estaban sumidos en la inmovilidad las caras vueltas al cielo las caras vueltas hacia el cielo hasta ese momento nunca había visto tanta tristeza y el avión volvió a pasar sobre nosotros completó la vuelta se elevó y volvió a Concepción que piloto decía Norberto mismamente Hans Marseille reencarnado leí en dirección este perdidas entre las nubes que remontaban el vio vio las últimas letras perdido el avión mismo que por un momento desapareció completamente del cielo como si todo aquello no mera sino un espejismo o una pesadilla que ha puesto compañero hoy que decía un minero de lota ni idea le contestaron otro dijo huevadas pero la voz le temblaba los carabineros de la puerta del gimnasio se habían multiplicado ahora ahora eran cuatro Norberto Norberto delante de mí las manos enganchadas al muro susurraba esto no puede ser sino una blitzkrieg o estoy loco después suspiró profundamente y pareció tranquilizarse en ese momento el avión volvió a salir venía del mar no lo habíamos visto dar la vuelta santo cielo dijo Norberto perdónanos por nuestros pecados lo dijo lo dijo en voz alta y los demás detenidos y también los carabineros lo oyeron y se rieron pero yo supe que nadie en el fondo tenía ganas de reírse el avión pasó por encima de nuestras cabezas el cielo se estaba oscureciendo las nubes ya no eran rosadas sino negras cuando estuvo sobre Concepción su silueta apenas resultaba visible esta vez solo escribió tres palabras aprendan del fuego que rápidamente quedaron desdibujadas en la noche y luego desapareció durante unos segundos nadie dijo nada los carabineros fueron los primeros en reaccionar nos mandaron ponernos en fila e iniciaron el recuento de cada noche antes antes de encerrarnos en el gimnasio era un Macher Master Schitt Master Schmitt Bolaño te lo juro por lo más sagrado me dijo Norberto mientras entrábamos en el gimnasio seguramente dije yo y escribía en latín dijo Norberto si dije yo pero no entendí nada si yo si dijo Norberto hablaba de Adán y Eva y del santo virago y del jardín de nuestras cabezas y a todos nos deseaba buena suerte un poeta dije yo una persona educada si dijo Norberto la broma o el poema lo supe muchos años después le costó a Ramírez Hoffman una semana de calabozo al salir secuestró a las hermanas Venegas en las fiestas del fin de año de 1973 volvió a hacer una exhibición de escritura aérea sobre el aeropuerto militar de El Cóndor dibujó una estrella que se confundía con las primeras estrellas del crepúsculo y luego escribió un poema que ninguno de sus superiores entendió en uno de sus versos hablaba de las hermanas Venegas quien lo leyera cabalmente ya podía darlas por muertas en otro mencionaba a una tal Patricia aprendices del fuego decía los los generales que lo observaban soltar el humo y formar las letras pensaron que se trataba de sus novias sus amigas o el nombre de algunas putas de tal Cahuano algunos de sus amigos supieron por el contrario que Ramírez Hoffman estaba nombrando conjurando a mujeres muertas por aquellas fechas participó en otras dos exhibiciones aéreas decían que él decían de él que era el más inteligente de su promoción también el más impulsivo podía pilotar sin problemas un Wauhauker Hunter o un helicóptero de combate pero lo que más le gustaba era coger el viejo avión cargado de humo remontar los cielos vacíos de la patria y escribir con letras enormes sus pesadillas que también eran nuestras pesadillas hasta que el viento las deshacía en 1974 convenció a un general y voló hacia el polo sur el viaje fue difícil y plagado de escalas pero todos los lugares donde aterrizaba escribía sus poemas en el cielo eran los poemas de una nueva edad de hierro para la raza chilena decían sus admiradores no no quedaba nada que de aquel Emilio Stevens literariamente retraído e inseguro Ramírez Hoffman en la seguridad y en la audacia era la seguridad y la audacia personificadas el vuelo desde Punta Arenas hasta la base antártica de Arturo Prat estuvo lleno de peligros que estuvieron a punto de costarle la vida cuando los periodistas le preguntaron a su regreso cuál había sido el mayor contestó que atravesar el silencio las olas del cabo de hornos lamían el vientre del avión olas enormes pero mudas como en una película sin sonido el silencio es como el canto de las sirenas de Ulises dijo pero si los atraviesas como un hombre ya nada malo puede ocurrirte y en la Antártida todo fue bien Ramírez Hoffman escribió la Antártida es Chile y fue filmado y fotografiado y después volvió a Concepción solo en su pequeño avión que según habían dicho el loco Norberto era un caza mastersmith de la segunda guerra mundial estaba en la cresta de la ola lo llamaron de Santiago para que hiciera algo sonado en la capital algo espectacular que demostrar el interés del nuevo régimen por el arte de vanguardia Ramírez Hoffman acudió encantado se alojó en el departamento de un compañero de promoción y mientras por el día iba a entrenarse al aeródromo capitán Lindström por la noche se dedicó a preparar por su cuenta en el departamento una exposición de fotografías cuya inauguración hizo coincidir con la exhibición de poesía aérea el dueño del departamento declararía años después que hasta el último momento no vio las fotografías que Ramírez Hoffman pensaba exponer sobre la naturaleza de estas dijo Ramírez que Ramírez Hoffman pretendía que fueran una sorpresa y que Solos le adelantó que se tratara de poesía visual experimental arte puro algo que iba a diversos a divertirlos a todos las invitaciones por supuesto eran restringidas pilotos militares jóvenes el más viejo no llegaba a comandante y cultos un trío de periodistas un pequeño grupo de artistas civiles alguna dama joven y distinguida que se sepa a la exposición solo acudió una mujer Tatiana von Beck Iraola y el padre de Ramírez Hoffman que vivía en Santiago todo empezó mal el día de la exhibición aérea amaneció con grandes cúmulos de nubes negras y gordas que bajaban por el valle hacia el sur algunos jefes le desaconsejaron volar Ramírez Hoffman desoyó los malos presagios su avión se elevó y los espectadores vieron con más esperanza que admiración algunas piruetas preliminares después tomó altura y desapareció en el interior de una inmensa nube gris oscura que se desplazaba lentamente sobre la ciudad salió lejos del aeródromo en un barrio periférico de Santiago allí mismo escribió el primer verso la muerte es amistad después planeó sobre unos almacenes ferroviarios y sobre lo que parecían fábricas abandonadas y escribió el segundo verso la muerte es Chile enfiló hacia el centro allí sobre la moneda escribió el tercer verso la muerte es responsabilidad algunos peatones lo vieron un escarabajo oscuro recortado sobre un cielo oscuro y amenazante muy pocos descifraron las palabras el viento las deshacía en apenas unos segundos en el camino en el camino de la tormenta eléctrica desde la torre de control un coronel le pidió desde la torre de control un coronel le pidió que se diera prisa y aterrizara ramírez ramírez hoffman dijo entendido y volvió a tomar altura entonces en el otro extremo de santiago cayó el primer rayo y ramírez hoffman escribió la muerte es limpieza pero lo escribió mal las condiciones meteorológicas eran tan desfavorables que muy pocos de los espectadores ya comenzaban a elevarse a levantarse de sus asientos y abrir los paraguas comprendieron lo escrito las condiciones meteorológicas eran tan desfavorables que muy pocos de los espectadores que ya comenzaban a levantarse de sus asientos y abrir los paraguas comprendieron lo escrito sobre el cielo quedaban jirones negros garabatos de niño pero algunos sí que lo entendieron y pensaron que ramírez hoffman se había vuelto loco comenzó a llover y la desbandada fue general en uno de los hangares se había improvisado un cóctel y a aquella hora y con aquel chaparrón todo el mundo tenía sed y hambre los canapés se acabaron en menos de 20 minutos algunos oficiales y algunas señoras comentaron lo raro que resultaba aquel piloto poeta pero la mayoría de los invitados hablaban y se preocupaban por temas de relieve nacional e incluso internacional ramírez hoffman mientras tanto seguía en el cielo luchando contra los elementos sólo un puñado de amigos y dos periodistas que en sus ratos libres escribían poemas surrealistas siguieron desde la pista espejeante la lluvia en una estampa que parecía sacada de una película de la segunda guerra mundial las evoluciones del lambioncito debajo de la tormenta escribió o pensó que escribía la muerte es mi corazón y después tomo mi corazón y después nuestro cambio nuestra ventaja y después ya no tenía humo para escribir pero escribió la muerte es resurrección y los que estaban abajo no entendían nada pero entendían que ramírez hoffman estaba escribiendo algo entendían la voluntad del piloto y sabían que aunque no entendían entendieran nada estaban asistiendo a un evento importante para el arte del futuro después ramírez hoffman aterrizó sin ningún problema se llevó una reprimenda del oficial encargado de la torre de control y de algunos altos mandos que aún deambulaban por entre los restos del coctel y se marchó del departamento a preparar el segundo acto de su gala santiaguina todo lo anterior tal vez ocurrió así tal vez no puede que los generales de la fuerza aérea chilena no llevaran a sus mujeres puede que en el aeródromo capitán Lindstrom jamás se hubieran encendido ningún recital de poesía aérea tal vez ramírez hoffman escribió su poema en el cielo de santiago sin pedir permiso a nadie sin avisar a nadie aunque esto es más improbable tal vez aquel día ni siquiera llovió sobre santiago tal vez esto sucedió de otra manera la exposición fotográfica en el departamento sin embargo ocurrió tal y como a continuación se explica los primeros invitados llegaron a las 9 de la noche a las 11 había unas 20 personas todas razonablemente borrachas todavía nadie había entrado en el dormitorio de huéspedes en donde dormía ramírez hoffman y en cuyas paredes pensaba exponer las fotos al criterio de sus amigos el teniente curcio sabaleta que años después publicaría el libro con la soga al cuello especie de narración auto instigadora sobre su actuación en los primeros años de gobierno golpista dice que ramírez hoffman se comportaba de manera normal atendía a los invitados como si la casa fuera suya saludaba a los compañeros de promoción a quienes no veía desde hacía mucho condescendía a comentar los incidentes de aquella mañana en el aeródromo hacía y soportaba de buen grado las bromas usuales en este tipo de reuniones de vez en cuando desaparecía se encerraba en el cuarto pero sus ausencias nunca duraban mucho tiempo por fin a las 12 de la noche en punto pidió silencio y dijo palabras textuales según sabaleta que ya era hora de empaparse un poco con el nuevo arte abrió la puerta de su cuarto y fue dejando pasar a sus invitados uno por uno uno por uno señores el arte de chile no admite aglomeraciones cuando dijo esto según sabaleta ramírez hoffman empleó un tono un tono jocoso y a mirar a su padre a quien hizo un guiño con el ojo izquierdo y después con el ojo derecho la primera en entrar fue Tatiana von Beck Iriaola como era lógico la habitación estaba perfectamente iluminada nada de luces azules o rojas nada de atmósfera especial afuera del pasillo y más allá en el living todos poseían sus conversaciones o bebían con el desenfreno de los jóvenes y de los triunfadores el humo sobre todo en el pasillo era considerable ramírez hoffman estaba de pie en el quicio de la puerta dos tenientes discutían en la entrada del baño el padre de ramírez hoffman era uno de los pocos que estaban serios y firmes en la cola Zabaleta se movía según propia confesión arriba y abajo nervioso y lleno de oscuros presagios los dos reporteros surrealistas conversaban con el dueño de la casa en algún momento Zabaleta consiguió oír algunas de sus palabras hablaban de viajes el Mediterráneo Miami playas cálidas y mujeres exuberantes no había pasado un minuto cuando Tatiana von Beck volvió a salir estaba pálida y desencajada miró a Ramírez Hoffman y trató de hablar y trató de llegar al baño no pudo vomitó en el pasillo y después trastabillándose se fue del departamento ayudada por un oficial que galantemente se ofreció acompañarla pese a las protestas de la von Beck que prefería irse sola el segundo en entrar fue un capitán no volvió a salir Ramírez Hoffman junto a la puerta entreabierta sonreía cada vez más satisfecho en el living algunos de se preguntaban qué mosca le había picado a la Tatiana está borracha pues dijo una voz que Zabaleta no reconoció alguien puso un disco de Pink Floyd alguien comentó que entre hombres no se podía bailar esto parece un encuentro de colisas dijo una voz los reporteros surrealistas cuchichaban entre sí un teniente propuso salir inmediatamente de putas pero en el pasillo diríase como en la entesala de un de un dentista o de una pesadilla casi nadie hablaba el padre de Ramírez Hoffman se abrió y se abrió paso y entró en el cuarto lo siguió el dueño de casa casi de inmediato este volvió a salir se encaró con Ramírez Hoffman por un momento pareció que iba a golpearlo y luego le dio la espalda y marchó al living en busca de un trago a partir de ese momento todos incluidos sabaleta entraron al dormitorio el capitán estaba sentado en la cama fumando y leyendo unas notas parecía tranquilo inmerso en la lectura el padre de Ramírez Hoffman contemplaba algunas de las cientos de fotografías que decoraban las paredes y parte del techo de la habitación un cadete cuya presencia allí sabaleta no se explica se puso a llorar y a maldecir y lo tuvieron que sacar a rastras los reporteros surrealistas hacían gestos de desagrado pero mantuvieron al tipo de pronto ya nadie hablaba sabaleta recuerda que solo se escuchaba la voz de un teniente borracho que no había entrado en el cuarto de Ramírez Hoffman y que hacía una llamada telefónica desde el living discutía con su novia y se disculpaba con palabras incoherentes de algo que había hecho hacía mucho tiempo los demás volvieron al living en silencio y algunos se marcharon rápidamente casi sin despedirse después el capitán hizo salir a todos del cuarto y se encerró con Ramírez Hoffman durante media hora el departamento según sabaleta quedaban unas ocho personas el padre de Ramírez Hoffman no parecía particularmente conmovido el dueño de la casa enterrado en un sillón lo miraba con rencor si quiere dijo el padre de Ramírez Hoffman me llevo a mi hijo no dijo el dueño de la casa su hijo es mi amigo y los chilenos sabemos respetar la amistad estaba completamente borracho un par de horas después llegaron tres militares de inteligencia sabaleta pensó que iban a detener a Ramírez Hoffman pero lo que hicieron fue limpiar de fotografías la habitación el capitán se marchó con ellos y durante un rato nadie supo qué decir después Ramírez Hoffman salió del dormitorio y se puso a fumar de pie junto a una ventana el living recuerda sabaleta parecía ahora el refrigerador de una gran carnicería saqueada estás arrestado estás arrestado preguntó finalmente el dueño de la casa supongo que sí dijo Ramírez Hoffman de espaldas a todos mirando las luces de Santiago por la ventana las escasas luces de Santiago su padre se le acercó con una lentitud exasperante como si no se atreviera a hacer lo que iba a hacer y finalmente lo abrazó un abrazo breve que Ramírez Hoffman no correspondió la gente es exagerada comentó junto a la chimenea apagada uno comentó junto a la chimenea apagada uno de los reporteros surrealistas pico dijo el dueño de la casa y ahora qué hacemos dijo un teniente dormir la mona dijo el dueño de la casa sabaleta nunca más volvió nunca más vio a Ramírez Hoffman su última imagen de él sin embargo es indeleble un living grande y desordenado un grupo de gente pálida y cansada y Ramírez Hoffman junto a la ventana en perfecto estado sosteniendo una copa de whisky en una mano que ciertamente no temblaba y mirando el paisaje nocturno a partir de esa noche las noticias sobre Ramírez Hoffman son confusas contradictorias su figura aparece y desaparece en la antología en la antología móvil de la literatura chilena envuelta siempre en plumas en brumas y con la presencia de un dragón se especula con su se especula con su expulsión de la fuerza aérea las mentes más disparatadas de su de su de generación de su generación lo ven vagando por Santiago Valparaíso concepción ejerciendo oficios disímiles y participando en empresas artísticas extrañas cambia de nombre se le vincula con más de una revista literaria de existencia efímera en donde publica proporciones de happenings que nunca llevará a cabo o que aún peor llevará a cabo en secreto en una revista de teatro aparece una pequeña pieza firmada por un tal de Octavio Pacheco del que nadie sabe nada la pieza es singular en grado extremo y transcurre en un mundo de hermanos siameses en donde el sadismo y el masoquismo son juegos de niños dicen que trabaja como piloto para una línea comercial que enlaza Sudamérica con algunas ciudades del extremo oriente Cecilio Macaduc el poeta dependiente de una zapatería o ex miembro del taller de literatura de Tchernakovsky sigue sus pasos gracias a un apartado que encuentra accidentalmente en la biblioteca nacional allí están los dos únicos poetas publicados por Emilio Stevens junto con los testimonios fotográficos de los poetas aéreos de Ramírez Kofman la obra de teatro de Octavio Pacheco y textos aparecidos en revistas de Argentina Uruguay Brasil y Chile la sorpresa de Macaduc es enorme encuentro por lo menos siete revistas chilenas aparecidas entre 1973 y 1980 que no conocía encuentro también un libro delgado de tapas marrones en octavo titulado entrevista con Juan Sauer el libro lleva el sello de la editorial del cuarto reich argentino no tarda en comprender que Juan Sauer quien en la entrevista contesta preguntas relacionadas con la fotografía y la poesía es Ramírez Kofman en sus respuestas se bosqueja su teoría del arte según Macaduc decepcionante en ciertos círculos chilenos y sudamericanos no obstante su paso relampagueante por la poesía se convierte en objeto de culto pero pocos son los que pueden hacerse una idea cabal de su obra finalmente abandona Chile abandona la vida pública desaparece aunque su ausencia física de hecho siempre ha sido una figura ausente no pone fin a las especulaciones a las interpretaciones a las lecturas encontradas y apasionadas que su obra suscita su paso por la literatura deja un reguero de sangre y varias preguntas realizadas por un mundo por un mudo también deja una o dos respuestas silenciosas los años contra lo que suele suceder afirman su estatura mítica fortalecen sus propuestas la pista de Ramírez Hoffman se pierde en Sudáfrica en Alemania en Italia hay quienes incluso aventuran que se ha ido a Japón con el doble negro de Garrish Schneider y su silencio es absoluto los nuevos aires que recorren el mundo sin embargo lo reclaman reivindican su obra no faltan quienes le consideran un precursor desde Chile salen en su búsqueda escritores jóvenes y entusiastas tras un largo peregrinaje regresan derrotados y sin fondos el padre de Ramírez Hoffman presumiblemente la única persona conocedora de su paradero muere en 1990 se abre paso entre los círculos literarios chilenos de la idea en el fondo tranquilizadora de que Ramírez Hoffman también está muerto en 1992 su nombre sale a relucir en una encuesta judicial sobre torturas y desapariciones en 1993 se le vincula con un grupo operativo independiente responsable de la muerte de varios estudiantes en el área de Concepción y en Santiago en 1995 aparece el libro de Zabaleta el libro de Zabaleta en uno de cuyos capítulos se relata la velada de las fotos en 1996 Cecilio Macaduc publica en una modesta editorial santiaguina un extenso ensayo sobre las revistas fascistas de Chile y Argentina en el periodo comprendido entre los años 1972 y 1992 y en donde la estrella más brillante y enigmática es sin duda Ramírez Hoffman nos faltan por supuesto las voces que se lanzan en su defensa un sargento de inteligencia militar declara que el teniente Ramírez Hoffman era un poco raro medio rayado y con explosiones inesperadas pero cumplidor como pocos de una en su lucha contra el comunismo un oficial del ejército que participó con él en algunas actividades de represión en Santiago incluso va más lejos y afirma que Ramírez Hoffman tenía toda la razón del mundo cuando decía que no había que dejar vivo a ningún prisionero a quien previamente se hubiera torturado tenía una visión de la historia como él diría cósmica en permanente movimiento con la naturaleza en medio de todo devorándose y renaciendo quedaba asco pero brillante como un portento señor como un portento señor sin ninguna esperanza es llamado a declarar como testigo en algunos juicios en otros se le cita como inculpado un juez de concepción intenta sacar adelante una orden de busca y captura que no prospera los juicios pocos se llevan a cabo sin la presencia de Ramírez Hoffman luego se olvidan muchos son los problemas de la república como para interesarse en la figura cada vez más borrosa de un asesino múltiple desaparecido hace mucho tiempo Chile lo olvida es entonces cuando aparece en escena Abel Romero y cuando vuelvo a aparecer en escena yo Chile también nos ha olvidado Romero fue uno de los policías más famosos de la época de Allende vagamente recordaba su nombre relacionado con el de un asesinato en Villa del Mar el clásico asesinato de la habitación cerrada según sus propias palabras resuelto con elegancia y limpieza y aunque siempre trabajó en la brigada de homicidios fue él quien entró en el fondo las cármenes con una pistola en cada mano a rescatar a un coronel que se había autosecuestrado y a quien protegían varios matones de patria y libertad por esta acción Romero recibió la medalla el valor de manos de Allende la mayor satisfacción profesional de su vida tras el golpe estuvo preso tres años y luego se marchó a París ahora estaba tras la pista de Ramírez Hoffman Cecilio Macaduc le había proporcionado mi dirección en Barcelona ¿en qué puedo ayudarle? le pregunté en asuntos de poesía dijo Ramírez Hoffman era poeta yo era poeta él no él no era poeta ergo para encontrar a un poeta necesitaba la ayuda de otro poeta le dije que para mí Ramírez Hoffman era un criminal no un poeta bueno bueno dijo él tal vez para Ramírez Hoffman o para cualquier otro para cualquiera de ustedes no sea poeta o sea un mal poeta y él o ellos sí todo depende no cree ¿cuánto me va a pagar? le dije así me gusta dijo él directo al grano bastante la persona que me contrató tiene mucho dinero nos hicimos amigos al día siguiente llegó a mi casa con una maleta llena de revistas de literatura ¿qué le hace pensar que Ramírez Hoffman se encuentra en Europa? me he hecho una composición del hombre dijo cuatro días después apareció con una tele y un vídeo son para usted dijo no veo tele dije pues hace mal no sabe la cantidad de cosas interesantes que se está perdiendo leo libros y escribo dije ya se ve dijo Romero y añadió de inmediato no se lo tome a mal yo siempre he respetado a los curas y a los escritores que no tienen nada poco habrá conocido dije poco sabrá conocido dije usted es el primero luego explicó que no podía ni era conveniente instalar la tele en la pensión de la calle Pintor Fortuny donde estaba viviendo ¿cree usted que Ramírez Hoffman escribe en francés o en alemán? dije puede ser dijo él era un hombre con preparación entre las muchas revistas que Romero me dejó había dos en donde creí ver la mano de Ramírez Hoffman una era francesa y la otra la editaba un grupo de argentinos en Madrid la francesa que no pasaba de ser un fanzine era el órgano oficial de un movimiento denominado escritura bárbara cuyo máximo representante era un antiguo portero arparisino una de las actividades de ese movimiento consistía en realizar misas negras en donde se maltrataban libros clásicos el ex portero había comenzado su carrera en mayo del 68 mientras los estudiantes levantaban barricadas él se encerró en un pequeño cubículo de la portería de un lujoso edificio de la rue y se dedicó a masturbarse con libros de Victor Hugo y Balzac a orinar sobre libros de Stendhal a embardurnar embardurnar de mierda páginas de Chatonbriand a hacerse cortes en diversas partes del cuerpo y manchar de sangre bonitos ejemplares de Flaubert Lamartine Mosset así según él aprendió a escribir el grupo de los escritores bárbaros lo formaban dependientas carniceros guardas jurados cerrajeros burócratas de ínfima categoría auxiliares de enfermería extracinematográficos la revista madrileña por el contrario exhibía un nivel más alto y sus colaboradores no podían ser encasillados en una determinada tendencia o escuela entre sus páginas encontré textos dedicados al psicoanálisis estudios sobre el nuevo cristiano el nuevo cristianismo poemas escritos por presos de Caravanchel precedidos por una sesuda y en ocasiones extravagantes introducción sociológica uno de estos poemas el mejor sin duda y también el más largo se titulaba El fotógrafo de la muerte y estaba dedicado misteriosamente al explorador en la revista de los franceses creí ver la sombra de Ramírez Hoffman en uno de los pocos textos no creativos que acompañaban laudatorios a las obras de los bárbaros este firmando firmado por un tal de Jules de Faux propugnaba en un estilo entrecortado y feroz una literatura escrita por gente ajena a la literatura de igual forma que la política tal como estaba ocurriendo y se felicitaba por ello debía y se felicitaba por ello debía ser la gente ajena a la política tal revolución pendiente de la literatura venía a decir de Faux será una manera será alguna manera su abolición cuando la poesía la hagan los no poetas y la lean los no lectores podía haberlo escrito cualquiera lo sé cualquiera con ganas de quemar el mundo pero tuve la corazonada de que aquel al adalid del ex portero parisino era Ramírez Hoffman el poema del preso de Carabanchel presentaba el asunto bajo otra perspectiva en la revista de Madrid no había textos de Ramírez Hoffman pero se hablaba de él en uno de sus textos si bien sin nombrarlo el título el fotógrafo de la muerte podía haber sido tomado de una vieja película de Powell o Pressburger no recordaba cual de los dos pero también podía remitirse a la antigua afición de Ramírez Hoffman en esencia y pese a la subjetividad que encorsetaba sus versos el poema era sencillo hablaba de un fotógrafo que deambulaba por el mundo hablaba de crímenes que el fotógrafo retenía para siempre en su ojo mecánico hablaba del repentino vacío del planeta del aburrimiento del fotógrafo de sus ideales el absoluto y de sus vagabundajes por tierras desconocidas de sus experiencias con mujeres de las tardes y noches interminables contemplando el amor en sus más variadas manifestaciones parejas tríos grupos cuando se lo dije a Romero este me pidió que viera en el vídeo cuatro películas que había traído creo que ya tenemos localizado al señor Ramírez dijo en ese momento sentí miedo cuando las vimos juntos eran películas pornográficas de bajo presupuesto a la mitad de la segunda le dije a Romero que yo no podía tragarme cuatro películas pornográficas seguidas véalas esta noche me dijo al marcharse tengo que reconocer reconocer a Ramírez Hoffman entre los actores Romero no me contestó sonrió enigmáticamente y se fue y se fue tras y se fue tras tomar de las direcciones de las revistas que le había deseleccionado no volví a ver estas no lo volví no lo volví a ver hasta cinco días después mientras tanto vi todas las películas y todas las vi más de una vez no aparecía Ramírez Hoffman en ninguna de ellas pero en todas noté su presencia es muy sencillo me dijo Romero cuando nos volvimos a ver el teniente está detrás de la cámara luego me contó la historia de un grupo que hacía películas porno en una villa del Golfo de Taranto una mañana aparecieron todos muertos en total seis personas tres actrices dos actores y el cámara se sospechó del director y productor y se le detuvo también detuvieron al dueño de la villa un abogado de Corigliano relacionado con el hardcore criminal es decir con las películas porno con crímenes reales todos tenían cortada y se les dejó en libertad ¿en dónde entraba Ramírez Hoffman? había otra cámara un tal R.P. English y a este no se le pudo localizar nunca ¿y usted? me dijo Romero ¿podría reconocer a Ramírez Hoffman si lo volviera a ver? no lo sé contesté no volví a ver a Romero hasta dos meses más tarde tengo localizado Jules de Faux me dijo vámonos lo seguí sin rechistar había mucho tiempo que no salía de Barcelona como contra lo que imaginaba tomamos el tren de la costa ¿quién le paga? le pregunté un compatriota dijo Romero sin dejar de mirar el Mediterráneo que de pronto comenzó a aparecer entre los resquicios de fábricas abandonadas y después tras las primeras construcciones del maresme del maresme mucho bastante dijo es un compatriota que se ha hecho rico suspiró parece que en Chile hay bastante gente que se está haciendo rica ¿y qué va a ver y qué va a hacer con el dinero? voy a volver me servirá para empezar de nuevo ¿no será Cecilio Macaduck el que lo ha contratado? por un instante pensé que Macaduck que por un instante pensé que Macaduck que nunca se fue de Chile y que ahora publicaba un libro cada dos años y colaboraba con revistas de todo el continente y de vez en cuando daba clases en pequeñas universidades norteamericanas por un instante dijo digo pensé que Macaduck era además de un escritor establecido un hombre de fortuna fue un instante de cretinismo y de sana envidia no dijo Romero ¿y cuándo lo encontraremos? dije ¿y cuándo lo encontremos? dije ¿qué va a hacer? ay amigo bolaño primero tiene usted que reconocerlo nos bajamos en Blanes en la estación tomamos un autobús para Lloret recién empezaba la primavera la primavera pero ya en el pueblo se veían grupos de turistas concentrados en las puertas de los hoteles o vagando por las calles del centro caminamos hacia una zona donde solo había edificios de apartamentos en uno de esos edificios vivía Ramírez Hoffman ¿lo va a matar? dije mientras caminábamos por una calle fantasmal los establecimientos comerciales turísticos aún no abrían hasta dentro de un mes no me no me haga esa clase de preguntas me dijo Romero con la cara arrugada por el dolor o por algo semejante de acuerdo dije no le haré más preguntas aquí Ramírez Hoffman dijo Romero cuando pasamos sin detenernos frente a un edificio de ocho plantas aparentemente vacío se me encogió el estómago no mire para atrás hombre me regañó Romero y seguimos caminando dos cuadras más adelante había un bar abierto Romero me empeñó hasta la puerta me acompañó hasta la puerta dentro de un rato no sé cuánto él vendrá a tomarse un café mírelo con cuidado y después me dice siéntese y no se mueva lo vendré a buscar cuando oscurezca un poco estúpidamente nos dimos la mano al despedirnos ¿ha traído algún libro para leer? sí dije hasta luego entonces hasta luego entonces y piense que han pasado más de 20 años desde los ventanales del bar se veía el mar y el cielo muy azul y unas pocas barcas de pescadores faenando cerca de la costa pedí un café con leche e intenté no distraerme el bar estaba casi vacío una mujer leía una revista sentada en una mesa y dos hombres hablaban con el con el que atendía la barra abrí mi libro la obra completa de Bruno Schultz traducida por Juan Carlos Vidal intenté leer al cabo de varias páginas me di cuenta que no entendía nada leía pero las palabras pasaban como escarabajos incomprensibles nadie entraba al bar nadie se movía el tiempo parecía detenido empecé a sentirme mal en el mar las barcas de pesca de pronto se transfiguraron en veleros la línea de la playa era gris y uniforme y muy de tanto en tanto veía gente que caminaba o ciclistas que optaban por pedalear sobre la gran vereda vacía pedí una botella de agua mineral entonces llegó Ramírez Hoffman y se sentó junto al ventanal a tres mesas de distancia lo encontré envejecido tanto como seguramente lo estaba yo pero no él había envejecido mucho más estaba más gordo más arrugado por lo menos aparentaba diez años más que yo pensé cuando en realidad solo era tres años mayor miraba el mar y fumaba igual que yo descubrí con alarma y apagué el cigarrillo y hice como que leía las palabras de Bruno Schulz adquirieron por un instante una dimensión monstruosa casi insoportable cuando volvió a mirar a Ramírez Hoffman este se había puesto de perfil pensé que parecía un tipo duro como solo pueden serlo y solo pasados los 40 algunos latinoamericanos una dureza tan diferente de la que los europeos de la de los europeos norteamericanos una dureza triste e irremediable pero Ramírez Hoffman no parecía triste y allí radicaba precisamente la tristeza infinita parecía adulto pero no era adulto lo supe de inmediato parecía dueño de sí mismo y a su manera y dentro de su ley cualquiera que fuera era más dueño de sí mismo que todos los que estábamos en aquel bar silencioso era más dueño de sí mismo que muchos de los que caminaban en este momento por las calles de Lloret o trabajaban preparando la inminente temporada turística era duro y no tenía nada o tenía muy poco y no parecía darle demasiada importancia parecía estar pasando una mala racha tenía la cara de los tipos que saben esperar sin perder los nervios o ponerse a soñar no parecía un poeta no parecía un ex oficial de la fuerza aérea chilena no parecía un asesino de leyenda no parecía el tipo que había volado a la Antártida para escribir un poema en el aire ni de lejos se marchó cuando empezaba a anochecer de pronto me sentí con hambre y feliz pedí pan con tomate y jamón serrano y una cerveza sin alcohol al cabo de un rato llegó Romero y nos marchamos al principio pareció que nos alejábamos del edificio de Ramírez Hoffman pero en realidad solo dimos un rodeo es él preguntó Romero si le dije sin ninguna duda sin ninguna duda iba a añadir algo más pero Romero apuró el paso el edificio de Ramírez Hoffman se recortó contra el cielo iluminado por la luna singular distinto de los demás edificios que ante él parecían difuminarse desvanecerse tocado por una vara mágica que surgía del año 1973 Romero me señaló el banco de un parque espéreme aquí dijo lo va a matar el banco estaba en un discreto rincón en penumbra en penumbras la cara de Romero hizo un gesto que no pude ver espéreme aquí o váyase a la estación de Blanes y coja el primer tren no lo mate por favor ese hombre ya no le puede hacer mal a nadie dije eso usted no lo puede saber dijo Romero ni yo tampoco no le puede hacer daño a nadie dije en el fondo no lo creía claro que podía hacer daño todos podíamos hacer daño ahora vuelvo dijo Romero me quedé sentado mirando los arbustos oscuros mientras escuchaba el ruido de las pisadas de Romero que se alejaba 20 minutos después regresó debajo del brazo traía una carpeta con papeles vámonos dijo tomamos el autobús que que enlaza a Lloret con la estación de Blanes y luego el tren a Barcelona no hablamos hasta llegar a la estación de Plaza Cataluña Romero me acompañó hasta mi casa allí me entregó un sobre por las molestias dijo ¿qué va a hacer usted? me vuelvo esta misma noche a París tengo vuelo a las 12 dijo suspiré o bufé qué asunto más feo dije por decir algo claro dijo Romero ha sido un asunto de chilenos lo miré allí de pie en medio del portal Romero sonreía debía andar por los 60 años cuídate Bolaño dijo finalmente y se marchó Epílogo para Monstruos algunos personajes Marcos Ricardo Alarcón Chamizo Arequipa 1910 Arequipa 1977 poeta músico pintor escultor y matemático aficionado Susi D'Amato Buenos Aires 1935 París 2001 Poetisa argentina amiga de Luz Mendiluce acabó sus días vendiendo artesanías latinoamericanas en la capital de Francia Duquesa de Bagamontes Córdoba 1993 Madrid 1957 Duquesa y cordobesa y punto sus amantes platónicos se contaron por cientos problemas de orina y honor y honor y honor y honor y honor y honor en la vejez buena jardinera Pedro Barbero Móstoles 1934 Madrid 1998 Secretario amante y confidente de Luz Mendiluce El Miguel Hernández de la derecha populista autor de sonetos proletarios Gabino Barreda Hermosillo 1908 Los Ángeles 1989 Arquitecto de renombre empezó como stalinista y terminó como salinista Tatiana Tatiana von Beck Ariahola Santiago 1950 Santiago 2011 feminista galerista periodista escultora conceptual una de las animadoras de la vida cultural chilena Luis Luis Enrique Belmar Buenos Aires 1867 Buenos Aires 1940 crítico literario aseguró que Macedonio Fernández no valía un pimiento un pimiento crítico encarnizado de Eldemira Thompson Hugo Bossi Buenos Aires 1920 Buenos Aires 1991 arquitecto autor de los proyectos del museo hotel inspirados según propia confesión en sus años de intenso de interno en un colegio de jesuitas de la provincia de Buenos Aires el museo hotel además de servir como museo abierto al público y como residencia para artistas sin recursos debía tener varias canchas deportivas subterráneas una pista de ciclismo un cine dos teatros una capilla un supermercado y una pequeña y discreta estación de policía Jack Brook New Jersey 1950 Los Ángeles 1990 tratante de obras de arte relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero reclamador y transformista en sus ratos libres Mauricio Cáceres Tres Arroyos 1925 Buenos Aires 1996 segundo marido de Luz Mendiluce popularmente conocido como el Martín Fierro del Apocalipsis durante un tiempo director de letras criollas Florencio Capó Concepción 1920 Santiago 1995 amigo y confidente de Pedro González Carrera aunque lo aunque lo quería nunca pudo comprender su fama póstuma Dan Carmín Los Ángeles 1958 Los Ángeles 1986 actor de cine porno superdotado su pene medía 28 centímetros tenía los ojos más azules de la profesión trabajó en varias películas de Adolfo Pantoliano Aldo Carrosone Buenos Aires 1993 Buenos Aires 1982 filósofo epicurio y secretario particular de Adelmira Thompson Adelmiro Adelmiro Carrosone Buenos Aires 1940 Madrid 2027 hijo único de Adolfo de Aldo Carrosone estaba predestinado a llamarse Adolfo por Adolfo Hitler pero la única pero a última hora su madre en un gesto de sagrada amistad le puso el nombre de su jefa y benefactora fue un muchacho permanentemente asombrado y a rachas feliz trabajó como secretario de la familia Mendiluce John Castellano Móvil 1950 Selma 2021 escritor norteamericano llamado por argentino yafino el Duz de Alabama Enzo Raúl Castiglioni Buenos Aires 1940 Buenos Aires 2002 jefe de la Barra Brava de Boca Juniors su entrada en prisión encumbró a la jefatura a la jefatura a Ítalo Schiaffino lo más parecido a una rata según algunos de sus contemporáneos mezcla de rata y pavo según otros un pobre desgraciado en opinión de sus familiares Juan Cerniakowski Valdivia 1943 El Salvador 1984 Poeta y guerrillero panamericano Sobrino en segundo grado del general soviético Ival Cerniakowski Artur Gran Nueva Orleans 1947 Los Ángeles 1989 Poeta Autor de varios libros de valor entre ellos El cielo de los homosexuales y la disciplina de los niños Preguntaba a los bajos fondos y las personas de mal vivir como una forma de suicidio Otros fuman tres paquetes de cigarrillos al día Eugenio Eugenio Entrescu Bacau Rumania 1905 Kishinev Ucrania 1944 General Rumano Durante la segunda guerra mundial se distinguió en la tomada de Odessa el sitio de Sebastopol la batalla de Stalingrado su miembro viril erecto medía exactamente 30 centímetros Dos más que el del actor pornos Dan Carmín Fue jefe de la vigésima división de la primera de la catorce catorceava división y del tercer cuerpo de infantería Sus soldados lo crucificaron en una aldea cercana a Kishinev Antilio Franchetti Buenos Aires 1919 Buenos Aires 1990 Pintor involucrado en la habitación de Po Percio de la Fuente Buenos Aires 1928 Buenos Aires 1994 Coronel y eminente semiólogo argentino Honesto García Buenos Aires 1950 Buenos Aires 2013 Antiguo matón y jefe de la barra brava de Boca Murió en la mendicidad cantando tangos a gritos llorando y cagándose en los pantalones de una calle perdida de Villa de Voto Martín García Los Ángeles Chile 1942 Perpignan 1989 Poeta y traductor chileno Su taller de literatura en la Facultad de Medicina de Concepción era una de las cosas más sórdidas del mundo Estaba a dos pasos pasillo en medio del anfiteatro en donde los estudiantes diseccionaban cadáveres María Teresa Greco New Jersey 1936 Orlando 2004 Segunda mujer de Argentino Chafino Según testimonios presenciales era flaca huesuda alta una suerte de fantasma o de encarnación de la voluntad Benzelão Hassel Pando Uruguay 1900 Montevideo 1958 Dramaturgo Autor de Las guerras domésticas de América Cómo ser hombre La ferocidad Argentinas en París Entre otras piezas que en su época cosecharon aplausos de teatros de Buenos Aires Montevideo Santiago de Chile Otto Haushofer Berlín 1871 Berlín 1945 Filósofo nazi Padrino de Luz Mendiluz y padre de varias teorías descabelladas la tierra hueca el universo sólido las civilizaciones primigenias la tribu la tribu aria interplanetaria se suicidó después de ser violado por tres soldados sus vecos borrachos Antonio Lacouture Buenos Aires 1943 Buenos Aires 1999 Militar argentino ganó la guerra contra la subversión Perdió la guerra de las Malvinas experto en aplicar el submarino y la picana eléctrica inventó un juego con ratones sus prisioneras temblaban al reconocer su voz obtuvo varias medallas Julio César Lacouture Buenos Aires 1927 Buenos Aires 1984 primer marido de Luz Mendiluce autor de autor de autor de autor de una oda a San Martín y de una oda a O'Higgins que ganaron sendos premios municipales Juan José Laza Mardones poeta cubano que vive en el misterio se conocen poemas sueltos un intento un invento de Ernesto Pérez Mazón Philippe Le Mercier Nevers 1915 Buenos Aires 1984 pintor paisajista francés y editor póstumo de Ignacio Zubieta Juan Carlos Valentini Buenos Aires 1945 Buenos Aires 2008 antiguo jefe de Barra Brava terminó sus días como funcionario del gobierno federal Carola Leiva Mar del Plata 1945 Mar del Plata 2018 batiza argentina seguidora del Demira Thompson y Luz Mendiluce Susana Lescano La Finur Buenos Aires 1867 Buenos Aires 1949 Animadora desde su Salón Literario de la Vida Cultural Bonaerense Marcus Long Pitchburg 1928 Phoenix 1989 Cuenta cuya obra se parece sucesivamente a la de Charles Olson Robert Lowell W.S. Merwin Kenneth Resrod y Lawrence Ferligetti profesor de literatura padre de Rocky Long Cecilio Macanuck Concepción 1956 Santiago 2021 Escritor de una obra curiosa propensa a los detalles y a las atmósferas cargadas son gran predicamento tanto en los lectores como en la crítica hasta los 33 años trabajó como dependiente de una zambatería Berta Mancho Morazán Buenos Aires 1960 Mar del Plata 2029 Ilustradora aficionada y sobrina del doctor Morazán de quien se dice fue amante también fue amante de Argentino Shafino muchacha de carácter impersensible su relación con estos personajes la llevó al manicomio y a varios intentos de suicidio el doctor Morazán gustaba gustaba atarla a la cama o a una silla Argentino Shafino prefería las más tradicionales bofetadas o apagar cigarrillos en sus brazos y piernas también fue amante de Escótica Bello y ocasionalmente de ocho o nueve miembros de la vieja guardia de la barra brava de Boca Morazán siempre dijo quererla como una hija Alfredo de María México de F 1962 Villaviciosa 2022 escritor de ciencia ficción durante dos interminables durante dos interminables años vecino de Gustavo Borda en Los Ángeles desapareció en Villaviciosa un pueblo de asesinos del estado de Sonora Pedro de Medina Guadalajara 1920 México de F 1989 novelista mexicano de temas revolucionarios y campesinos Sebastián Mendiluce Buenos Aires 1874 Buenos Aires 1940 Leonardo Argentino esposo del Demira Thompson Carlos Enrique Morazán Buenos Aires 1940 Buenos Aires 2004 Jefe de la barra brava de Boca a la muerte de Ítalo Chafino y rendido admirador de su hermano pequeño argentino doctor en parapsicología Elizabeth Moreno Miami 1974 Miami 2040 Camarera de un café cubano tercera y última esposa de argentino Chafino Adolfo Pantoliano Vallejo California 1945 Los Ángeles 1986 director y productor de cine pornográfico Obras Conejos Calientes Métemelo por el culo Los Ex-Presidiarios Los Ex-Presidiarios y la quinceañera Cachonda de 3 en 3 Alien vs Karina entre otras Agustín Pérez Agustín Pérez Heredia Buenos Aires 1935 Buenos Aires 2005 Fascista argentino relacionado con el deporte Jorge Esteban Petrovich Buenos Aires 1960 Buenos Aires 2027 Escritor de tres novelas de carácter bélico centradas en las Malvinas Posteriormente Locutor de radio y televisión Jules Arbert Ramí Rouen 1910 París 1995 Poeta francés multilaboreado Funcionario del gobierno de Petain Revisionista Traductor ocasional y vocacional de inglés y español Diputado Filósofo en sus ratos libres Mecenas Creador del club de los mandarines Julián Rico Anaya Junín 1942 Buenos Aires 1998 Autor nacionalista argentino de tendencia ultracatólica Balduin Rocha Los Ángeles 1999 Laguna Beach 2017 Mató a Rory Long armado con un fusil de asalto Tres minutos después murió acribillado por sus cuerdaespaldas Albert Abel Romero Puerto Montt 1940 Santiago 2013 Ex policía chileno largo tiempo en el exilio Su regreso levantó una exitosa empresa de pompas fúnebres de pompas fúnebres Etienne de Saint Etienne Lyon 1920 París 1999 Filósofo y historiador revisionista francés fundador de la revista de historia contemporánea Claudia Saldaña Rosario 1955 Rosario 1976 Poetiza Argentina Inédita Asesinada por los militares Jimena San Diego Buenos Aires 1870 París 1938 Versión fosilizada y gauchesca de Nina de Villard Luz Antino San Bernardino 1940 San Bernardino 2006 Agente de Libertad Vigilada de John Lee Brook Según algunos Brook entre ellos un santo Según otros un cínico hijo de puta Germán Scott y Cabello Buenos Aires 1956 Buenos Aires 2017 Lugarteniente del doctor Morazán y admirador incondicional de argentinos y afino André Thibault New York 1880 Peringo 1945 Filósofo maurrasiano lo fusiló un grupo de partizanos del Perigord Perigord Alcides Urrutia pintor cubano del que carece de más datos del que se carece de más datos probablemente visitante de las cárceles de Castro Un invento de Ernesto Pérez Mazón Tito Vázquez Rosario 1895 1895 río de janeiro 1957 músico argentino autor de dos sinfonías varias piezas de cámara tres himnos una marcha fúnebre una sonatina y ocho tangos que le permitieron vivir con decoro sus últimos días Arturo Velasco Buenos Aires 1921 París 1983 pintor argentino empezó como simbolista y terminó imitando a Lepard María Venegas nacimiento 1955 Concepción 1973 Poetisa chilena asesinada por la dictadura Magdalena Venegas nacimiento 1955 Concepción 1973 Poetisa chilena hermana gemela de la anterior asesinada por la dictadura Susie Webster Berkeley 1960 Los Ángeles 1983 Actriz de cine porno Trabajó en varias películas de Adolfo Pantoliano Curcio Zabaleta Santiago 1951 Viña del Mar 2011 Capitán retirado de la FACH Monge seglar Autor de libros bucólicos y ecologistas Augusto Zamora San Luis Potosí 1919 México DF 1969 Cultivó la literatura realista-socialista aunque a escondidas escribía poemas surrealistas Fue homosexual aunque casi toda su vida tuvo que fingir ser un macho Durante más de 20 años consiguió que sus compañeros creyeran que sabía ruso dio la luz dio la luz en octubre del 68 en un calabozo de Lecumberri murió en la calle de un ataque al corazón un mes después de salir de la cárcel Algunas editoriales revistas Lugares El Águila Herida Editorial fundada por Luz Mendiluce Amanecer en California Revista de la Hermandad Aria La Argentina Moderna Revista mensual fundada por Edelmira Thompson y dirigida en su primera época por Aldo Carrosone Blanco y Negro Editorial Argentina de extrema derecha Candil Sureño Editorial fundada por Edelmira Thompson 1920-1946 Nunca dio un duro de beneficio La Castaña Editorial Argentina especializada en la difusión de cancioneros y autores populares El Círculo Interno Revista de la Hermandad Aria Ciudad en Llamas Editorial de Poesía de Macón El Club de los Mandarines Grupo metafísico y literario creado por Jules Albert Rami Command Revista de Juegos de Simulación Militar en donde colaboró Harry Sibelius La Comuna Aria Naturalista fundada 1967 por segundo José Heredia en una finca cercana a Calabozo Guaneo y en donde recaló por unos pocos días Franz Huico junto con otros jóvenes artistas venezolanos vagamente arios Convoca Revista fundada por Italo Schaffino 1976 1983 Corazón de Hierro Revista nazi chilena que sobrevivió algunos años no en una base submarina de la Antártida como hubieran deseado sus ardientes impulsores sino en Punta Arenas El Cuarto Reiche Argentino Sin duda una de las empresas editoriales más extrañas bizarras y obstinadas de cuantas se han dado en el continente americano tierra abonada para empresas al borde de la locura la legalidad y la simpleza su singladura comenzó en el punto álgido de los juicios de Nuremberg y oportunamente el primer número estuvo dedicado íntegramente a rebatir la legalidad de estos en el segundo número junto a traducciones de autores alemanes perfectamente olvidables entre los que se cuenta un poema a las gardenias de Valdur von Schirach jefe de las juventudes criterianas y a la sazón juzgado en Nuremberg por crímenes contra la humanidad el lector curioso puede encontrar tres textos de prosa varia de Ernst Jünger el tercer y cuarto número insiste en el tema de los juicios y presenta una breve antología de poetas bonaerenses conspicuamente falangistas o peronistas el quinto número dedica todas sus páginas 100 a la advertencia razonada sobre el peligro bolchevique el único real que amenaza a Europa desde el fin de la primera guerra mundial el sexto propone un giro estilístico está dedicado al viejo Buenos Aires a los barrios al puerto al río a las tradiciones al folclor el séptimo en un arrebato anticipatorio está dedicado a Buenos Aires del futuro tanto en su aspecto urbanístico apartado del que se encarga el joven arquitecto Hugo Bossi con los primeros vislumbres de una originalidad implacable que más tarde lo haría mundialmente famoso como sociólogo como sociológico económico y político el octavo número pone los pies en la tierra nuevamente y se dedica íntegro a denunciar las falacias de Nuremberg y de la prensa enclava de la plutocracia judía el noveno vuelve a la literatura bajo el epígrafe la literatura europea hoy en día visita a Abuelo de Pájaro las obras de poetas y escritores franceses alemanes italianos españoles rumanos suizos lituanos eslovacos húngaros belgas letones y daneses el décimo número no pudo salir por orden de la policía la revista es puesta fuera de la ley y se transforma en empresa editorial algunos de sus libros aparecen con el sello del cuarto reich argentino otros la mayoría no su singladura errática continuó hasta el año 2001 nunca se supo quién la dirigía las fabulosas aventuras de la nación blanca revista de la hermandad aria el faro poético literario revista sevillana 1934 1944 el general revista de juegos de simulación militar en donde colaboró harry sibelius el hotel de los bravos revista de la hermandad aria iglesia carismática de los cristianos de california congregación religiosa fundada por rory long en 1984 revista de los mártires verdaderos de américa congregación religiosa en la que rory long fue predicador jardín de acero revista de la hermandad aria letras criollas revista bimensual fundada por edelmira thompson 1948 1979 fue dirigida por juan y luz mendiluce y dio ocasión a más de una papelea fraterna literatura entre rejas revista de la hermandad aria pensamiento e historia revista chilena especializada en sus primeros números en artículos y ensayos de carácter geopolítico y de historia militar europea y americana durante la dirección de gunther fluchler sin duda la más rica y ambiciosa se intentó lanzar el mercado con éxito desparejo desparejo cuando no es caso a una serie de novelistas y cuentistas germanos chilenos axel exelrod basilio rodríguez de la mata hernán cueto bauer otto munsen rodolfo ornesto gruber etcétera que a la postre resultó un sonado fracaso solo dos de ellos persistieron en el empeño literario pasados los 25 años y uno lo hizo escribiendo directamente en alemán y en y en alemania naturalmente a su primer director jc hoffler se debe una historia abierta de la segunda guerra mundial seguida de una historia secreta de la segunda guerra mundial amén de la primera traducción seria al español de la poesía selecta de valdur von schirach berner mendez minor director de 1979 a 1980 un futurista furibundo que acabó a puñetazos con el consejo de reacción y con los promotores económicos de la revista es el autor de la controvertida noticias fidedignas del teniente ramírez hoffman quien un día fue leída por amigos y enemigos como una tomadura de pelo monumental rayana rayana en la esquizofrenia gunther furler el tercer director 1980 a 1989 es el autor de una monumental historia de la guerra del pacífico sobre el conflicto bélico de 1879 entre chile y la alianza peru boliviana peruano boliviana libro de intención totalizadora 740 páginas en donde se describen con minucia desde los uniformes de ambos bandos hasta los planes de batalla estratégicos operacionales y tácticos este magno empeño no será ajeno al premio nacional de literatura que en 1997 coronó la labor de historiador de Fuchler sin duda el director editor más respetado de cuantos pasaron por la revista con Carl Haines Reed le se indica el periodo más abiertamente revisionista fue influido por el pensamiento y las teorías del filósofo francés Etienne de Saint-Etienne el controvertido profesor de la universidad de Lyon que intentó demostrar científicamente valiéndose para ello hasta de dudosos permisos de apertura de carnicerías kosher que durante la segunda guerra mundial murieron solo 300.000 judíos en la globalidad de los campos de concentración siguiendo a Saint-Etienne la obra de Reed es una serie miscelánea de artículos peregrinos en donde el sistema enumerativo histórico matemático llega a sus últimas consecuencias el declive que ya anticipaba Reed se materializa finalmente con Antonio Capistrano 1998 a 2003 poeta de estilo georgiano georgiano ligado en otro tiempo a la revista literaria del hemisferio sur del que lo más que se puede decirse es que fue un administrador eficiente a principios del siglo 21 ya no hay dinero ni entusiasmo germano chileno y los incondicionales prosiguen la lucha en las autopistas informáticas Pistola Negra editorial de Río de Janeiro especializada en novela policíaca y que permitió publicar a muchos y variados escritores brasileños Poesía Viva revista literaria de Cartagena España 1938 a 1947 Rebeldes Blancos revista de la hermandad Aria revista literaria del hemisferio sur contemporánea de la revista pensamiento e historia la aventura a la que se lanzaron Ezequiel Arancibia y Juan Herring Lazo pretendió ser además de una alternativa la respuesta de los chilenistas a los germanistas en el planteamiento de la cuestión que se hicieron Arancibia y Herring Lazo los de pensamiento ocupaban la parcela alemana nacionalsocialista mientras los que pensaban mientras los que pensaba aglutinar hemisferio sur ocuparían el papel del fascio un fascio italiano un fascismo italiano esteticista y bravucón en el lado de Arancibia y un fascismo español católico y falangista José Antoniano y anticapitalista en el lado de Herring políticamente siempre estuvieron con Pinochet al que sin embargo al que sin embargo no ahorraron críticas internas sobre todo en su faceta económica literariamente solo admiraban a Pedro González Carrera de quien editaron su obra completa no desdeñaron como los germanistas de pensamiento a historia a Pablo Neruda y a Pablo de Roca de quienes estudiaron metódicamente su verso libre largo de respiración poderosa y a quienes pusieron en numerosas ocasiones como ejemplos de poesía combativa solo había que cambiar algunos nombres Mussolini en vez de Stalin Stalin en vez de Trotsky reajustar ligeramente adjetivos variar sustantivos y ya estaba preparado el modelo ideal de poema panfleto que por necesaria higiene histórica preconizaron pero al que nunca por otra parte entronizaron en el sitial más elevado de la expresión poética execraron en cambio de la poesía de Nicanor Parra y Enrique Lin por considerarla hueca y decadente despiadada y desesperanzada fueron excelentes traductores e introdujeron en Chile la obra que muchos poetas desconocidos del cambio de la lengua inglesa alemana francesa italiana portuguesa rumana flamenca sueca e incluso africaner Arancillo viajó varias veces a Sudáfrica y según sus amigos con eso y un buen diccionario tuvo suficiente para aprender el idioma durante la primera época intentaron promocionar solo a creadores afines tanto en lo político como en lo literario y mantuvieron una actitud belicista frente al resto de tendencias promovieron recitales y encuentros en las provincias incluso las más alejadas y carentes de tradición literaria en donde las tasas de analfabetismo hubieran hecho retroceder a otros menos entusiastas fundaron el premio de poesía hemisferio sur que en sucesivas estas etapas ganaron Jering Lazo Demetrio Iglesias Luis Goyeneche Jaro Héctor Cruz y Pablo San Juan entre otros intentaron dentro de la sociedad de escritores chilenos la creación de un fondo de pensiones para escritores ancianos y económicamente débiles iniciativa que la indiferencia general y el egoísmo del gremio condenó al fracaso la obra literaria de Arancibia está concentrada en tres pequeños volúmenes de poesía y en una monografía sobre Pedro González Carrera en el haber de Arancibia en su entusiasmo y curiosidad sin límites debe ponerse también su ya legendario viaje por Europa y Sudáfrica en busca del fantasmal Ramírez Hoffman Juan Jering Lazo es el autor de varios poemarios y piezas teatrales de suerte diversa así como de una trilogía novelística en donde se expone la gestión la gestación y nacimiento de una nueva sensibilidad americana basada en el amor en sus últimos años el frente de la revista intentó abrir esta a casi todos los escritores chilenos consiguiéndolo solo en parte obtuvo el premio nacional de literatura Luz Goyeneche Jaro tercer director de hemisferio sur y autor de más de 10 libros de poesía que vistos en conjunto no son más que variaciones del primero trató de proseguir la línea marcada por Jering con escaso éxito su etapa es sin duda la más mediocre de la revista Pablo San Juan discípulo de Arancilla y Gonzalista convencido intentó dar un golpe de timón y reconducir la nave hacia los viejos ideales aunque sin denunciar a la apertura a la apertura a otras voces a otras ideas que en ocasiones él mismo se encargaba de censurar y mutilar con los consiguientes altercados y malentendidos hizo desesperados esfuerzos por granjearse amigos pero solo obtuvo enemigos segundo round revista literaria y deportiva fundada y dirigida por segundo José Heredia y que reunió un amplio y por regla general malagradecido grupo de jóvenes escritores venezolanos strategy and tactics revista de juegos de simulación militar en donde colaboró Harry Sibelius Virginia Vargames revista de juego de simulación militar en donde colaboró Harry Sibelius algunos libros a de Zach Sonendestern Los Ángeles 2013 a papá de Delmira Thompson Buenos Aires 1909 el abogado de la crueldad de Pedro González Carrera Santiago 1980 las adoratrices invisibles de Carola Leiva Buenos Aires 1975 libro dedicado a Delmira Thompson y que en realidad no es más que un refrito de poemas de Luz Mendiluce El alma de la cascada de Mateo Aguirre Buenos Aires 1936 Amanecer de Rory Long Phoenix 1972 Las Amazonas de Daniela de Montecristo Buenos Aires 1966 Ana La Campesina Redimida de Eldemira Thompson Buenos Aires 1935 Libreto de Ópera Ana y los Guerreros de Mateo Aguirre Buenos Aires 1928 Anita de Zach Sodenstein Los Ángeles 2010 Antología de los mejores chistes de Argentina de Argentino Shafino Buenos Aires 1972 Años de lucha de un falangista americano en Europa de Jesús Fernández Gómez Buenos Aires 1975 Apocalipsis de Ciudad Fuerza de Gustavo Borda México de Efe 1999 El Árbol de los Ahorcados de Ernesto Pérez Mazón La Habana 1958 El Arca de Noé de Rory Long Los Ángeles 1980 El Ardor de la Juventud de Juan Mendi Luce Buenos Aires 1968 Atardecer en Puerto Alegre de Luis Fontaine Río de Janeiro 1964 El Avestruz de Argentino Shafino Buenos Aires 1988 El Barco de Hierro de Argentino Shafino Buenos Aires 1991 Brindis por los Muchachos de Ítalo Shafino Buenos Aires 1978 Las Brujas de Ernesto Pérez Mazón La Habana 1940 Los Caballeros del Arrepentimiento de Argentino Shafino Miami 2007 La Caída de Troya de J.M. Gil Topeca 1954 El Camino de la Gloria de Italo Shafino Buenos Aires 1972 Campeones de Argentino Shafino Buenos Aires 1978 Camping Calabozo de Franks Huicó Caracas 1970 Campos de Honor de Silvio Salvatico Buenos Aires 1936 Cancha de Béisbol de Silvio Salvatico Buenos Aires 1925 Candes Candes de Saxon Soderstein Los Ángeles 1990 Carlota Emperatriz de México de Irma Carrasco Obra de Teatro representada por primera vez en el Teatro Calderón de México DF 1950 Una casita en Napa de Saxon Soderstein Los Ángeles 1987 La Catedral de Cristal de Saxon Soderstein Los Ángeles 1995 Los Cifalópodos de Saxon Soderstein Los Ángeles 1999 Centro Fort Worth de Silvio Salvatico Buenos Aires 1927 El Cerebro en Llamas de Will Will Kilmartin de J.M.S. Hill Nueva York 1934 Los Chicos Novela Pornográfica de Ernesto Pérez Mazón escrita bajo el seudónimo de Abelardo de Rotterdam Nueva York 1976 Chimichurri de Argentino Chafino Buenos Aires 1991 El Clan del Estigma Sangriento de J.M. Hill Nueva York 1929 El Club del Ojo Avisor de J.M.S. Hill Nueva York 1931 La Colina de los Zopilotes de Irma Carrasco México DF 1952 Como Toros Bravos de Ítalo Chafino Buenos Aires 1975 Como un Huracán de Luz Mendiluce México DF 1964 Edición Definitiva Buenos Aires 1965 Con la Soga al Cuello de Curcio Zabaleta Santiago 1993 El Concilio de los Presidentes de Argentino Chafino Buenos Aires 1974 La Condesa de Bracamonte de Jesús Fernández Gómez Cali 1986 La Confesión de la Rosa de Segundo José Heredia Caracas 1958 El Control de los Mapas de Sack Soderstein Los Ángeles 1993 Conversación con Jim O'Brady de Jim O'Bannon Chicago 1974 Corazones Rancios y Corazones Jóvenes de Julián Rico Anaya Buenos Aires 1978 Correspondencia de Pedro González Carrera Santiago 1982 Cosmogonía del Nuevo Orden de Jesús Fernández Gómez Buenos Aires 1977 Criaturas del Mundo de Eldemira Thompson París 1922 Crímenes sin Resolver en Ciudad Fuerza de Gustavo Borda México DF 1991 Crítica del Ser y a la Nada Volumen 1 de Luis Fontaine Río de Janeiro 1955 Crítica del Ser y a la Nada Volumen 2 de Luis Fontaine Río de Janeiro 1957 Crítica del Ser y a la Nada Volumen 3 de Luis Fontaine Río de Janeiro 1960 Crítica del Ser y a la Nada Volumen 4 de Luis Fontaine Río de Janeiro 1961 Crítica del Ser y a la Nada Volumen 5 de Luis Fontaine Río de Janeiro 1962 Cruz de Flores de Ignacio Zubieta Bogotá 1950 Cruz de Hierro de Ignacio Zubieta Bogotá 1959 El cuarto Rage de Denver de Sachs Odenstein Los Ángeles 2002 Cuatro poetas haitianos Miree Vallée Casimir von Hauptmann y Le Gaule de Max Miree Vallée Puerto Príncipe 1979 La cuestión judía en Europa de Luis Fontaine Río de Janeiro 1937 La dama francesa de Silvio Salvatico Buenos Aires 1949 El destino de la calle Pizarro de Andrés Cepeda Cepeda Arequipa 1960 Nueva edición corregida y aumentada Lima 1968 El destino de las mujeres de Irma Carrasco México de EFE 1933 Doce de Pedro González Carrera Cauquienes 1955 Dolor e Imagen de Silvio Salvatico Buenos Aires 1922 Don Juan Don Juan en la Habana de Ernesto Pérez Masson Miami 1979 Los Egoístas de Juan Mendiluce Buenos Aires 1940 Les Enfon de Edelmira Thompson París 1922 Entrevista con Juan Sauer Probable autoentrevista de Carlos Ramírez Hoffman Buenos Aires 1979 La escalera del cielo y del infierno de Jim O'Bannon Los Ángeles 1986 Las escaleras del incendio del poema de Jim O'Bannon Chicago 1973 Escritos en el aire colección de fotos de los poemas aéreos de Carlos Ramírez Hoffman publicado sin permiso del autor Santiago 1985 El espectáculo en el cielo de Argentino Chafino Buenos Aires 1974 Estamos hasta las pelotas Manifiesto de Argentino Chafino Buenos Aires 1973 La expedición maldita de JSM Hill Nueva York 1932 Ferrocarril y caballo de Silvio Salvático Buenos Aires 1925 Fervor de Edelmira Thompson Buenos Aires 1985 Poemas de juventud no incluidos en sus obras completas Filosofía del moblaje de Edgar Alain Poe en ensayos y críticas traducción de Julio Cortázar Una filosofía sencilla de Rory Long Los Ángeles 1987 Los Gangsters Murciélagos de Zack Southernstein Los Ángeles 2004 Geometría de Willie Schurholz Santiago 1980 Geometría 2 de Willie Schurholz Santiago 1983 Geometría 3 de Willie Schurholz Santiago 1984 Geometría 4 de Willie Schurholz Santiago 1986 Geometría 5 de Willie Schurholz Santiago 1988 Guerreros del Sur de Zack Southerstown Los Ángeles 2001 La habitación de Poe de Edelmira Thompson Buenos Aires 1944 Tuvo varias reediciones alguna traducción y desigual suerte La obra más importante de E.T. Una habitación en el trópico de Max von Hauptmann París 1973 Edición aumentada en Puerto Príncipe 1976 Hablando con América de Rory Long Los Ángeles 1992 Libro Compact Disc CD-ROM El Hijo de los Criminales de Guerra de Franz Sico Caracas 1967 Los hijos de Jim O'Brady en el Amanecer de América de Jim O'Bannon Los Ángeles 1993 Historia oída en el Delta de Argentina Chafilo Nueva Orleans 2013 Horas Argentinas de Edelmira Thompson Buenos Aires 1925 Horas de Europa de Edelmira Thompson Buenos Aires 1923 La Hora de la Juventud Manifiesta de Ítalo Chafino Buenos Aires 1969 Huellas en la Playa de Silvio Salvático Buenos Aires 1922 Iglesias y Cementerios de Europa de Edelmira Thompson Buenos Aires 1972 El Ingenio de los Mazones de Ernesto Pérez Mazón La Habana 1942 La Invasión de Chile de Argentino Chafino Buenos Aires 1973 Las Islas Las Islas que Se Hunden de Juan Bendiluce Buenos Aires 1986 Obra póstuma de JM El Ginete Argentino de Juan Bendiluce Buenos Aires 1960 Juan Diego de Irma Carrasco Obra de Teatro representada por primera vez en el Teatro Condesa de México de EFE 1948 La Juventud de Hierro de Argentino Chafino Buenos Aires 1974 Karma Explosión Estrilla Rante de John Lee Brooke Los Ángeles 1980 Los Ladrones de Huellas Digitales de JM Hill Nueva York 1935 La Llegada de Zach Sodersten Los Ángeles 1922 Novela póstuma Lucha de Contrarios de Luis Fontaine Río de Janeiro 1939 Luminosa Oscuridad de Juan Bendiluce Buenos Aires 1974 La Luna en sus ojos Pieza dramática de Irma Carrasco representada por primera vez en el Teatro Principal de Madrid en 1946 Manzanas en la Escalera de Jim O'Bannon Atlanta 1972 79 Los Mares y las Oficinas de Carlos Evia Montevideo 1979 Lo Mejor de Argentino Chafino de Argentino Chafino Buenos Aires 1989 Los Mejores Poemas de Jim O'Bannon de Jim O'Bannon Los Ángeles 1990 Memoria de un Argentino de Argentino Chafino Tampa Florida 2005 Memorias de un Libertario de Ernesto Pérez Mazón Nueva York 1977 Menclean Gedich de Franz Vico Caracas 1982 y Berlín 1990 Mi Ética de Silvio Salvatico Buenos Aires 1924 El Milagro de Peralvillo Pieza dramática de Irma Carrasco representada por primera vez en el Teatro Guadalupe de México de EFE 1951 Montevideanos y Bonaerenses de Carlos Sevilla Buenos Aires 1998 Motoristas de Franz Zicó Caracas 1965 La Muchachada de Puerto Argentino de Jorge Esteban Petrovich Buenos Aires 1984 Relato de aventuras bélicas e imaginarias La Mudita de Amado Couto Río de Janeiro 1987 El Mundo Salvaje de Rescoe Stewart de JMS Hill Nueva York 1932 El Mundo de las Serpientes de JMS Hill Nueva York 1928 El Nacimiento de Nueva Ciudad Fuerza de Gustavo Borda México de EFE 2005 Nada que Decir de Amado Couto Río de Janeiro 1978 La Nave Perdida de Betelgeuse de JMS Hill Nueva York 1936 Noche Insomne de Silvio Salvatico Buenos Aires 1921 La Noche de Macón La Noche de Macón de Jim O'Bannon Macón 1961 La Noche Serena de Burgos Pieza dramática de Irma Carrasco representada por primera vez en el Teatro Principal de Madrid en diciembre de 1940 No por Mucho Madrugar de Silvio Salvatico Buenos Aires 1929 Novelón de los Restaurantes de Buenos Aires de Argentino Chafino Buenos Aires 1987 Nuestro Amigo B de Sack Southerstown Los Ángeles 1996 Nueva York Revisitado de Jim O'Bannon Los Ángeles 1990 El Nuevo Manantial de Edelmira Thompson Buenos Aires 1931 Obras de T.R. Murchison Seattle 1994 Contiene casi todos los cuentos y artículos publicados por Murchison en diversas revistas de la Hermandad Los Ojos del Asesino de Silvio Salvatico Buenos Aires 1962 Ojos Tristes de Silvio Salvatico Buenos Aires 1929 Un País de Brisas de Max Mirebalé Puerto Príncipe 1971 Paletadas de Locos de Argentino Chafino Buenos Aires 1985 Palidezcan Los Lebreles de Ítalo Chafino Buenos Aires 1969 La Paradoja de la Nube de Irma Carrasco México D.F. 1934 El Pasío de la Muerte de John Lee Brook Los Ángeles 1995 Pedrito Saldaña de la Patagonia de Juan Mendiluce Buenos Aires 1970 La Terra Suerte de Silvio Salvatico Buenos Aires 1923 La Pintura Argentina de Luz Mendiluce Buenos Aires 1959 Poema Río de 1500 Poemas del Absoluto de Max Casimir Puerto Príncipe 1974 Poema Mecanicista de Silvio Salvatico Buenos Aires 1928 Poesías Completas 1 de Pedro González Carrera Santiago 1975 Poesías Completas 2 de Pedro González Carrera Santiago 1977 Poesías Completas de Edelmira Thompson Buenos Aires 2 tomos 1962 y 1979 Los Poetas Ocultos de Argentina Antología de Poesía Rara compilada y anotada por Federico González Cirujo Buenos Aires 1995 El Premio Jasón de Carlos Evia Montevideo 1989 La Primavera en Madrid de Juan Mendiluce Buenos Aires 1965 La Primera Gran República de Max Casimir Puerto Príncipe 1972 Recuerdos de un y Redento de Argentinos Yafino Buenos Aires 1984 Los Reductores de JMS Hill Nueva York 1933 Refundación de Voltaire de Luis Fontaine Río de Janeiro 1921 Refundación de Diderot de Luis Fontaine Río de Janeiro 1925 Refundación de Dallenberg de Luis Fontaine Río de Janeiro 1927 Refundación de Montesquieu de Luis Fontaine Río de Janeiro 1930 Refundación de Rousseau de Luis Fontaine Río de Janeiro 1932 Refundación de Hegel Seguida Seguida de una breve refutación de Marx y Feuerbach de Luis Fontaine Río de Janeiro de 1938 El Regalo de España de Irma Carrasco Madrid 1940 Regreso a Ciudad Fuerza de Gustavo Borda México de F 1925 Reivindicación de John Lee Brook y otros poemas de John Lee Brook y Los Ángeles 1975 Retablo de Volcanes de Irma Carrasco México de Efe 1934 Revolución de Zach Söderstein Los Ángeles 1991 El Río del Diablo de Mateo Aguirre Buenos Aires 1918 Los Ríos y Otros Poemas de Jim O'Bannon Los Ángeles 1991 Las Ruinas de Pueblo de Zach Söderstein Los Ángeles 1998 La Saga Early de J.M. Hill Nueva York 1926 Salud y Fuerza de Rory Long Los Ángeles 1984 San Martín Definitivo de Carlos Sevilla Montevideo 1972 El Sargento P de Segundo José Heredia Caracas 1955 Saturnal de Segundo José Heredia Caracas 1970 La Senda La Senda de los Bravos de Jim O'Bannon Atlanta 1966 Señales Nocturnas de Segundo José Heredia Caracas 1956 El Siglo que Sé que He Vivido de Delmira Thompson en colaboración con Aldo Carrossone Buenos Aires 1968 Los Simbas de Zack Sodersten Los Ángeles 2003 Sin Corazón de Ernesto Pérez Mazzon La Habana 1930 Sin Título Novela Póstuma de Zack Sodersten Los Ángeles 2023 Sobre la Estrella Pérdida de John Lee Brook Los Ángeles 1989 La Soledad de Argentino Chafino Buenos Aires 1987 Soledad de John Lee Brook Los Ángeles 1989 Sombras de Niños Perdidos de J.M. Hill J.M.S. Hill Nueva York 1930 La Sopa de los Pobres de Ernesto Pérez Mazzon La Habana 1965 El Sueño de Diana de Silvio Salvático Buenos Aires 1920 Tangos de Buenos Aires de Luz Mendiluce Buenos Aires 1953 La Tempestad y los Jóvenes de Mateo Aguirre Buenos Aires 1911 Terraauten Errat y Nanis de Argentino Chafino Buenos Aires 1996 El Tesoro de Argentino Chafino Miami Beach 2010 Tierra Sin Labrar de Jim O'Bannon Atlanta 1971 Toda Mi Vida Primera Autografía de Delmira Thompson Buenos Aires 1921 Tres Poemas a la Argentina de Silvio Salvático Buenos Aires 1923 El Triunfo de la Virtud o el Triunfo de Dios de Irma Carrasco Salamanca 1939 La Última Palabra de Amado Couto Río de Janeiro 1982 El Último Canal de Marte de JMS Hill Nueva York 1934 Los Vaqueros de la Caverna de JMS Hill Nueva York 1928 El Verdadero Hijo de Job de Harry Sibelius Nueva York 1996 Los Viajeros de la Nieve de JMS Hill Nueva York 1924 La Vida Tal Quales de Willie Schurholz bajo el seudónimo de Gaspar Hauser Santiago 1990 La Virgen de Asia de Irma Carrasco México DF 1954 Los Visitantes de Beta Centauro de JMS Hill Nueva York 1928 La Voz por Ti Marchita de Irma Carrasco México DF 1930 La Voz por Ti